Y ahora sí. No me he dado cuenta que seguía con la música. Llegué esa época de exámenes otra vez. Ahora será mucho más difícil. Lo más vale que vayas a estudiar a la biblioteca si no quieres catear. Yo creo que justo había subido el intelecto anoche, ¿no? Tipo, antes de irme. Con nadie va a subir la cosa esta. Voy a ir con este mago porque es de los que tengo más alto. A ver si lo voy terminando ya de una vez. Aunque el gordo este que arcano es porque capaz me sirve sacar a una persona de ese arcano. Va a terminarlo rápido. Vea, está más justicia. El luna. Justicia y luna. Tengo el uno de esos dos. Justicia ya tengo. Ok. Y luna. Ah, ok. Luna también tengo. Uy, man. Este gordo muerto, eh, hombre. Tengo que hablar con Fuca. Tengo que aclarar una cosa. Seguro que se ha acabado agotado tras la operación. Si era una idea que dedicarse el día a descansar. May, ¿qué era lo que están hablando estas madres, güey? No sé si es cierto. Como Mitsuru no está esta noche, no iremos a la Tartara. Descansa. No sé si es cierto. ¿Vas a darme órdenes? Oh, todo poderoso líder. Anda, se veloz, este madre. No te jode. Puedo ser igual de bueno que tú. May, pero este madre, ¿qué le pasa de repente? De repente todo come mierda, libeputa. Espera. No puedo escuchar de qué están hablando las madres. ¿Qué cariño está en su habitación? ¿Dónde mierda están? Entonces. Podría ir a la vara esta. En verdad. Voy a ir a bretear, creo ya. Creo que voy a ir a bretear. Todavía creo que me hace falta subir el encanto. Entonces me sirve. El encanto o el coraje. Uno de los dos me faltaba subir. No le puedo haber pagado más. Ah, no, ya lo había subido todo. Ok. Nuestro campus está bastante limpio y es muy nuevo. No era consciente de eso hasta que el club nos llevó de visita a otro instituto. Mis padres me contaron que reconstruyeron el inste después de una explosión hace 10 años. Pero tengo entendido que la explosión no fue la única razón. Por aquella época dejaron de venir muchos estudiantes de repente. ¿Será por eso? Por lo que pusieron de nuevo el edificio para empezar de cero. ¿Qué dices? ¿Crees que el Gecko cante en un lado oscuro? Tu ves muchas películas. No sé yo. ¿Saber qué fue la mierda que pasó? ¿O por qué explotó una bomba? ¿Qué putas he hecho en este juego? Bueno, en este en el colegio. Hablaremos sobre la era Heian. No me detendré mucho aquí, así que presta atención. En el año 794 se establece que el Heian Kyo en el 894. Se abolen... Ah, no, en el año. Ah, ok, na, na. Se abren las embajadas imperiales en China. Puede que esto entre en el examen de la semana que viene. Me da pereza. En fin, sigamos con el feudalismo. Atentos todos porque tienen que ver el origen de los samuráis. Te elijo a ti. Ay, qué hijo de puta. La ley que permitía la propiedad permanente de las tierras recién cultivadas sirvió de base para el desarrollo del feudalismo. Gracias a este decreto se cultivaron muchas tierras. Al mismo tiempo surgió un grave problema para los agricultores. ¿Reportes cuál era? Invasión, supongo. No, nada que ver. Disparidad social. El trabajo no termina después de arar la tierra. Pero cuesta mucho dinero construir vías fluviales y demás. Así que los agricultores con más rica sedutoridad pueden ganar más dinero ampliando sus tierras. Por otro lado... Los que no eran tan ricos no tenían más remedio que seguir siendo pobres. Así que así es la misma historia de siempre. Y eso es todo acerca del periodo Heian, ¿no? Ok. La avaricia es un pecado terrible. Por desgracia mis deseos me corroen y habrá aumentado el número de solicitudes que tengo. Me era increíblemente feliz que dedicasteis tiempo a completarlas. A ver, no hay nadie en el colegio. Nada más están los viejos de confidentes, mira. Ah, no, está el gordo también. ¿Pero por qué, puta, no sube el gordo? Supongo que tiene que llegar a cierto tiempo. Eh, pero dígame solicitudes. ¿Cuáles más hay? Una Onimaru Kunitsuna. Ah, no, es que eso ya lo sabe. Crea una persona nivel 23. Ya, ¿no? Llave azucarada. Puedes fusionar a Rey Frost, el monarca de las nieves, mira. Documento antiguo 3. Ok. ¡30.000 yenes! Un ramo de rosas. ¿Acaso es el ramo de rosas que pedí? Son preciosas. Gracias por este regalo tan bonito de corazón. Dicen que el lenguaje de las flores es el significado de un ramo. Depende de cuántos tallos haya. Porque este ramo significa Jane DeGar en otro momento. Ok. Ropa femenina de invierno. Ok. Chicle espiritual. Solo... Lleva algo que encuentres en el mar. Es un lugar llamado océano. Por desgracia no puedo abandonar mi puesto, como bien sabes. Si yo no necesito la oportunidad de visitar el océano, ¿podrías buscarme algo que me recuerda al mar? Ok, supongo. Objeto que te ha pedido. Una estrella de Belén. Cierta planta. Solo inferior a ella como estrella de Belén. No conozco más sobre el asunto. Sin estas ayudas, te recomiendo que le preguntes a alguien versado en plantas. Ve a darle de comer al gato. ¿Dónde? Hay un gato hambriento suelto. Parece que le cuesta encontrar comida y por eso no se ha alimentado. Podrías encontrar y dar de comer a la criatura. Ok. Calzado máxima seguridad. Escuchó una dama de casa decir algo bastante curioso. En el mundo de las compras por internet, esto es lo más popular ahora mismo. Calzado máxima de esa mierda. Me encantaría ver qué hace tan especiales esos zapatos. ¿Importaría traerme un par? Supongo. Un Taiyaki frío. ¿Puedo colar el Taiyaki que está frío a pesar de hacerse frito? Me encantaría probarlo. Merece el favor de traerme uno. Sombra rara número uno. A la sombra rara de Jabasha. La tercera sección de la tártaro. Ya vale una moneda rústica. Total de 150 cofres. Cuarto documento antiguo. Hito de fusión de personas. Total de 20 funciones. Total de 300 sombras. Medicamento potente. Creo que en el laboratorio de investigación llamada enfermería en tu centro de enseñanza. Los experimentos tanto científicos como sobrenaturales se realizan allí las 24 horas del día por el bien de la salud de la humanidad. Por lo visto, aparte de medicamentos convencionales, también se fabrican algunos potencialmente letales. Dicho esto, me gustaría que negociases con el maestro de enfermería y que me trajeras esa medicina potente. Muñecos de Jack Frost. Ah, bueno, tengo varios. Muñecos de Jack Frost en tu mundo. Me gustaría uno. Me corrijo tres, por favor. Uno para adorarlo, otro para exhibirlo y el último para promocionar la monada que es. Ok, creo que tengo dos Jack Frost. ¿Por qué me hace falta un Jack Frost? Nada más. ¿Veis banco de Ganesha? Nah, eso es baro. Aquí podía comprar algo, era nada más para pasar el rato. Era para pasar el rato. Sí. Ah, ¿y esto? Aquí nada más vende música. En la farmacia, bueno, en verdad me debería esperar a que pongan descuentos, digamos. ¡Pero, pero, pero! No, no, no. No, 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 pero, pero, ahí estaba la comida de gato. No sé dónde mierda estar gato, pero al menos aquí lo puedo comprar. Sí. Sí. El gato donde putas estará, ¿qué río o no? Mi hijo me ha dicho que hay una web muy siniestra en internet. Al parecer sirve para pedirle a alguien que se venga por ti. Hay agentes de venganza en línea. No sé muchos ordenadores, pero parece aterrador. De aquí me sale esto, es por algo. Estoy haciendo la isla. A ver. También yo me imagino que el gato se escucharía, ¿no? Se ha vuelto a acabar la conversación. No dejo de... No dejo de sudar. Es por el calor. Son sobres fríos. Este maje sigue aquí, güey. Con esta profe. Está sudando mucho, pero normalmente no es así. Este tipo de tío suele ser popular con las mujeres más mayores que trabajan aquí. Todo el mundo recuerda su cara. La verdad es que me sorprendió. Increíble cuánta gente lo saludan en las tiendas. Ahí está maje, capaz de puedo comprar. ¿Cuál era la flor que me había dicho la hijueputa de esto? En el mar. Estrella de Belén. Creo que no tiene, ¿no? Romo de rosas, bonsai. Many cactus, arromo, si no. ¿Dónde más puede estar? Aquí solo hay zanates de esos hediondos. Ah, a ver, aquí está el gato. No, qué pecado. Tiene pinta de estar muy débil. Parece que tiene hambre. Debería darle comida de gato, sí. El gato ronronea enérgicamente. Parece feliz. Puede que el gato se sienta mejor si vuelvo mañana y le he de comer otra vez. Ok. Voy a comprar toda la puta comida de gato que pueda. Ahí vamos, básicamente. Pero agarra la mierda que está aquí. Elincuente lánguido. Yo solo vengo aquí a hablar de chorradas con mis colegas. Esos tres frikis son los únicos que buscan sacar algo. Que se compren la vida. Al parecer los tres frikis esos han estado metiendo las narices aquí. Imagino que buscan información de la buena. Cosa que... Cosa de las que... Cosa de las que no te enteras en el día a día. Salón de Mahong al con rojo. En la mente se respira tensión y humo de cigarrillo. Es oscuro. ¿Qué será? ¿Será? Se llama el lugar directamente. En el centro comercial quizá... No hay otro lugar para comprar flores aquí. ¿Qué es ese? Ah, bueno. El maestro será que... Ah, no. Está cerrado. Vean. Según los espíritus volveremos el 22 de julio. Ok. Suspendida y suspendida. Jue puta. Qué picha. Y hum... 18 de julio. Voy a comprar más comida para gato. Voy a comprar 10. No sé cuánto voy a ocupar, pero así... Así sí, bien. El santuario y algo más. Uno podía rezar aquí, creo, ¿no? Me suena. Por eso solo era en el 5. Me suena que habían dicho que no podía rezar aquí. Futuro de la relación sin yenes. ¿Debería pasar el día aquí y sacar una...? No. Espere. Quiero ver si aquí puedo comprar algo. ¿Qué era lo otro que me había pedido la madre? Calzado de máxima seguridad. Taiyaki frío. Taiyaki, taiyaki. Taiyaki. Ahorita dónde mierda se consigue eso, man. Y esto todavía no tiene nada. Taiyaki frío. Boles de ternera. Y lo de esta tienda ya me había pedido, pero no creo. Takoyaki, no, es distinto eso. Lo que yo quiero es un taiyaki. No, está... Ahora... Igual le voy a comprar 5, no está mal. Pero está ahora 100 de vida. Vamos a pasar el día con los señores estos. O sea, un toquecillo el vínculo. O sea, un toquecillo. ¿Te sientes mejor? Aún hay tiempo hasta la próxima luna llena y me gustaría, aunque me gustaría poder decirte que te lo tomes con calma, los exámenes finales empiezan el lunes, así que quiero que te pides si te centres en estudiar, todavía queda rato, man, relájese. Voy a ir a donde está man, para que me vaya dando recompensas. Con cada una de las solicitudes que completas, mi curiosidad por este mundo crece más y más. Ha surgido en mi interior el impulso de investigarlo yo mismo. Me gustaría pedirte que me acompañes a varias ubicaciones. Me gustaría que me llegaras por el Centro Comercial Pablonia. Si tienes tiempo, búscame mientras el sol esté brillando. Salías con Elizabeth. A medida que vayas completando solicitudes, Elizabeth empezará a pedirte que la acompañes a diferentes lugares. Puedes acompañarla en cualquier momento del día. Cuando quedes con Elizabeth, el tiempo no transcurre, así que no tienes que preocuparte de planificar tu vida en torno a ella. Ah, ok. Las solicitudes. Pero ya le di... Tengo que darle varias veces de comer al gato, me imagino, ¿no? Porque esto ya lo hice. Ok. Mis más sinceras disculpas, pero preferiría que me invitaras durante el día. Ah, bueno. Se me cuida. Si tienes asuntos referentes a personas, visita la habitación Terzopelo. No obstante, puedes hablar conmigo aquí para lo referente a mis solicitudes. Ok. No, ahí está bien. Voy a ver si este madre tiene... Tiene ya algo que decirme, que parece que sí. Nota web de seguridad. Una nota con el enlace de un sitio web con videos de derribos enemigos. Entonces, denme esta vara. Nota de la web de venganza. Ok. Joder, no se me cuida. El diamante que sale ahí son los baños. Ah, es cierto. Aquí está la divina. Permíteme que te ofrezca una nueva lectura acorde a la luz inusual que albergas en tu interior. Lectura de azar. Lectura de alma. Joder, puta, pero me cobra todo. No, no. Luego, luego. Se me cuida. Joder, puta, cobra demasiado. Seguro. Como la otra que pedía cien mil yenes solo para empezar la cuesta. La hija de mil puta esa. Pero aquí en las afueras no hay nada, ¿no? Pero todo me manda a otro lado. Sí. Voy a pasar el día con estos. Bueno, la noche. Y yo creo que sí, porque... De ataque. Ella también. ¿Qué es lo que...? ¿Necesitas algo? Ahora que caigo, Elizabeth me pidió conseguirle un mojito en específico. Una estrella de Belén. ¿Te refieres al adorno que se pone arriba del árbol, no? ¿Para qué necesitas eso? Si no me equivoco, no tiene que ver con un adorno. Un tipo de planta a la que llaman estrella de Belén. Espero un momento de revisarlo. Flor de Pascua. Creo que lo que buscas es una flor de Pascua. Se suele vender en Navidad, así que ahora va a ser difícil encontrarla... Así que va a ser difícil encontrarla en tiendas. Tiene alguna suministración, toma. Parece maravilloso que Kirillou esté tan volcada en la causa. Pero tanto rojo puede confundir a las personas de alrededor. Es un acto difícil de equilibrar. Kirillou se toma su misión muy a pecho. Seguro que haría cualquier cosa con tal de aniquilar a las sombras. Respeto que tengas algo que hacer, pero ¿no te parece que a veces te pasas? Creo que ya sé por dónde vas. Hay un montón de refranes sobre mantener el equilibrio en la vida. Entiendo que no quieres relajarte demasiado, pero tampoco te obsesiones. ¿Me está hablando a mí? No, puta, me fue para el legal. Parece que has completado una solicitud. Una planta de hojas rojas es la estrella de Belén. Me hicieron creer que esta planta saldría en regalos. Han cumplido... Puta, has cumplido mi solicitud. Pero llévatela. Aunque cuando broten los regalos me gustaría llenar esta sala con esas plantas. Llévate esta recompensa. Guantes de Jack. ¿Ve? Understand. ¿Cuántos guantes son para este mate? Pero son... Ah, lo que le baja es la precisión. Puta, pero le subo un vergo el daño. A ver si este mate me vende las... ¿Cómo se llama? No, no, no me las ve. Madre, ¿cómo putas será que puedo comprar las balas estas? Dicen que es en línea. Pero que yo sepa no puedo comprar en línea en este juego. O no me han... No he visto la opción o no me acuerdo. No, porque lo que le tiras es... No sé, supongo que luego podría hacerlo. Vas a ver algo, pero como puedes comprobar, Nitsuru me ha pillado. No me preocupan las notas de aquí, digo, pero sí que es algo entrenar de forma imprudente. Estudiar cuenta con la ventaja añadida de evitar esa responsabilidad. Pues aquí estamos. Y eso que tengo estudiado, todos los exámenes de casi del todo. En este caso, podría supervisar los estudios de escalera, si es que se pone. Ok, dale, para que no suba el intelecto. Ah, esperaba ir por otra carrera después de re-hidratar. Creo que has hecho suficiente actividad física para un día. No más y te vas a hurtar. Bien. Entonces, ¿hay algún tema que necesitas ayuda? Memorizar fórmulas, recordar kanji, memorizar vocabulario. Eso en qué afecta. Memorizar fórmulas, supongo. No, 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 no. Así, pero lo añadiría a atención. material que es probable que sea testado. Si le dices tu todo, no debería ser demasiado difícil. Es más fácil que enfrentar al enemigo completamente preparado, al menos. Bueno, podemos hablar toda la noche, pero lo que hacer es donde la magia ocurre. Aquí, déjame darles algunos problemas de práctica. Intelecto. Bien. Tú inmediatamente tomaste lo que aprendiste y lo dejaste en práctica. Todo lo que necesitas ahora es un entrenamiento de fuerza y serás inestable. Cuando los exámenes se terminan, ¿por qué no vamos a entrar en un Tartarus por un poco y obtenerle más días? Nunca cambias. Necesito continuar manteniendo un ojo en ti para asegurarte de que no lo hagas. El más que estudias y el más que entrenas, los mejores resultados que obtienes. Espero ver lo que harás de aquí. Vamos a ir aquí para hoy. Quiero entrar algunas estrellas antes de ir a la cama. Vamos a ir con la lección de hoy. Esas son las clases. Uriel, Rilue, Lili, Eulir, Leir, Leir, Gaola. Breve preámbulo. Cuando utilizo la palabra magia lo hago en sentido muy general. En cualquier caso, el tema de hoy es la magia de la Europa medieval. Dere un curso intensivo sobre el lugar y la época más mágica de la historia. Está escrito raro, ¿no? Hay mucho material relacionado con magia occidental, desde libros impresos hasta folclore compartido. Veroso eso, incluidos los cambios que la magia europea ha sufrido desde entonces. Como mencioné en el último edad, la magia europea se origina con el paganismo. Sin embargo, a partir del cristianismo se ha vuelto influenciado por diversas culturas. Veamos qué ejemplos hay. Está la cabala, que es el estudio esotérico de aspectos místicos de los textos judíos. También está el gnosticismo, una secta cristiana fundada por Simón el Mago. La filosofía y las ciencias naturales de Grecia fueron fruto de investigadores mágicos. Lo mismo ocurría con los avances científicos del Islam, que superaban los de Europa en aquella época. Ahora, en cuanto a las circunstancias de la magia en estos tiempos. Era una época en la que la norma del cristianismo y la visión de las ciencias naturales chocaban. Los magos se alzaron valientemente para conectar con los dioses. Sí, eso te entero estaría soñando despiertos. Hacemos una prueba para ver si esta vez escuchando. Mejor cantante actualmente que ya superó a cualquier otro. Adivino, hace trap. Hace trap pero usted lo llama cantante. Hace trap o reggaetón y usted lo llama cantante. Seguramente. Los magos de la época lograron grandes cosas. Especialmente los famosos grimorios. Un grimorio es una colección de textos mágicos. Normalmente la más completa posible. En la que... Ok. Se me sigue siendo raro que eso solo suba en canto. Si si era atrás diría metrobomba. Igual metrobomba ya está muerto playa. Se lo quebraron ya playa. Usted no vio la noticia de la vara. Hay fotos. Bueno hay una foto del funeral playa. Lo mataron en Coliacán ayer por eso. No está viendo. O sea se filtró foto del funeral del metrobomba. Yo estoy ahí cuando lo quebraron. Fue usted playa. Eso es lo que me está queriendo decir. Uy de ahí. Axel que va a estar quebrando nadie. Axel es un inútil. No se acuerda cuando vino llorando. Casi me quiebran a mi. No aguanta un par de balazos. La patida que afecta a las parejas últimamente. Es cosa de fantasma. Dicen que una pareja cometió un suicidio doble hace mucho tiempo. Y ahora están contagiando a parejas con apatía. Eso igual. Pero ojalá pudiera preguntarles por qué están haciendo eso. Quiero decir. Está muerto. No debería molestar a las parejas vivas. Podría cubrir acá un playazo. Madre. Ese madre que pase diciendo. No. Axeliza esto. Lo otro. Nada. Pero vea. Le llega. Le llega alguien de verdad. Y ya se caga. De robársela hasta ahora. En 2024 viajan con llaves. En pleno centro. No sé ni que me está diciendo. Qué nivel ocupaba. Para que esta madre me de pelota. Ah bueno. Ahorita no. No me de pelota. Las camionetas. Las camionetas. Las camionetas de narco. Son esas. Que te traigan enfermería. Medicamento potente. No puedo darte medicamentos sin más. Caso no conoces la ley de asuntos. Ah. Y tengo que venir luego. Y ir a la tarta. No es cierto. Una emergencia. Necesitas medicamentos. Sí o sí. Pero no me estés. Como me estés mintiendo. Te echaré una maldición en las rótulas. Para que se te rompan a diario. Aquí tienes. Ok. Medicamento especial que hago yo. Aunque no me parece que sea muy potente. Ok. Ok. Puedes irte. Está blindada. Están. Se las lleve. Si. Vente el motor. O uno las vende completas. También. ¿No? Ya que está. No, no. Ah bueno. También. ¿Eso no se marcha? A ver. ¿Hace plata o se lo quiebra? ¿Qué ropa más rara lleva la madre? La gorra esa digamos. Esa. Esa. No. 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 Pero déme. Dos mil. Dos mil monedas de 500 yenes. qué putas qué pichazo de plata va a tirar esta madre de un millón de yenes no, no, madre, madre, démelo a mí qué putas y yo no puedo ver esas monedas ¿qué es esta ubicación aquí? veo que hay un hombre dentro con bastante el rato y estos fotógrafos se han presentado tan prominente ¿qué podría decir? supongo ¿qué usan como prueba de que el objetivo ha sido subjugado? si realmente paralelan mis preguntas, ¿entendrán una pieza del cuerpo? mi interés ha sido piquado ya que esta al edificio se han presentado este edificio sobre aquí ¿Esto que lo llamas un club? Estáncars dictated by the sway of one's intercashions un subterranean garden en un supermercado con no inhibidores ¡Uy! ¡Suscríbete! Todo parece tan nuevo y invitado. En todos los que veo, algo que atrae el ojo. Si no te preocupes, ¿puedes recomendar nuestra próxima actividad? Karaoke. ¿Puedo ser? Parece que el tiempo ha llegado para demostrar mis talentos hidden. Uno puede incluso desafiar a los cantadores profesionales con el toque de un botón en este... ¡Karaoke! ¡Ah! ¡Ah! ¡Excuse me! ¿Puedes esperar un momento? No había noticado que había un botón en este lado también. ¡Ah! ¡Aún otro botón! En el otro lado, lo veo. Así que este lugar, es host a una trinidad de espíritus de botón. Trinidad de espíritus más. Son solo tres fuentes, vieja estúpida. Ok. Exaltación para mí. Exaltación para mí. No entendí. No entendí para la canción. Esta misión es un suceso completo. Esto puede sonrante. Pero... Me gustaría que te acompañarme de nuevo en algún momento. Ok. Quiero darle comida al gato. Un buen mensaje... Sí. Trinidad. Es muy videóseo. Sí. última vez. Puede que el gato se sienta aún mejor si vuelvo mañana y le das de comer otra vez. Ok. Me metieron el bojo con 30.000. ¿30.000? ¿De qué o qué? ¿Por qué gastó 30 rojos? Si das vueltas al ramen de marisco, seis en el sentido de las ruedas del reloj y otras seis al revés sin derramarlo. Si lo haces con el ramen de Hagakure, consigues enrollarte con la persona que te gusta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya están pediéndose otra vez? ¿Qué pasa? Ah, no te preocupes. Ella está llorando porque está feliz. Ella es una mujer emocionada, bendiga a ella. Pero ella ha estado así desde el día que nos encontramos. ¿Ves? Todos los estudiantes de la clase de mi son, han llegado juntos. Están recogiendo signaturas para salvar el bosque. Están recogiendo signaturas de la clase de mi pescima. Ellos dicen que el bosque es un memorial a su colección de su profesor. No quieren que se despegue. ¿Qué pasa? Es la forma La forma la que más va a subir es si le digo esto, ¿no? Supongo, eso es Ah, no, se lo voy No me da igual ¿Un samurái? ¿Qué habla, güey? Los dos piensan que yo me encargado de recoger firmas Se me están medio agradecidos Estaba con unos compas Y fui a comprar una camisa Se usó cuando la pago en mi puta hijo Madre, ese chama lo consigo en 20 Madre, puta, qué caro, güey Madre, 20, Madre Se pagó 30, entiendo, ¿no? Pero igual 20 está caro, madre Me cago en la puta Se están cara y pichón Ok Salí libre esta noche Con la presión de los exámenes Me sabe hacer un grupo de estudio para segundo Paso, no, ya mi habitación Junpei, espera En fin, él se lo pierde Fuca y yo estudiaremos juntos Ok Se está labrando una buena reputación de líder Sobre todo con la operación actual Has sabido dirigirnos en condiciones Para la próxima seguramente los enemigos sean fuertes Más fuertes Pero tú sigues forzándote Madre, fijo el hijueputa Junpei Y ese, madre Como me tiene Como ya me tiene fijado El carepicha De fijo Se va a ir con Con los otros randoms O una mierda así Debería estudiar En verdad Hoy tampoco se puede comprar el vape Pero ni cédula piden Para esa picha O si piden algo Poca de exámenes ¿Has estudiado algo? Nos íbamos a poner a estudiar ahora ¿Te apetece acompañarnos? Dale Un desastre Nada más Si lo hubieran conseguido La camisa en 20 rojos De fijo Que si hubiera alcanzado Para el vape Me los prestó Cuando quedé atrapada En la torre ¿Qué dijo? Qué buena amiga Qué señor Madre Madre Como Travis Va a haber sacado Ese GIF Bueno Ese GIF Ese video Una mancha ¿De qué? Madre Puta Análogo Se está despichando O algo Como siete veces De tú De qué La mancha Ahí va Hey It may not be The best study material But it's the thought That counts, right? I've been trying to think Of a way To return the favor I plead our notes You mean like Fill in all the parts She's missing Oh, that sounds Like a great idea But it's going to be Tiene mucho material. Me pregunto si puedo terminarlo todo. Entonces te ayudaremos. Será una buena revisión para nosotros también. Gracias, ustedes dos. Aquí, déjame ver esas notas. Oh, sí. ¿Vale? ¡Todo hecho! ¡Se ve maravilloso! Natsuki-chan es una verdadera sorpresa cuando se ve esto. Me lo ocurre. Espero que le guste. Estoy seguro que lo hará. No podía haber hecho eso sin tu ayuda. Gracias, ustedes dos. Bueno, seguramente nos ayudó a estudiar también, ¿verdad? Me aseguro de dar a Natsuki-chan las notas mañana. Buenas noches. ¿Qué estás sueño, madre? Parezco un señor yo. Me cago en la puta. ¿Qué? Los examen están en la vuelta de la esquina. ¿Has estudiado algo? Sí. Este, madre, no, ¿verdad? Tampoco es asunto mío. ¿Por qué este, madre, anda tan raro de repente, madre? Al inicio de luego era todo buena nota y no sé qué. Y de repente, como... Los celos, güey. Por fin llegamos a Tyra no masacrado. El punto de inflexión de la era de los samuráis. Y cuando hablo de Sekiro, todo comenzó con un conflicto interno del clan Tyra. Este creció hasta que intervino en la corte imperial. La corte persiguió a masacrado, quien no tuvo más remedio... Más remedio que enfrentarse a ellos abiertamente. El resultado fue la guerra de masacrado. No tienes... No tienes pinta de samuráis, pero vamos a ver si te sabes esto. Existe la teoría de que Tyra no masacrado de la obra... O sea, pensé en el primer... Puta madre, ¿qué estoy leyendo? En el prototipo de un objeto esencial para la batalla. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué era eso? ¿Te era algo que todos los samuráis necesitaban? La katana, sí. Sí, exacto. Esa es la respuesta, ¿no? Exacto, la katana. Si empezamos en los samuráis, lo primero que se nos viene a la mente son sus katanas. Aunque no se sabe si a masacrados se le ocurrieron realmente. Eso saldrá en el examen de la semana que viene. Así que sí, vamos a avanzar un poco al periodo Kamakura. Por fin puedo sentirlo de camino. Ya casi llegan los samuráis. En el 1185 se estableció el Shogunato Kamakura. Sí, ya llegamos. Claro está, su fundador fue Minamotono. Yoritomo fue el puto nombre. No puedo creer que al fin estemos aquí. ¡Mensaje de sanado! Uy, uy, Kutsuki viene esta noche. Tiene algo que contarnos. Nos vemos en la cuarta planta. Ok. Alerta roja, inanición inminente. Puede puta gordo ese. Nadie va a subir la barma. Solo un toque. Ya venimos. Un momento. Sobre el puestito. Sobre el puestito. kişi sabe que падó enачalía barriera. Tiene algún trabajo que resulta del marido. Tiene algún trabajo que tendráicano. Tiene algún trabajo que viene, gracias. Tiene algún usuario que sólo es importante antebar Теперь. Tiene algún Люб rejoiro. Tiene el estudio de la distribución que hizo este proyecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Casi no lo he comido hoy, güey. Gracias. Hola, Sofi, ¿cómo están? Buenos días, estufa también. El gali, el hit. Mane, lleva... Déjalo ahí, el hijo de puta. Véjalo. No es vara que lleva como desde las 2, 3 de la tarde ahí echado. Y eso porque en la mañana estaba echado a este lado aquí. Porque yo también estaba echado, entonces él se fue a echar aquí. O sea, como... Como en mis patas, digamos, básicamente. Pero lleva todo el hijo de puta día durmiendo, man. Sí, bien, por dicha Sofi. Yo cumplí como para darle comida a este gato como por 3 meses dentro del juego, digamos. La luz de sus ojos ha vuelto. Puede que el gato se sienta aún mejor si vuelvo mañana. Le doy de comer otra vez. Está bien. De aquí a que termine el juego le doy comida a este gato todos los días. Y me la pela. Aguante. Es el Ferman. Creo que le dije ayer en caso de que no. Feliz cumpleaños, ya que está. Para que no se me olvide. Para que no se presienta. ¿Dónde era que yo veía...? Hierofante. No. Hierofante es. David cumpleaños, ¿no? No sé. Sí cumplían el mismo día este madre. Entonces fue a David que le dije ayer, ¿no? Que estaba jodiendo este madre. No sé. Sé que a alguno le dije, pero yo no sabía si estaba jodiendo o no, digamos. Como siempre de la nada, un día ponen feliz cumpleaños tal. Y uno siempre sigue la vara. May, ¿yo qué estaba revisando? ¿Qué? Ah, que ocupa una persona hierofante para los viejos. Si no. Sí. Tengo o no tengo. Voy a sacar una hierofante. Aquí aplica eso también, ¿no? Tipo, si yo veo el vínculo, también sube más. O nada que ver eso. O nada que ver eso. Tipo, si tengo una persona de ese arcano, también sube, ¿ok? Vengo a quemar a Ale, que hizo Ale hoy. Una nueva habilidad. Se llama Teurgia. Hasta ayer me dijo feliz cumpleaños. La misma hora solo a Ale no. Ah, un cara de verga, sale, man. Ahora que te has hecho un más fuerte, podrás combatir con más eficiencia y exquisitez con múltiples personas. Si no adquieres más personas para llenar el compendio, abrirás tu mente a nuevas estrategias de combate. Te informaré cuando haya más combinaciones disponibles. ¿Cómo puedo ayudarte a ti? Hoy va a decir, por si me quiere regalar algo, también cumpleaños hoy. Fusional. A ver si registré toda la mierda. Por favor, hazme un vistazo. ¿Qué ocupaba? Hierofante, 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 hierofante. Ninguna hijueputa hierofante tengo. Bueno, yo me tengo. ¿Estás terminada? ¿Puedo fusionar alguna? Eh, fusión. Búsqueda de fusión sería. No, 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 me cago porque después... A ver, luna en verdad, puta no, es que las que tengo para fusionar no me conviene fusionarlas. Mira, este me da hierofante, pero la de luna lo ocupaba para otro hijo de puta que no me acuerdo. La de luna lo que ha llegado a ser, es una gran joya de mí. Ah, ah, agua. Ah, vea quién le cayó, mami. Muchas gracias, Adrián. Al agua que hace el ratillo no lo veo, mami. Ese madre se pasa. Madre, cada que voy a empezar un juego nuevo, ese madre se pasa. Pongan cuidado. Se empezó a pasar al inicio del Witcher, al inicio del Persona 5, al inicio de este. Siempre, al puro inicio de un juego se pasa, hijo de puta. Siempre, mami. Uy, vea, hay rebajas. Quiero aprovechar. Pero muchas gracias, mami. Lo que le regaló fue 10 yenes. El hijo de puta muerto de hambre este, güey. Me cago en la puta, mami. ¿Cómo que en posición 0? ¿Restaur a 50, mami? Deme 5, para no andar muy jodido, mami. Ojalá tener más plata como en el 5 que compraba. Que compré como más de 90 de cada uno. Una mierda así. O sea, los viejos y el gordo creo que los tengo al mismo nivel. No, aquí no. Pareja de ancianos nivel 7. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba los emuladores? ¿Qué opción podría tocar para arreglar eso? Ese es el Zelda, hijo de puta. ¿En cuál emulador está? Fue puta muerte de hambre este. ¿En cuál emulador es? Esperen, a ver. Un toque. Gracias por el retweet, amigo. ¿Cómo se llama Zelda? ¿Qué? Echoes of Wisdom. ¿No? Esa es el juicio, verdad? Maripa, indip上... Parece que es un error del yuso, sin más, madre. Que descarada la gente, en realidad, aquí estoy viendo, tipo, aquí un hijo de puta mandó el link, bueno, no mandan el link como tal, lo mandan como un, vea, tipo, mandan esto y uno lo pone, si uno se va, a ver, puta, no lo puedo copiar entero, bueno, dos iguales al final, me gusta aquí, veis, 64, uno se mete aquí, lo pega, hasta porque sale como en una, porque sale esa hora como en línea diferente, a ver si lo copio otra vez, ahí, y uno nada más lo pega aquí, vea, aquí ya le tira el link, puta, suave, bueno, parece que es del yuso como tal, tipo, dice que hay una opción que se llama Akura, así, que si usted la pone en alto, le soluciona parte del problema, pero puede que el rendimiento se vea, se vea un toque afectado, madre, no sé en qué parte estará, eso sí, yo no sé si tengo el yuso todavía, puedo revisar bien rápido, vamos a ver, voy a filtrar todo, tengo el yuso, tengo el yuso, es correcto, a ver, dónde está la opción esta, así rápido, sí, ok, madre, no me toquen las pelotas, déjeme revisar las opciones nada más, imagino que estará en gráficos, adaptativo, nitidez, no, precisión, es esto, voy a poner esto en alto, bueno, dice que, es como que en alto, preciso, supongo, me imagino que es aquí, tipo, la recomendación es en alto, pero asumo que será jugar con esta vara, con lo de precisión, en otros emuladores no creo que funcione muy bien, hasta que salga, por lo menos, según veo aquí en el Ryujinx, este, dice que tiene problemas, pero quita, como que se quitan las sombras y varas así, entonces, es cosa de probar, madre, es que usted también lo está jugando una semana antes, así con, ¿me entiende?, con toda la poca vergüenza, lo está jugando una semana antes de que salga, así que, normal, que, que falle, así que si tiene, no sé en qué tenga la resolución, pero lo que podría hacer es, digamos que si usted tiene esta vara, gráficos, digamos que usted esta vara lo tiene en, qué sé yo, en 2K, en por 2, digamos, lo dropea por 1, y le sube a esta vara, como para que no tanquee tanto, bueno, primero prueba nada más de subirlo de la precisión, si no le causa mucho problema en el rendimiento y la ayuda, pues todo bien, y si no pruebe otro emulador. Si no, en el region se fijo lo arreglan cuando salga, porque parte de por lo que se quebraron a los del Jusuu fue porque, digamos que los maes hicieron builds específicas para Tears of the Kingdom, como dos semanas antes de que el juego saliera, entonces no creo que otro emulador se la quiera jugar de esa forma, así que, así que eso, y para colmo esas builds específicas eran de, para la gente que pagaba el Patreon y el Github Premium de esta vara, digamos, entonces, entonces pues eso, no creo que otra gente se la juegue a hacer varas así, pero de fijo están breteando para tenerlo bien la semana que viene. Ok, la madre no ha pensado en dónde ir. Ah, bueno, esta ya la tengo. En cuanto a su punto, aún no he decidido que deseo pedir. Desgraciadamente mi maestro ha vetado mi deseo de renovar la habitación terciopero con una pista de bail. Estaba tan centrada en abrir la discoteca terciopelo que está haciendo algo complicado que se me ocurra otro deseo. Deseo que se me ocurra un deseo. Ah, la arreglada. Ok, le damos esta recompensa. Para esa cochinada, man. Y llega a 5024. Con la adquisición de Chen Sun Pequeño puede sucienar a Guapo el... el gracil espíritu de los árboles. Vamos a escuchar los resultados. Hemos completado una solicitud. Deja que compruebe una cosa. Famosa medicina. Deja que la pruebe ahora mismo. Sensación más electrizante. Potente, sin duda. Sin embargo, sus componentes equilibrados evitan que sea realmente letal. Y verdaderamente letal. Maestro de la enfermería. Debe ser un gran experto. Supiera el drogadicto que es, güey. Supiera la pinta de ese. De puta. Música especial del Gekokan. Un ser relacionado con el Instituto Gekokan. Se dice que la música representa... Representa en... De puta. Un vivo reflejo de la cultura en ese momento y lugar de la historia. Si resultase cierto, me gustaría saber si el Instituto Gekokan también dispone de su propia música. Ya rondándome en la cabeza desde que oí hablar de... De ello la primera vez. ¿Me harías un favor? Quiero escuchar una pieza musical distintiva del Instituto Gekokan tu centro de enseñanza. Me imagino que ahora ya puedo ir a comprar... A la tienda de música. Aquí, ¿no? Entonces. Ok. No, no me deja todavía. A ver con este mal. Bueno. Sí, sí. ¿Por qué no? O sea, que no. Si era eso. Si era lo de la precisión. ¿Te importa si me los termino yo? Y voy a puta, gordo. Sí, ah, bueno. Todo bien, entonces. Se salvó porque creo que perdí al safe. Tipo, no sé qué tan adelante estaba, pero creo que si he cambiado de emulador se pierde el safe. Creo que no son compatibles. Y eso es el sumario de lo que sucedió en la noche del 7. Estas sombras parecen ser un poco más formidables que las normales. Entiendo. Así que nuestros enemigos también se creen más fuerte. Bueno, no es todo malas noticias. En realidad, he llamado a la reunión de hoy porque... Espera, antes de seguirnos, me gustaría preguntar a Kirijo Senpai algo. ¿No? ¿No? Sé que no soy el único que pensaba esto. Mucho ha estado sucediendo hace poco. Me siento que me he quedado pegando conmigo sin realmente entender nada. Pero ahora, quiero respuestas. Entonces, voy a preguntarte straight out. Estás escondiendo algo de nosotros, ¿no? ¿No, Senpai? Estás siempre actiendo como no sabes nada sobre la Dark Hour o Tartarus. Pero están conectados con los años 20 años atrás, ¿no? ¿Qué accidente? ¿Yukari-chan? Hay una explosión en la escuela y mucha gente murió. Debería haber sido una gran noticia de entonces. ¿Sabes sobre esto, no? Sí. Debería haber sido una explosión en la escuela, ¿no? Pero algo está pasando aquí. En el momento del incidente, hay varias absencias no explicaciones. Parece que más que solo una coincidencia para mí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, he arrastado algunas escuelas de la escuela y encontré algo interesante. Estos estudiantes no eran solo absentes. Estos todos se desplazaron y tuvieron que ser enviados al hospital. Parece familiar, ¿no? ¿Recuerdas aquellas chicas que burlaban a Fuka? Estas también tuvieron que ser hospitalizados. Quiero una explicación. ¿Qué realmente sucedió en el día de ese accidente? La Grupa Kirijo construyó nuestra escuela. Entonces, tienes que saber algo. ¡Dale la verdad! No estaba intentando esconder algo de ti. Solo nunca pareció relevante. Pero... No es bien. No es tu culpa. Bien, te diré todo. Y a ver, empiece. Los shadows tienen muchas habilidades misteriosas. Algunas investigaciones indican que pueden afectar el tiempo y el espacio. Nosotros pensamos como enemigos de nuestros enemigos, pero... ¿Qué si pudimos usarlos a nuestra advertencia? Ellos podrían ser una fuente de poder inimaginable, ¿verdad? ¿No? 14 años atrás, un hombre pursued that very line de pensamiento. Él era el primer líder de la Grupa Kirijo de la Grupa Kirijo. ¿Un artista? ¿Qué es el plan? A ese fin, él se asombró un equipo de investigación y les dejó amarrar un número de shadows. ¿Estamos recorriendo? ¡Gracias! Eso es locito. Pero hace diez años, durante los estados finales del proyecto, hubo un accidente, un experimento Solo porque ahora sí tiene espacio, hijo de puta Ellos perdieron el control del poder de la shadow, alterando la naturaleza del mundo entero No puedes decir... Sí, Tartarus y la hora oscura De acuerdo a los registros, la masa acumulada de shadow se dividió en varios grandes que después se disperse Estas son las shadows que hemos encontrado en noches cuando la luna está llena Quizá es por eso difícil predicar dónde aparecerán Espera un minuto, ¿qué es lo que es verdad? ¿Ve por qué se lo dije, weón? Por algo le dije, madre, ni formatee De tipo, deje el disco grande para juegos y deja el otro nada más para Windows y programas ¿Cómo organizaré que...? ¿Cómo organizaré que va al C y que a la D? No lo sé, aleatorio Es que Playa es demasiado estúpido, usted tiene que dejar el C como estaba, aunque formateara lo que usted quiera, ¿me entiende? Y al C van programas, punto, programas, ya está, nada más, no pone en el juego ni nada Y al otro ya van todos los juegos y pichas, sí Pero dice, ¿usted quería jugar de pichu? Pero madre, le quiero hacer una pregunta ¿Lo puso en una parte más cercana al procesador o lo puso en el puerto PSI que está más abajo, debajo de la gráfica? De nuevo, el que ahora es su disco C Si lo puso en el puerto que está más en PC, nada, bueno, por lo menos Si lo va a poner del C, aunque sea eso que hizo bien ¿Has jugado en todo esto, solo para limpiar su malo? ¿Has mentido a nosotros? Y tú también lo sabías, ¿no? ¿Sinata-senpai? Ustedes han solo usado a nosotros ¿O no te importa, mientras que seas la persona que haga la lucha? Nunca he dicho nada así Tengo mis razones Que mamá, playo su tarjeta madre nueva para más Igual no crea, porque eso se divide por la gráfica La gráfica es otro puerto PSI, le recuerdo No 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 ¿Qué casualidad que la maestra usase al grupo de si pueda manejar a una persona? ¿Y cómo estás tan seguro? ¿Estás diciendo que si nos despeguemos todos, Tartarus y la hora oscuro se desaparecerán? ¡Exacto! Eso es lo que te decía antes. ¿Ve? Es buena noticia, ¿no? ¿Puedo realmente ser verdad? Hay evidencia para apoyarlo, y esta es donde nuestra verdadera batalla empieza. Nuestra verdadera batalla... No importa lo que ha sucedido en el pasado, tenemos que luchar para proteger a la gente. Las sombras están ganando fuerza. No podemos esperar a que ellos se despeguen primero. ¡Cierto! Y todavía hay muchos misterios alrededor de Tartarus. Por ejemplo, ¿por qué apareció una estructura gigante en el primer lugar? Las respuestas deben estar ahí en algún lugar. No me han avisado que ya puedo subir más en la torre, ¿verdad? Creo. Tenemos que derrotar a las doce sombras que lo empezaron todo. Para acabar con la hora oscura y la torre de Tartarus. Debo luchar para protegerlos a todos. Quedan seis. Ok. Quiero pensar que no me voy a acabar tres teras. Playo, si usted empieza a instalar mierda a lo estúpido, tres teras no es tanto como se cree. Así de claro se lo digo. Se lo digo yo que tengo cinco teras, tengo yo. Si uno empieza a instalar varas a lo estúpido, los juegos ya no pesan veinte gigas como antes, ¿me entiendes? Ahora, fácil. Un juego que se instala pesa más de cien gigas de promedio, pongámosle. Puta, va el God of War Ragnarok. Creo que en PC pesa como ciento setenta y ocho, ciento ochenta gigas por ahí. Tipo piense que despacio le piden ciento noventa. Para empezar. Por decirle un juego que recién salió. ¿Me entiendes? Tipo no... No es como que... Como que pesen poquito hoy en día. Cada que mate un jefe. Pero no me avisan ni nada. Tipo aunque no me avisen puedo ir directo y va a estar abierto. Esta mamada me detectó nuevo hardware. Por ende creo que mamó la licencia de Windows. Eh... Playu, revísala aquí. Tipo yo más de una vez he formateado toda la mierda y me sigue funcionando la misma... La misma aquí de Windows. Sí, ok, está bien. Nervios de acero. ¿Será porque eres un líder fantástico capaz de todo, verdad? Da igual lo que pase. Siempre puedes encargarte tú solo. ¿A que sí? Ojalá un tom nadie como yo pudiera ser así. ¡Ma tristema, eh! Me estás escuchando. Lo único que se sabe de la torre tártaro es que crea sombras. Por lo demás estamos a ciegas. Quizá no deberíamos ir a la torre esta noche. Junpei me ha pedido que repasara lo que hablamos en la reunión. Pero si derrotamos a las doce sombras, no podría usar mi persona nunca más. Puedo ir increíble. No puedo dejar que se desperdicie. Lamento mucho todo. Si puedo hacerte ayuda, avísame. ¿Cómo se lo tomó la gente? Más de 50 personas de resultados heridas en ese accidente. Los medios culparon al grupo Quirillo de la tragedia. Señalaron a un investigador en concreto y lo declararon el principal culpable de todo lo ocurrido. La cuestión no es si fue todo culpa suya o no. La ciudadanía buscaba a alguien sobre quien descargar su ira. Por eso lo escogieron a él, a pesar de que era una víctima más. Su ira no tuvo igual. Fue más terrorífico que ver una horda de sombras. De seguro es por haber hecho este disco nuevo C. Pero igual pruebe a ver si le sirve la misma licencia de Windows que usted está usando. Yo tuve que buscar correos como de hace dos años para conseguir otra vez la puta aquí de Windows que había comprado como a dos dólares. Todo tipo de peticiones. Sé que se está hablando de mí a mis espaldas. Lo odio. Quiero vengarme. Mensajes llenos de odio que piden venganza y cosas así. Exponerme a este lado tan horrible de la humanidad ha reforzado mi determinación. Que me subió de su coraje. ¿De dónde la compré? ¿Busquen su correo Windows? Bueno, eso fue lo que yo hice. Lo busqué. ¿Usted sabe? No sé si usted utiliza Gmail. Asumo que sí. Que es lo más normal que la gente use. Usted pone la vara que dice... ¿Ve esta mierda que sale aquí arriba? Espere. ¿Ve esa vara que sale arriba que dice como que todas las bandejas? Lo primero primero. Usted le da eso y luego lo busca. Y eso obviamente tenga todos sus correos puestos en la app esta. Y le busca todas las bares que se han puesto una vara de Windows o así. Ponga como Windows Key o alguna mierda así. ¿Qué quieres? Si vas a pedirme de volver, la respuesta es aún no. No es por eso que estoy aquí. Estaba solo asegurando de que estés aún aquí. Eso es así. Si no, no sé. A mí es que nunca me gustó esa aplicación. De tipo, no sé si la han actualizado. Yo la he probado hace muchos años. Estos dos como que se pelearon, entiendo, ¿no? Esos dos como que se pelearon, entiendo, ¿no? Estos dos como que se pelearon. Nunca has estado bien a esconder la mierda. Todo el mundo piensa sobre los peces. Aprovecho, man. Mira que no es vara, que las tenía aquí. Vean. Vean. Las tenía en el teléfono por aquello. ¿No? Sí. La cosa es. Todo lo que he preocupado hasta ahora es que se ha vuelto más fuerte. Todo lo demás se ha vuelto más fuerte. Todo lo demás se ha vuelto más fuerte. Más antes de los exámenes, digamos, por eso los había buscado. Esa es mi razón por luchar. ¿Tu razón por luchar? Huh. Es diferente para todos. Pero si no tienes una buena buena, puedes siempre quitar. Eso es lo que hice. No estoy como tú. Man. No puedo creer que soy el que se lechera aquí. Bueno. Nos vemos. Ahora hay nadie instalando mamadas. Apenas empecé con no jueves. Realmente no has cambiado nada. Imagínese, Playa. Y quién sabe cuántos trochan. Playa, si va a 60 bien el celda ese. Senpai. Esto es inusual. Por favor. Ven. No solo exhalas en proporcionar apoyo durante la batalla, también estás bastante habilita a recoger información. Oh. I-I-I'm sorry for doing that without permission. No te preocupes. 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 No Old Accountable. si no hay un programa que se llama brute force algo no me acuerdo el nombre porque no sé si el emulador le va a leer directamente los seis en principio sí si no busque ese programa y busque cómo usarlo con el emulador ese es como el método largo para importar un seis digamos básicamente no no puedo tomar tu lugar oh gracias a ti te veremos más tarde así que tartarus y la hora oscura están en el camino no, es una buena cosa, es lo que hemos estado luchando así que entonces, ¿por qué? ¡Dónde está! ¿por qué estoy tan nervioso? ¡Dios, es muy caliente, incluso para julio! ¡Wow! no me crezco que ya estamos en terceros años creo que será el último momento que nos ponemos estos uniformes y caminar después de la escuela ¡Ah! no me importa, solo quiero ir a la escuela y empezar a divertirme supieron 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 que es la universidad, ¿verdad? tan bonito nada que hago es suficiente puta vida supieron supieron y enviado a ti en 10 años, Yukari. Tal vez más ahora, pero en 10 años, serás 16. Serás en la escuela. Sé que has estado triste porque tengo que trabajar tan tarde, pero siempre has logrado que me salga con un sonido. Estoy muy orgulloso de mí. Kirijo-san me ha convertido como investigador. Voy a empezar en un gran proyecto pronto. Oh, papá. No, no matter what happens in the next 10 years. I hope you're happy. And I hope this letter brings a smile to both you and your mother's faces. Ichiro Takeba. March 6, 2000. No matter what happens, huh? All I can do is believe. I won't turn my back. I won't be like mom. I won't be like mom. No ever. Ay, puta. Vaya familia, man. Qué chupicha. Cerca a los exámenes. Empieza el programa, ok. Está la malla esta. ¿Yo puedo ver la tienda esta acá? Una canción odiosa, pero pecafosa. Ok, sí. Calzado de máxima seguridad. Uy, yo ocupo esa mano. El calzado, el calzado. Sí. 9800. Sí. ¿Qué se le va a hacer? Antes que nada. Quiero darle de comer al gatillo. Cagajón. Madre, es que es una misión. Se lo digo que mi mamá iba a decir. Te super estafaron. Callate, madre. Ve al gatillo. Ve a qué nivel. Esperado toda su energía gracias a la comida. Creo que estará bien sin que yo tenga que darle de comer. Ok, entonces yo ahora sí puedo ir a decirle a la majestad que le he ido a comer al gatillo. ¿Qué pasa? ¿Estás aceptando una solicitud? Vamos a escuchar el resultado. ¿Has completado una solicitud? A ver. ¿Has logrado alimentar al gato hambriento? El olivo impregna cada rincón de mi corazón. Espero que prospere eternamente. ¿Qué me da? ¿Ropa masculina de verano? No, no. Sí, de momento. Sí, bien. A ver. Voy a ir con Maya porque con Maya voy a subir. Esa mano solo está los domingos. Pues igual con el gordo este también creo que sube. La siguiente vez. Se ve una mazmorra. Veo a Maya. Oye, Tatsuya. Ahora entro a los juegos en línea desgreñada y todo. Como hoy. Pero cuando era pequeña decían que era tope mona. Se ve que he perdido mi oportunidad. Ya nadie cree que esté buenona. A los hombres les gustan las mujeres más jóvenes. Sé sincero. Sí, ya que puta le respondo. Yo qué sé. Depende de cada quién. De qué estás hablando. No es cuestión. A ver, yo siento que lo mejor... Este es el que va a asumir más, ¿no? Bueno, uno. Tal vez sí. Mi texto más personal. A eso me refiero. Tú me entiendes de verdad. Lo realmente importante es el amor verdadero. Pero creo que a mí también me van los jóvenes. ¿Qué está queriendo decir? Por cierto, lo que digo tiene sentido. Eso espero porque enseño redacción. No seas tan carepita, chaval. Yo no es mi texto más personal. Se cancela. Venga, te calmo. Te redactaré con delicadeza mis quejas. Es el de Hazard. No, literalmente Hazard en LOL, man. Una de mis compañeras me pone de los nervios. Estoy intentando evitarla. Volví, está teniendo sexo virtual. Demorador de Discord, man. Antes enseñábamos la misma clase y siempre estábamos juntas. Aunque haya pasado tiempo, hay cosas que no se olvidan, ¿me entiendes? La cosa es que me dijo que sería... O sea, que quería consejos, pero luego empezó a chulear. Un estudiante le pidió salir y otro tío que no le gusta le pidió matrimonio. Neceso celoso, ¿sabes qué? Sé que es un coñazo, madre mía. Odio las putas zorras como ella. David, luego de enterarse de que las... De que las notas de Carti no eran para él, ¿no? 40 rojos y no me pude comprar un vape. Pinche violenta, ¿no? Les ponen ojitos a todos y los tíos ya están a sus pies. Incluso se mete relleno en el sujetador. ¿Qué hace, qué? Me tomo que ahora sabes demasiado. Me temo que ahora sabes demasiado. Por cierto. Tiene tetas falsas. Ok, ahora en serio. Que esto no salga de aquí. Lo juro, voy a la profe... A la profe que va a llegar tarde un día, vale. Se le cayó el relleno y parecía que tenía cuatro. Seguro que son falsas. Minza está repleto de profes como ella. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? Tatsuya, hablar contigo es mejor que recibir un mazal. Quejarme por internet es una parte importante de mi diote de descanso. Ok. Ya los gasté, maje. Como... Playa... Esté, maje. Fue puta, Avisbar. Deberíamos estar luchando contra demonios del infierno. Aunque después de lo que he dicho, seguro voy a... Seguro que voy directo al infierno. He alquilado unas playlists, así que hasta luego. Tatsuya. Gracias por la charla. Ok. Esta vieja tóxica, déjela. Bueno, subió a nivel siete, era u ocho. Bueno, no sé. Subió a nivel, ¿qué es lo que importa? Quizás sería mejor posponer nuestra visita esta noche a la Tartar. Parece que todos están en su habitación estudiando. Están callados porque están ocupados estudiando, ¿verdad? En su espero. No puedo evitar pensar en ello. Y si están escondidos en su habitación es por otro motivo. Como que sí están medio, no sé. Luego de lo de la maestra. Como que quedaron medio raros todos. Medio tocados. No molestes, estoy intentando estudiar. Cuesta sacar buenas notas, no como a ti. Se la están arrancando, mejor dicho, tocados. Ok. No, Fuka está... Mitsuru no está vacía. Esta la... Sí, Takeba. Siento que a veces... Siento que sea a través de la puerta, pero puedo preguntarte una cosa. ¿Crees en algo? En algo que incluso cuando todo va mal y todo se han traicionado, ya sabes. Así que no pierdes la fe. Qué sé yo, digámosle que sí. Y eres muy fuerte. Ojalá yo fuera como tú. El Ryuji fake, sí, sí, ese, maje, sí. Pero es que ese, maje, es un hijo de puta. Ese, ese, maje, es un envidioso, maje. Ryuji, maje. Tenía sus varas, pero el Ryuji era un real, maje. Este hijo de puta, no. Este, maje, tiene envidia de que yo soy el líder y el, maje, es un pura mierda. Ryuji, maje. Ryuji nunca me haría eso, maje. Un poco de loca, solo, maje, son un poco de playos en este juego, cabrón. Hasta el idiota este, el Sanada, es un playazo. Dile que en Jesucristo, señor, o qué. Se dejo de la gallada. Nada, ese es Blanco, cabrón, el favor. Medios de seguridad efectivas en línea. Página web que lleva a entrenar a los miembros del equipo de seguridad. A ver. Aprendí a usar emboscada. Puedes encender una emboscada a los enemigos mientras exploras atacarlos por sorpresa. Independientemente de hacia dónde estén mirando, gracias, maje. Mantén pulsadores para correr a una distancia fija y entrar en el estado de asalto. Eso es, pulsa, cuadrado. En ese estado tendrás una emboscada al enemigo, ok. Ryuji fue ese y será un pendejo. No, obvio, eso sí. Pero este mal es pendejo y envidioso. Ryuji es que era estúpido. Es lo que hay, ma. El mal era así, pero era un real, como le digo. Este mal, no. No me fío de ese mal, yo digo. Bien, supongo. La explosión es así. Oh, ¿cualdad tus padres pasaron por diez años atrás? Una persona es como un mirro, lo que significa que un usuario de persona nunca puede escapar de su verdadera self. Pero no importa lo que, yo no voy a ser como un enemigo, ¿verdad? Oh, la puta. Tan tranquilo, nada más viene, me cuenta que mis tatas se murieron por esa época y se van. Güey, puta, chamaco de mierda, güey. Mañana empiezan los exámenes, encima son acumulativos. Cualquiera se acuerda de todo lo que hemos dado este año. Y si vuelvo a suspender, ojalá bien si no publicaran estos nombres. Uy, puta, junto a las notas. Ya te digo, da pereza, da pereza aparecer al final de la lista. La gente lista, como Mitsuru, querido, no sabe lo que se siente. Está chafa, yo quiero mi rola. Callate. ¿Me puede mandar otra vez los exámenes? Ah, bueno, no, comienza mañana. Pues esperan vacaciones de verano, así que estudias mucho. Qué poca emoción veo. ¿Qué son las vacaciones de verano? La playa al lado. Yuhu, ok. Aunque también es la época más calurosa del año. Cuidado con las instalaciones. Verano, sí. Yuhu, sí. Eso me recuerda que hay una expresión para referirse a la época más calurosa del año en el hemisferio norte. Las canículas del verano. Se remonta a una antigua frase latina. Los días caninos, de puta. No hay idea de dónde viene esa frase. Pues porque Sirio, también llamada la estrella del perro, aparecía al comienzo del verano. La gente creía que traía sequías y desgracias. Eso que podamos... Espero que podamos evitar todo eso. Que tengas buenas vacaciones. Ok. Al menos me sube el... El intelecto. O sea, pero buenas vacaciones. Las vacaciones no estaban antes de los exámenes, se supone. Para el gato ya no tengo que ir a darle comida entonces, ¿no? No, ya no está. ¿Y yo qué voy a hacer con el resto de comida para gato que le compré a ese hijo de puta, güey? Y a ver qué es lo que tiene el maestro. Y a ver qué es lo que son descuentos. ¿Cuánto compró, playo? Como siete u ocho creo, no me acuerdo ya la verdad. No, pero no voy a gastar más. Es que no sé cuánto le tenía que dar de comer, güey. ¿Por cuánto tiempo, güey? Hay que prevenir. ¿Vamos a ver cuánto tengo? Me quedan siete. Pues sí. No, 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 no. Ay, qué cierto. Callate, gordo hijo de puta Pues sí que estás más delgado No, para nada No, 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 no No, 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 no Ya casi tengo el nivel máximo con este mago Ray Gourmet, vaya contraste ¿Qué fue? ¿En el Persona 5 fue Ann, no? Creo Me suena que fue Ann el primer confidente que llegué al nivel más alto ¿O quién fue? En este juego va a ser un gordo puto mago ¿Se dan cuenta? No me acuerdo cuál había sido el confidente que llegó primero a ese nivel Ya he tocado eso con él, sea serio Man, me acaba de llegar un mensaje Es mi mamá pidiéndome que vaya y le arregle el teléfono que no sabe qué le tocó Imagínese que llego y tiene el teléfono en... En Swahili, una picha así, güey Qué picha ¿Qué picha? A la Dios Qué p*** ¿Cuánto? Es cierto, la otra me había pedido plata Para que le mueva una app Es cierto, es cierto Que en la salida anterior Me había pedido Me había pedido una estupidez de plata Porque están todos ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hungry o algo? No, no realmente Silencio incómodo se puede dar a la sala Um, sabes Es casi un desastre de sombra Oh, sí Es, ¿eh? ¿Quién tiene ¿Tienes planos? Quiero que pudiera ir a la piscina La santa La piscina Los papas en bikinis Mano Un desastre como ese sería bueno En el norte El agua es muy claro Pero comienza mañana Tenemos que pasar nuestros exames Oh, mano Esto es cierto Estoy segura de que estarás bien Pero sería bueno ir a una piscina Con bellas piscinas Como Okinawa Bueno, no es Okinawa Pero como es en Yakushima Señor presidente No me acuerdo que estuviste aquí Ah, literalmente acaba de entrar No está Bueno, yo tengo que estar en la zona Así que pensaba que me caería Y decirte mi horario para la próxima semana Oh, Hirinjoku Tu padre estará vacacionando en Yakushima Durante el desastre ¿Él... ¿Él va? Estos todos tendrás un poco de tiempo Después de los exames, ¿verdad? ¿Por qué no vas a ir y obtener un buen cambio de escena? ¿Eres serio? ¿Vamos a ir a un viaje? Uh... H correlando a la música Beaches and bikinis Beaches and bikinis Beaches, en bikinis Sky Jajaja Dice Ja, se ve el culo Bueno, pero mi padre es un hombre ocupado. No quiero arruinar su vacación. ¿Por qué tan desesperado? Ningún padre estaría enojado con una hija que venía todo ese camino para verlo. Todos han hecho un gran trabajo. Y ya sabemos cuándo será la próxima operación. Así que creo que será bien. Májense, pero ese comentario no tiene absolutamente nada que ver con lo que están diciendo. Tipo... O sea, por tirar cualquier parada. Si, el malo quería decir nada más. Tengo que comprar un swimsuit. Hey, no te preocupes. Tengo una que puedes borrar. Buen trabajo. ¿Vas a subir también, señor presidente? El episodio de la playa, el de relleno. Nah, hágame el favor. ¿No se acuerda que hay uno, hay un episodio especial del Persona 5 donde van a Hawái toda la hora? Que van el 11 de septiembre, casualmente. ¿Y uno le hace bullying a Mishima porque no tiene guilas? No. Y a alguien le da cagadera, no me acuerdo a quién. Era Mishima también. No me acuerdo a quién le da cagadera aún. Y Ryuji se le caga a uno porque uno va con un culo a algún lado también, me acuerdo. ¿Quién lo hizo? ¿Qué? ¿Hay algo? El episodio del Chao Acapulco. ¿Sabe qué hijo? Que los responsables del accidente no han sobrevivido, pero hay uno que sí. Mi padre. Ah. Medio raro, ¿no? No tenía ni idea. So, hola. Vea, ya. Ok. Pero la misión no está mal. Ok. Dame un toquemalos, voy a ver qué mierda le hizo un mal teléfono. Ya vuelvo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué fue? ¿Fue el día que me siguió? Bueno, siguió entre comillas. Gracias por ver el video. No hay escenario imposible en el que no robes a todo el adinoplayo. La muy carepicha se fue a lo de Jota. La policía que investiga cosas, hijo de puta. Para comprar otro constructor. No sé, hijo de puta, yo tengo los cuatro. Pero no son cinco. Ya sabía yo, ¿se acuerdan que ayer estaba con esa duda? Como que el análogo estaba raro. Me cago en la p***. ¡Pon, güey, güey, güey. Ah, con razón, güey. Estaba tan raro el otro p*** control, güey. El análogo, digamos. Porque hasta como que el... No sé cómo... Se siente... No sé, se siente raro. Y suena raro el análogo también. Una marca al de Drift. Plache, por allá, esa no es mala. Pero no tengo con qué poner una marca. Pégale un p***azo, ¿no? En vez de control ya no le quede otra, güey. No, no. No, sí, tiene como algo suelto, güey. Sí, tiene como... Y creo que está dentro del análogo. Lo que sea que esté suelto, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué este no suena? No, hombre. Es chistoso el personaje de Walking Dead. Son cinco más el nuevo. Sí, el nuevo que es lo que hace. He admitido que no esperaba que Ikutsuki viniera con buenas noticias. Pensé que se lo hubieran ido a contar otro chiste malo. Adelanta y ya. Ah, como el de la otra... Bueno, Ilda, ya me entienden. Del de la otra aldea. Muchas ganas de ir a Yakushima, pero... Tan calmado como siempre. Ojalá yo fuera así. ¿Qué más? Eso es todo lo que hace. No está tan... No está tan mal, pero cómo se consigue en la aldea principal. No está tan mal, ese mal. Cuesta 500 gemas. Pero uno lo puede comprar así y ya está. ¿Cómo? ¿Qué usó para conseguirlo? Porque yo tengo un vergaso de gemas. Y eso que yo no gastaba ninguna. Yo me fundí un K gemas que tenía ahorradas. Playa, yo creo que tengo como 3.000, 4.000 gemas. Tengo 6.000. Ah, qué hijo de puta. Ahorradas. Playa, yo no gasto... Déjame meter, madre. ¿Por qué tengo que atacar mi propia aldea? Me voy a tirar toda la mierda. Qué sé yo. Espere, espere. Aguánteme. Aguánteme que estoy tirando, desperdiciando toda la mierda que tengo. Por algún motivo me tengo que atacar a mi miedo. Me puse a gastar las salvavozas. Para qué. Es para gastarlas, no. Digo, yo ni sé para qué las estoy guardando, pero es para gastarlas. Y ese era el de las buscas en YouTube. Pones el link de la descripción y ya. Supongo. Yo es que ni eso. Tipo, yo nada más... No sé. Yo ni siquiera me meto a atacar ni nada. Espere, pero termino la mierda de esta nada más. Trabajos con esa tarjeta hasta que Sony me bloqueó la... Me la bloqueó cuando mi abuela fue a la BJ en Play 3. Tú no atacas en guerra, playa. No hay ninguna guerra. Tipo, yo no tengo... Estoy en el mismo clan que teníamos antes, pero no hacemos guerra ni nada. Madre, qué poco de mierda. Con razón nunca me meto al puta juego, madre. Tienen mil mierdas cuando uno se mete. Vea, seis mil gemas tengo. ¿Dónde está él? Aquí, de este lado. Casi seis mil. Tengo guardadas en esta cuenta. Sí, ese clan está muerto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde se compra el otro constructor? Ah, mira. Builders... Ah. ¿Qué es esto? Me acabo de gastar 500 gemas y no sé ni en qué. No, ese no es. Madre, qué mierda acabo de gastar. Me acabo de gastar 500 en algo. Te aconsejo. Ya te alcancé. Ya, yo, yo, hace mucho que no juego, güey. Es por subir la aldea. O sea, ocupo el h-11. Lo como. La otra, mi otra aldea. Ah, vea, yo tengo una aldea, hasta hecha once también. Ay, otra vez tengo que atacar, madre, que pereza, huevón, hue puta juego, madre. Hue puta, que no lo ven a uno, tranquilo, güey. Y no puedo usarlo, hasta entre un día y siete horas de hipague, si no le cuadra a playa. Básicamente. Uy, madre, acabo de tirar una mierda afuera. ¿Se acuerdan cuando las torres, eh, si cuando las torres infernales uno las tiene que rellenar? Y le costaban recursos, pues eso ya no tiene, tipo, ¿eso todavía se hace o no? Según yo no, digamos. Pero no tengo la menor puta idea. Bueno, a mí no me tocó eso, es muy nuevo, usted, playa. Y mira, hay un barajazo de magos que tengo, que no había visto. Creo que ya las tropas ni valen, jamás. Al chile ya las tropas, uno ni siquiera tiene que gastar recursos subienzos. Si valen, si no, ya diría yo, no tendría sentido. A ver, déjame ver mierdas. Vean, en esta tengo 6.300, vean. Esta sí es TH11. Solo que está recién subida a TH11, digamos. Apenas estoy subiendo mierdas. Apenas estoy subiendo mierdas. Suena como si yo estuviera jugando esta vara seguido, pero no. Hay varios varas que ya he subido. Es por ahí nada más. Se llama The Last Day on Earth. May, me suena. Me suena, pero no sé qué era. May, lo que no veo es esa vara que me están diciendo ustedes del... Tipo, está... No, pero David, este es el que usted dice, el aprendiz. Este no es el que yo digo. Hay un sexto constructor que se puede sacar, pero yo no tengo idea de cómo. No, no, yo no estoy diciendo este. Hay otro que se consigue, man. Si usted ve a los más, muy pechudos. Pero... ¿Dónde era que uno veía perfil? ¿Cómo era que uno veía...? Ah, aquí. The Players. Hay una sexta mierda esta de constructor. Ando buscando, pero no sé dónde está. ¿Cómo es que uno ve la cantidad de constructores que tiene alguien, man? No se puede ver. Ya veo un video. Ah, bueno, de LL. Búsquelo, pero yo sé que sí hay un constructor extra que se puede sacar. Tiene la vara que queda con todo. Playes, no me suena entonces. Tipo, yo pensé que era un juego como... No de teléfono, me refiero. Un juego normal. Como de zombies. En la vida lo jugué, man. En la vida. Era de una base de zombies, era, me imagino. Ahí si tengo un iPhone 5. Eso no, eso no le llega a jugar en iPhone. Ah, Pokémon GO, me mandé un regalo en el juego. Creo que quiero volar pico. Claro, sí. ¿Qué le puedo decir yo, man? Puta, me metí al lugar donde no era. Capaz y sí, quién sabe. Sexo virtual. ¿Sabes cómo se da buena suerte? Es que esto es calzado de máxima seguridad. Parecen ser zapatos normales. Tal vez descubra su finalidad prevista a raíz de una crisis. En tal caso te lo devuelvo. Seguro que para ti serán más útiles. Ok. ¿Sabes, sabes? Necesaría una disponible. Es un toque. ¿Un autógrafo del presidente Tanaka de los increíbles artículos de Tanaka? Si lo puedo decir. Una relación con un individuo extraño que suele ambular con una melodía singular. Además, parece ser una figura prominente en tu mundo. También tengo entendido que esas figuras destacadas tienen por costumbre firmar autógrafos en la calle. Como me es imposible abandonar mi puesto, podrías conseguirme su autógrafo. ¿Qué pasa? ¿Y ese hijoputa dónde se supone que está? Voy a guardarlo. Antes de que se me olvide. A ver, viendo que aquel mae ya tenía mierdas nuevas, capaz de que ya había algo nuevo también, ¿o no? Nada. Acerca de Yakushima, recordad que no podréis ir si no sacáis buenas notas en los exámenes. ¿Qué pasa si me saco un 3? Si no pego ninguna pregunta en el examen, ¿no hay episodio de playa o qué? ¿Cómo es navajara? Final Beneco, ok. ¿Qué pasa si me saco un saludo? ¿Qué pasa si me saco un saludo? ¿Qué pasa si me saco un saludo? Bueno, supongo que si el fin de mi viaje depende de eso, no tengo realmente una opción. Te mostraré. Te demostraré sólo lo serio que soy con Yakushima. Ah, ¿se ocupa? No, hombre, ese es vara. A mí me da una pereza la otra aldea esa, madre. ¿Qué pasa? ¿Algo que necesitas ayuda? ¿Qué problema? ¿Qué se yo? ¿Eso en qué cambio? Es como una secuencia aritmética, ¿eh? ¿Recuerdas la fórmula para calcular la suma? Vea, si haces esto. Una fórmula hermosa. ¿En serio aritmética? ¿My fancy? Sí, esa es bastante buena. Déjame escribirlo. ¿Qué pasa si me saco un saludo? ¿Por qué me saco un saludo? ¿Qué pasa si me saco un saludo? ¿Pero qué pasa si me saco un saludo? ¿Pero que está intentando... ¿Para qué pasa si me saco un saludo? ... testar nuestra habilidad de concentrar? Sí, yo creo que eso no es probable. Mmm... El sonido de Yakutsky ha salido en mí. Tengo que pensar en un saludo de la muerte. ¡Para de estar distraído! Tienes que concentrarse en tus estudios. Ella es correcta. Tienes que enfocarse. ¡Vamos a seguir! ... concentrado que no había nada más. ¡Ah, la puta! Tres puntos. ¿Cómo cuesta que salgan tres puntos para subir una de estas varas? En este juego, en comparación al cinco por lo menos. Nada de beats repetirlo hasta que lo conoces con el corazón. ¿Qué? ¿Beats? ¿El corazón? Ha, 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 ha. ¡No eso! No, eso no fue mi intención con ese estado. Bueno, si te sacas de la carrera, yo gané con la mano. ¡Kurijo-senpa! ¡Kurijo-senpa! ¿Qué? ¡No! ¡No! Edesco creative Envió con las desmisión. Yo he dicho que fue tan productiva. Continuaba para que todos podamos ir a Yakushima juntos. Empiezan ahora sí, ¿no? Finales del primer semestre empiezan hoy y duran 5 días. Ok. Bien, gracias, esa pregunta te suena, a ver, la diestesia, cométeme a robar una traducción. ¿Vean? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? y como la juxta posición si no tiene una inteligencia al máximo lo ponen en el primer lugar de la clase sin importar si falla las preguntas a la puta que estupidez no? en verdad, pero supongo que está pichudo menos mal que ya acaban los exámenes, si, como te ayudo no me preguntes, que ganas de liberar tensiones, en verano hay que soltarse, me entiendes? que en este madre si el polígrafo no para estoy terminado, baby los días oscuros de la prueba están finalmente terminados el sol está brillando y brillando hola, ¿cómo hiciste? no te vas a creer esto no te vas a creer esto no te vas a creer esto yo soy G bueno, eso responde mi pregunta lo que sea lo que sea, un hombre real no se desvanece en el pasado estoy pensando en adelante en los cielos bluos de yakishima oh sí, eso va a ser pronto, ¿no? ¿estas todos listos para ir? sí, supongo que debería empezar a preparar también ¿qué? Madre, como pude ser tan, madre tipo, no se, tan descarado que, toquese, ya me he acostumbrado Incluso que no le damos. Subemos a la parte del mundo, ¿no? Subemos, de pronto, descaramos. ¡Zubrimos! ¡Descarado, finalmente! ¿De qué hago ahora? Usted cesará una poco, ¿no? ¿En serio? Tu regresas de las cosas muy rápido, Junpei-kun. ¿Sabes? Oh, hey. Tsunada-san está aquí. No lo veo todos los días. Ikutsuki-chan me llamó. Creo que quiere hablar de un nuevo candidato. ¿No sabes que otra persona se va a participar? Tal vez. Pooka. ¿Qué pasa, Natsuki-chan? ¿Crees que puedes quedarte después de la escuela conmigo para una sesión de estudios mandatoria? No hay nadie. Oh, espera, ¿estás a ir para el día? Ok, entonces, no importa. ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Te ayudaré! Sería curioso que ese fuera el nombre de la canción en Spotify, pero no sé qué nombre tiene, pero creo que tiene otro. Al final se hicieron compas, eso es todo. Luego dije que la madre le hiciera bullying. ¿Mamá? ¿Se llama? ¿Lo conoces? No se leave durante el descanso debido a sus circunstancias. Oh, he oído de eso. Algo sobre tus padres, ¿verdad? Debería ser solo yo y mi mamá. Pero ella se fue en un accidente. Así que ahora es solo yo. Hace dos años. Ahora mismo, uno de sus vecinos distantes está pagando por sus expuestos de la escuela. Pero eso no significa que debería estar en la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, ¿verdad? Así que decidí que lo cambiárselo a tu escuela, solo para la suerte. ¿A nuestra escuela? ¿Crees que realmente es una buena idea? Por supuesto. Él tiene el potencial. ¿Entonces, él es el nuevo candidato? Él tiene una persona. Pero como puedes ver, él es solo un estudiante de la escuela de la escuela. Así que es solo una posibilidad para ahora. Eso, no, eso suena estúpidamente mal. Porque si tiene potencia. Y yo estoy hablando de un puto chamaco. En fin. Suena absurdamente mal. No he escuchado mucho sobre ti. Nunca has ganado un partido de la escuela de la escuela de la escuela. Bienvenido de conocerte. Sí, bienvenido de conocerte. Banda del Black Ops 3 y el Draken Car 3 al mismo tiempo. El ancho de banda grita por ayuda. Hasta luego, exámenes infernales. Hora de vacaciones de verano. Yakushima, allá vamos. Qué ganas de que llegue el lunes. Igual me paso por el Centro Comercial de Paulonia a comprar cosas para el viaje. Hablando del Centro Comercial de Paulonia. Ten, toma. Espada negra. Pa' qué o qué? Qué es eso? Una pequeña recompensa. Te mereces un detalle después de estudiar tantísimo para los exámenes. He oído hablar de la tienda de antigüedades del Centro Comercial de Paulonia. Se llama Mayoido. Ah, de hecho justo abrió, ¿no? Sí, hoy vuelve a abrir sus puertas. Si llevas eso a la tienda, seguro que te echarán una mano. Nos van a echar mano... Con que nos va a echar mano una... Puta. Con que nos va a echar una mano la tienda de antigüedades. Se me escapa algo. Mmm... No sé explicarme bien. Mejor que te lo explique el dueño de la tienda. Te dejo a ti encargo del tema. Ok. La tienda tan rara el Centro Comercial de Paulonia. El director ha sugerido que vaya. Enseguida. Ok. No tengo ni idea de cómo se supone que me van a ayudar. Supongo que lo único que me queda es descubrir. Bienvenido. Buenas. ¿Vas a un instituto? ¿Qué estás comprando aquí? Bueno, tómate tu tiempo y echa un vistazo. Debes ser la dueña de la tienda. Debería enseñar el objeto que me entregó Ikutsuki. Espada Negra. Es eso, a ver que yo lo veo. Es que tú eres uno de los que hablaba Kurosawa. Es más que una humilde tienda de antigüedades. Aunque creo que puedo ser de ayuda. Siempre y cuando tengas algo como espada negra, claro. Modelo base para fabricar armas. Si se fusiona con varios materiales, puedes fabricar equipamiento especial. Yo puedo ayudar con la fabricación, pero debes encargarte de reunir los materiales. Estos materiales básicos se pueden encontrar en lugares normalmente inhóspitos. Por eso dependerá de ti reunirlos. Si encuentras gemas o similares, estoy dispuesto a intercambiarlas por parte de mi mercancía. Adelante echa un vistazo. Ahora puedes ir a la antigüedad de mayoido para realizar fusiones o intercambios de objetos. A la hora de fusionar objetos y crear piezas de equipamiento únicas, se necesita un arma y varios materiales. A la hora de intercambiar objetos, el propietario te quitará las gemas preciosas de las manos y te regalará otros elementos. Los materiales que se utilizan en las fusiones de objetos suelen encontrarse en la torre tártaro, así que podrás recogerlos mientras exploras. No se puede equipar. ¿Cuánto daño hace lo que tengo ahorita? Todas las estadísticas más una. ¿Solo puedo hacer una? Bueno, ya que ella dice esto. ¿Y ahora quién es? ¿Cuando no? ¿Cuando no combate? ¿Eso? ¿Cómo funciona? Si siente. Sí, sí. No hay ningún problema. ¿No hay ningún problema. ¿Cierto? ¿Cuando se hace un buen...? ¿Cuando no combate? Ah, son pasivas, ok. Es correcto. Y me imagino que me avisan cuando puedo volver por el objeto, por el arma, porque creo que no me la vi. Ah, no, si la tengo ya. Qué puta, no está mal. Los demás tienen algo, si no, los demás existen también. Luego las tengo que vender también, deben estar baratas. Está el maje que me pide diez mil, el maje. Le doy los diez mil o no le doy los diez mil, es que no sé hasta qué punto vale la pena o simplemente me va a terminar quitando plata por todo el tiempo que pase el juego, digamos. Porque ya me fui de veinte rojos con este hijo de puta. Cuarenta en total. Se lo voy a dar para ir subiendo, me imagino, bueno, luego me pido otro diez supongo. Tome. Te llamaré cuando hayas amasado una fortuna, ok. Voy a ir a hacer lo del tártaro, ya que estoy. Bueno, si me dejan ir al tártaro, si no los otros días. Voy a aprovechar y dejar esta hora hecha de una vez. La carta que tengo en la mano está reaccionando. Se añadió varias cartas de arcanos mayores a hora de barajar. Hierofante. El nivel de la persona que lleve desequipada aumentará en uno. Amante, las bonificaciones de vínculo social de las fusiones aumentarán hasta que salga de la tártaro. Ok. ¿Qué verga le pasó el juego ahí? ¿Qué puta fue eso? Como que se murió por un momento, ¿no? ¿Va bien el directo o estará guiado? Bueno, no sé, como que pegó un lagazo. Te estaba esperando. ¿Tienes un momento? Mientras aguardaba tu llegada, sentí algo diferente en la tártaro. Al parecer han aparecido puertas extrañas. ¿Sólo la campa va a la guiada? ¿Todavía? A mí me parece que ya va bien. ¿No? Bueno, vi la guiada, quiero decir. Ha aparecido varias puertas extrañas. ¿A dónde conducen esas puertas? ¿O si presagian algo bueno o malo? Ni yo misma sabría decirlo. Creo que tú dispones de los medios para averiguarlos. Si te arriesgas, puede que descubras algo útil. Ok. Sufendo, confío en vosotros. Aquellos que se aventuran en lo desconocido y que eligen el riesgo frente a la tranquilidad suelen lograr grandes cosas. Creo que esos retos facilitan el crecimiento. Tu valor es el de te conducir a la mejora. Espero de todo corazón que sigas así. Algo extraño está pasando en la Tartar. ¿Debería investigar esas puertas? ¿Y por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh... Un momento, ya vengo. Que me están hablando de ver si hay algo de comer. Bueno, a ver. Voy a revisar rápido si hay algo. Si no, igual siempre vamos a pedir, pero... Revisar así rápido. Madre, si tiene Uber One, hay una vara de 4500 en Coel. Si tiene. Tipo, yo es que agarré porque me dieron 3 meses gratis por una tarjeta que tengo. Así que eso, ya vengo. Un toque. De preferido agility. La slice de una e-pañola. Cuidado no. Ya, tienes que cuidar de loin. In Volvo y empieza, cerramos de la pieza y despedigamiento a las unas. Lo de sobre todo el aichas que en tienenacio... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa máquina no es más, pero está pechudo, supongo. Gracias. Lo voy a llevar aquí a llamar, entiendo. Ok. Ah, esas son las puertas esas. Ha aparecido algo nuevo en esta planta, no es nada importante, pero te avisaré cuando te acerques. Ok. No es nada. 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 mayor con experiencias comunes. Para activar el gran reloj se necesita una cantidad concreta de fragmentos crepusculares. Cuando se haga la ofrenda y las manecillas den las 12 se podrá usar el gran reloj. Entonces el observador deberá tocar el péndulo mientras piensa en el destinatario del poder del reloj. Último día del mes, actividad verificada. Este documento es de hace 10 años. Las manecillas del reloj ya están dando las 12. Debería seguir las instrucciones y pensar en uno de mis compañeros. Si has usado fragmento crepuscular en la tártaro, quizá aparezca la puerta a una dimensión con un gran reloj. El reloj otorga mucha experiencia al compañero que quieras. Aunque solo puedes elegir aliados con un nivel inferior al destufito. Cuanto mayor sea la diferencia de nivel, mayor es la bonificación. Ah, la entrada reaparecerá. O sea, si usas fragmentos crepusculares, la entrada reaparecerá, así que ya sabes. Sin embargo, las entradas al gran reloj desaparecerán si cambias de planta. Pues sí que entra en cuanto la veas. Me imagino que, bueno, a Mitsuru o a Junpei. De momento estoy yendo con Junpei, así que asumo que a él, de momento, subirá de nivel 24 al 26 en el siguiente combate. Ah, puedo hacer varios. Sí, sí. No, mejor que me devuelva la entrada. Bueno, creo que decía eso, pero me cago en la puta. Desperdí por unos instantes y luego fue como si se hubiese teletransportado hasta aquí. Qué sitio tan extraño. ¿Qué crees que significara ese reloj? Parece que podemos usarlo. Si resulta ser útil, lo más inteligente que podemos hacer es usarlo. No tiene pinta de ser peligroso. Y si resulta que es bueno para todos, intentemos atravesar la entrada si vuelve a abrirse. Ok. Disculpad, perdón. Tengo la sensación de que voy a abordar... de que voy a abordar allí. ¿Podrías incluirme? Eh... Este, sí. ¿Y si tú crees que un cancierro durante las vacaciones de verano, pero la Torre Tartaro no? Sé que es todo un reto, pero cuento contigo. Sí. ¿En qué me cambio? Con Sanado. ¿Y este lo puedo usar para algo? Para activar el reloj. Ah, o sea, suave, suave. Suave, suave que no entendí del todo. Entonces, si activo este... Es cuando empiezan a aparecer las otras puertas. Así es la vara. Sí, ¿no? O las otras aparecen independientemente de cuando activa este. Ni puta idea. No, pero se pasó cien horas haciendo ni picha, entonces. No es vara. Madre, puta, salvo. No entendí, entonces. Tipo, ¿ustedes le salían gastando los fragmentos crepusculares o no? No puse ni atención. No, ok. Entonces hay que activarlo. ¿En serio no tenían que ir en débiles o algo? El viento claramente no. Ah, la oscura. ¿Qué hija de puta? Al hielo, eran débiles, ok. Ahora me salió que... Justo esa canción, la canción del combate, digamos, la que estaba sonando ahorita. Me suena a que Atlus puse que había llegado como a 30 millones de reproducciones en Spotify. Si no, ahora sí. Si uno se puede no pensarlo. Para hacerte el soundtrack de un juego que suena estúpido. Esta persona no puede aprender más habilidades. Elige a la que quieras olvidar. Daño perforante leo de un enemigo. De dos a cuatro golpes. Es que este man no tiene nada. Aparte que sea eso. Yo nunca voy a olvidar a los diablos que me regalaron un vape. Lo pone como si fuera algo bueno, hijo de puta. Cuando se mueran los voy a traer flores. Playa, se muere primero usted. Ay, pero no me pegué. Ok, no, no me pasó. Se va antes usted, que eso es madre. Mira, que loco. Es que si de puta se me bajan uno a la semana y usted no. ¿Crees que este layout tiene algún tipo de propósito? ¿Sabes qué? Esa es especial. Pájalo si lo puedes. ¡Bonadir! Yo no tengo uno por eso, miedo. Madre, que hijo de puta. Madre, ¿cómo se va a meter en esa vara usted? Puta, me lo bloquea, güey. Ahora no me bloquee bien, güey. Me cago, güey. Si no me la juego. Río, bicho, güey. Esa fue la experiencia. Tan estúpido, güey. Tan mamapichas para hablar usted. El enemigo poderoso es una de las siguientes plantas. Vayamos con ojo. Ok. ¿Dónde mierda? ¿Dónde está más de un cofre, güey? Puta, el escarabajo que era débil. Ah, no. Este es de otro nivel. ¿Qué era débil este hijo de puta, madre? Al viento no era. Me acuerdo que yo tenía algo lo que era débil, madre. Qué sé yo. Si le mando esto, ¿qué pasará? Bueno, es débil a eso, supongo, también. Fue divertido meterse al baño con seis personas y de la nada todos a Carlos Vapes. Y tener miedo de que venga un profe en conserje. Blayo, qué mensaje más te diste. Tipo. Así, con todo respeto, madre. Qué puto mensaje más lamentable. Sutra no sé qué decía esa vara. Cuando me expulsen se me va a acabar la gracia, ¿sí? Vea usted, qué putas. Vaya selección de bichos, madre. No, madre. Me equivoqué, botongue. Carepicha. Qué mierda, no, no creo que sean débiles al viento. Por, ay, el de secura, sí es cierto. Por VAP expulsan. Tipo, ¿ha habido alguien en su cole que lo expulsan por eso? Y, vea, son débiles a esta vara. Sí, a muchos pompa. Pue de puta, madre. Ay, no se lo hubiera pasado a esta madre. Y uno, suave. Ok, no es débil. Y uno no pusieron a exponer porque... Y a uno no pusieron a exponer de por qué fumar VAP en el colegio es malo. No, sí, ese más es lo que buscaron fumillarlo, digamos. Qué puta, güey. ¿Y qué? ¿Y el maje sí lo hizo o no? Persona del diablo. Sí. Y siguió vapeando. Asumo que sí, porque ya es un adicto. Ya que... Como la gente que sigue comprando... Que sigue comprando cajas de cigarros. Las cajas de cigarros le muestran cómo le quedan los pulmones. Y cómo se le queda la boca y toda la mierda. Sí, sí, ¿no? Es decir, ya le digo que playos, madre. Cómprese una caja de cigarros y tantas la picha. Dice que él ya lo dejó, pero no le creo. La verdad, ya es como cuando usted dice que ya lo dejó. Pero es que no tiene plata para comprar otro. Es literalmente la misma mierda. No, la electricidad no es débil, madre. Ay, qué mierda la débil este bicho, madre. Que hay solo una débil a eso. Al fuego, quizá. Tampoco. Viento bloquea, ¿verdad? Creo. Ah, no. Ok. Perforante, quizá. No, bueno, lo falló. Capaz es por eso. Vamos a probar. Bueno, me lo quebré. ¡Puta! Me quebró a mí. Bueno, lo falló. Me salvé. Conozco un, madre, que se puede llegar, que se puede gastar 50 mil en map, en vapes al mes. Madre, pero ¿cómo se gastan tanto en esas cochinadas? Ay, esto es locura. Soy estúpido. Se me fue. Lo que no entiendo es cómo se iba a sacar la plata. Los tatas, playa, llevan de más. Todos se lo dan los tatas, como se ve. Claro, si de puta compra los más pichudos. Bueno, ¿usted se da cuenta de lo estúpido que suena esa vara? Compra los vapes más pichudos. Tipo. Usted se sentía. ¿Qué cosa más absurda? En un cofre de los, de los que son medio buenos. Estúpido. Estúpido. En esas mierdas y, tipo, me refiero. ¿Por qué no simplemente se compra uno pichudo que pueda estar cambiándole el líquido y ya está, no? En vez de estar gastando en esas playadas todos los meses. Tipo, madre, me parece algo tan absurdo. Ya el simple hecho de vapearme parece estúpido. Vea, aquí hay uno. No, no, no. No lo voy a activar de momento. Tipo, prefiero subir varios niveles y luego ya lo activo. Proche de Vendaval. Varía. Todos estos son débiles al fuego, creo. Mira, el fuego no al viento, creo que... Si se lo quitan, mama, o se lo roban. No, pero si no se ve. Igual. Claramente, el maestro tiene la plata para ir a comprarse otro, ¿me entiendes? Si se está gastando 50.000 embates al mes. Primero, es una persona muy estúpida. Segundo, probablemente los tatas son igual o peor de estúpidos para dar la plata. Tipo... Claramente, el dinero no es un problema. Es a lo que quiero llegar. Potenciación de oscuridad. Qué supplying. ¿Ahora mierda, perdón? ¿Ahora mierda, perdón? Ah, cae ya. Putas bichos más raros Tener la compostura Recuerda estar descansados y listos antes del combate No quiero que os den un patatoso al primer golpe Antes de enfrentarte a un enemigo poderoso Me gustaría que usaras una de mis habilidades Se llama Aura Silfide Aura Silfide es una habilidad de apoyo Que aumenta la defensa y precisión de todo el grupo La habilidad surta efecto entre plantas Pero se cancela tras entrar en combate Conviene más utilizarla antes de los combates decisivos Y los encuentros clave Mejorará un poco las habilidades de todo el grupo Al comenzar el combate A lo mejor os da algo de paz Ok Ok ¿Y puedo guardar? Uno de estas ¿Cómo se llama? ¿En el tartaro tiene un lugar donde pueda guardar? ¿Cómo utilizo la habilidad de guardar esta madre? Ah Vea A ver Sí Ten en cuenta que estas mejoras solo se tendrán efecto a partir del próximo combate Ok El enemigo es fuerte Así que ahorita hay que tenerlo todo listo Vámonos Todo preparado Bueno Puedo A la puta, tal vez que lo fallo la mayoría. Ah, vea, débil al hielo. Ok. Ya me los quiebro con esta mara, creo. Con ocho bichas que quedarme. Vea, solo uno que veo. ¡Hue puta! Puta, y me lo bloquea. Eh, capaz este. Yo hubiera hecho lo que es contundente, si justo, me cago en... 14.000 de XP casi, todos subieron de nivel. Yo soy nivel 28. Si no, es que nada más hay un nivel de diferencia. Si puedes vara, usar las varas esas ahorita. Aumenta temporalmente la presión y evasión del usuario al empezar el combate. Ok. Venimos a un aliado con el 50% de su salud. A ver, por eso. Final fatídico. Daño cortante medio de un enemigo. Probabilidad baja de causar miedo. Ok. Me enviento abajo escaleras. Tienes madera de líder. Claro que sí. A ti te sobra confianza, ¿no? Aunque lo cierto... Lo cierto es que tienes faceta... O sea, lo cierto es que ver que tienes esa faceta resulta alentador. Hola Ademir, buenos días. Nos vamos. Depende de ti. Sí, vámonos. Sigamos, supongo. Encienso de ataque 2. Sandalias flotantes y esto para qué, ok. Me las equipo yo, supongo. Ay, qué raro como sale la barra de mi personaje de... Mira, aquí también sale bugeada. Tipo, aquí sale como un mero hueco como el que no tengo, pero aquí luego sale otra vez que tengo más. ¿Cómo es que no equipar? Creo que... Ah. Vea, aquí sale normal. Mira, está más raro. Ahora que esos espacios gigantes en las paredes están desaparecidos, no es tan asocioso, ¿no? Sí, supongo que así. Pero yo los perdí. Sí, solo un poco. Ah, claro. Hay una sombra. Oh, las paredes. Bueno, vamos a ir. Tenemos una sombra aquí. Hay mucho que suceder, incluso en mi personalidad. Pero ahora mismo... Oh, puta madre. Se me olvidan que se corta el diálogo cuando abro mi hijo de puta cofre. La madre hablando. La madre es un momento sentimental, la hija de puta. Esa mierda me la había pedido, ¿no? Creo. Algo de esa mierda, no sé qué. La Elizabeth. Es distinta a las señales que he detectado hasta ahora. Está como camuflada. No parece una sombra. Es más grande. Casi parece un muro. Llegamos un vistazo. Es peligroso. Puede que ignorarlo sea aún más arriesgado. A buscar por la señal que detecto no debe estar muy lejos. Ok. Ahí. Es correcto. A valor y de resurrección. Puta escarabajo este diondo, man. Ok, es débil a los daños de oscuridad. Eso me suena que eran débiles al viento, ¿no? No, me cago en todo. ¿Al hielo? Ah, hielo era. No, 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 no. Ah, hielo era. Ah, no, no. Gran pixi. Mirá, pero suena de sacerdotisa. Pero creo que ese ya tengo. Debe más XP. Espejo vencido Esa mierda que Esto es echado Voy a ir por un aliado que repele Me di toda una vuelta Toda estúpida ¿Cierra por aquí? No Ahí está Una puerta Puedes cercarte un poco más Qué piche, ya está por llegar la comida Las necesarias lecturas llegan de esta puerta ¿Será esta la puerta de la que hablaba Elizabeth? Debería echarle un ojo Detecto sombras al otro lado de la puerta Si vas a entrar, avanza con cuidado Sigue adelante y abre la puerta No aguanto eso Madre Puta mierda que no me deja ver qué hay Hubiéramos jugado el torneo de Rubius Para sacar la skin Madre No me la puede pelar más La skin de Rubius Así se lo digo Es más No me la puede pelar más Una skin de Fortnite en general Se tiene que entender Madre Si literalmente vea Yo estoy jugando un puto RPG por turno Madre Yo ya soy un señor Está Wilson Sí Pero yo ya soy un señor Se volvió español No Porque si juego Si juego un JRPG Bueno No la cochinada de Final Fantasy Si hay decencia Me entiende Pero me va a quedar Entiendo que aquí no llegan sombras Me quedo aquí Y ya está llegando Voy a llamar a Alex el capo Me la pela Yo estoy seguro que se me va a estar de acuerdo Con que Persona 5 es mucho mejor que Final Fantasy Es pura nostalgia Pero bueno Ya vengo Y ya está llegando 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 Pue de putas esto, man. Gracias, Tavid. Gracias, Tavid. Esta tacón me llevo todo hecho una verga. De Farid, ¿de Farid? ¿De quién? Farid. Madre, no sé si es una rima o qué, pero no sé quién putas es. Pero ¿sabes qué? Si lo voy a buscar, no debe estar. Yo estoy seguro que he visto que Alex el Capo ha dicho que persona es mejor. Sé que me quería acusar, hijo de puta. Habla de persona 5, a ver. Alex el Capo no tiene opinión. A ver, Alex el Capo opina de persona 5 Royal. No, pero este no es, porque este es muy viejo. ¿De cuándo se lo pasó? Se lo pasó hace como un año, creo. Ay, no sé, la verdad. ¿Cómo preguntaste? Ay, Chelo. Qué hijo de puta, hombre. Pero entiendo perfectamente lo que quiere decir. La verdad. Me sigue un mic que se llama It's Freaky Time. No sé cómo sentirme al respecto. A ver, ¿quién es el mic que usted decía? No, yo. Para, no. De echt. Este mami me han salido pero en tiktok No, pero es vara Es vara Déjame el favor Es vara, no es momento de ponerme reflexivo Quiero comer, no matarme ¿Me entiendes? Y con él me inspiro Puta tiktok es un canterado, pero cada cierto tiempo sale como que una gema de ahí Cada cierto tiempo sale un man que se hace Que se hace contenido fichuy, lo que está Mr.Steven diciendo Te vas a besar con tu segundo en la lista de compartidos, con una playa así Ese mami que hace, hace puras reflexiones O es crítica de cine y de ahí se va a su navarro, no sé qué es la mierda la verdad Pero bueno, le dijo puta salsa de que se atacó él Tiene una reflexión muy sacada de los juegos, pero tiene razón Pues si se ha visto los videos de 30 detalles del Del Woolen Ese más, al final que siempre se saca una reflexión Pero del mismísimo culo, se la saca el hijo de puta Y se pone todo ultra sentimental Pero ajá Pero es tan pichuazo, venga No, playa yo del hole 1 y todo hace una Me pasa como Los últimos 3 minutos del video en la reflexión Como una misión del juego que es de llevar una flor de un lugar a otro Pero si lo golpean la flor se va a la puta Pero está pichuado, venga La película del ego Dijo que era una reflexión El gran hermano y el libro ese tierroso Lo peor es que tiene mucho sentido Es que probablemente Si es una Una reflexión El gran hermano, yo no sé a qué se refiere con eso Pero Es normal Tipo Normalmente las varas de entretenimiento Tiene mucho más por debajo De lo que uno cree o de lo que uno ve sin más Me refiero De referencias y todo ese tipo de mierdas ¿No sé de la película del ego? No sé ni cuál película del ego Me está hablando, pero yo Pero lo más probable es que no En general Nunca he decidido ver películas, pero yo No es vara que no veo películas Muy poquitas No creo que no la haya visto Si no me agarro el chamaco Chamaco, tipo antes del cole No creo Muy difícil Pero la película con 8 años es diferente 18, obvio 18, playo Cuando va a la Cali A volar pico ¿Cómo está el asunto? El mismo lunes que saca la cédula Tiene que estar ahí usted, hijo de puta Llega a la Vilnas, que lo lleve Necesito darle para eso Tan playo ¿Cómo que necesito darle para ir a volar pico? Tan playo No puedo sacar el hijo de puta Crunchyrap porque se quedó pegado a la bolsa Es mi dúo, playo, es su pareja parece Güeputa, playazo Ale, ¿qué? Ale no está Ah, no, Ale ¿Ale cumple 18 también este año? ¿O no? No, no Es que Ale va para Ale saca el La especialidad del año que viene Sí, cumple A la puta ¿Y cuándo lo cumple si fue puta? Ah, en noviembre A la puta, man Qué loco, madre ¿Quién queda? Madre Fue puta Y pensar que todos llegaron siendo chamacos, chamacos Y siguen siendo chamacos Pero mayores de edad ¿Quién queda? ¿Drea? ¿Drea y Phelps? Una idiota ¿Se sabe que yo pensé que los estados Bueno, los estados Las notas que me estaban saliendo eran de Phelps ¿Vieron usted, hijo de puta? Como se cambió la imagen A la imagen que siempre ha tenido Phelps En todo lado Porque estoy acostumbrado a ver que tiene Phelps Estaba todo extrañado Yo me quedé como ¿Cómo más? ¿Pero yo cuándo sigue este hijo de puta Phelps? Para que me salgan estas playadas, digamos Que duro, madre Pero igual Phelps ¿Qué tiene? ¿15? ¿Cuánto tiene Phelps? Me pasó lo mismo con Phelps Tiene una foto muy similar a la de una güila La de las notas ¿De casualidad? ¿16 por ahí? ¡Hala, mierda! No No Qué estupidez, man Qué duro, ah Qué rojo que se hace todo el mundo, man Y este hijo el que cumple como 37 también Tanca de picha Lleva por los 35 Así que yo voy empezando Con brete ya pichudo Y este hijo se va a jubilar ya Viejo Madre, cállese que usted está Vieja también Hijo de puta Le cuento Vea David David ya cumplió 18 Hijo de puta Ya se hizo viejo Y usted ni para qué, madre Porque usted es mayor Que ha oído hasta donde entiendo Tipo, usted no está en posición de hablar Qué duro, madre Qué pereza va a trabajar Por la grandísima mierda El tiempo pasa muy rápido Y playa es fuerte Tanto para bien como para mal Supongo Qué duro, madre Piense que el año que viene Te voy a hacer el GTA 6 Ya El año que viene Yo me graduo también Ojalá el año que viene Andréu se digne A trabajar de una puta vez En vez de estar Enzapando peruanos también Película de Minecraft Playo Todo un señor Madre Dime La verdad es que sí Pero sí ¿Qué se le va a hacer? Bien la vía El siguiente paso para mí Es usar camisos de botones Y zapatos de vestir Esa es el Esa es la siguiente evolución Que me queda a mí Qué picha Y que viene a tropear algo Un playo Ni se se lo cree Dijo lo mismo Este año Como blanco O sí Como blanco Playo Y llevarme un gato En el bolso Suéter polo Hoy ya los usa No sé qué mierda Es un suéter polo Así que yo asumo Que no Porque no uso suéter En general Ya casi entra Mi fase De querer matarme Ah ¿No ha pasado por ahí usted? No Bueno pues madre Le voy a dar un aviso No es una fase Se queda así Para el resto de su vida Para que sepa Para que vaya preparado Una vez entra Ya no hay salida A playa Así que sí puede evitarla Adelante Entonces no Pero qué son Tipo como Las camisas Polo Pero de manga larga ¿Qué es eso o qué? Qué broma En la práctica Me tocó un día De esta semana Ir a la oficina Al martes Si no me equivoco Fue Madre Soy Yo creo que no No exagero Si digo que soy La única persona De menos de 30 años En ese lugar Y si no soy La única De menos de 30 La única De menos de 25 Decido que sí soy Son puros señores Puro rocos Son Qué duro Son buenas notas Pero Voy a estudiar Actor por Está guillado mal Entonces Le van a robar Su colágen Me voy a Me voy a Me voy a abstener De hacer algún chiste Inapropiado Porque todavía Estamos en horario Familiar Puro hazard Que era el colágeno No era ni Que puta Qué bueno Es que sonan mierdas Estas Te dulces Madre Taco Bell Dida He rules Yeah Don't Me Unde It's My We Pero eso no es un suéter, eso es una camisa, camisa polo es esto, ¿no? Eso de me dar piedra ya no me da risa, entonces deje de tomar monster y de puta. ¿Qué quiere que le diga? Deje el vicio, cara de verga. Acá se le dice así, magia, que poco de analfabeto se había ahí entonces, me cago en la puta. No seas tan cara y verga. Me ubico una monster, magia, que poco de adicto se había aquí. Es mi vida de Rockstar, magia. Plague. Calle, se mejor, magia. Mi vida de Rockstar, entonces, ¿dónde están las putas, magia? Dígame. Dígame y me invita, ya que está. No, un día yo me voy a pedir 37 de estas mierdas de dulce de leche y me voy a morir ese mismo día. Advertidos están. Ya vengo. Advertidos. 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 Gracias por ver el video. 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 No tengo... ¿Por qué me curo de esa vara? No tengo... Tampoco... No hace nada... No hay... 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 ¿Se habrá descalado hacia arriba? Creo que deberíamos investigar qué está pasando él por ahora. Ay, qué hipoputa. Mira, me lo hice mierda, pero es aquí que va a caer peor. Ahora, vuelve a negociar. Si puedo decir algo. Han caído como moscas. Excelente, me alegro de oír eso. Creo que si te enfrentas a enemigos más difíciles, avanzarás más rápido en tu desarrollo. Ok, cambiando de tema. He detectado una especie de estructura en la planta número 91. Emana una energía parecida a la de la puerta por la que has entrado. Las dimensiones de esta estructura se semejan a las de un túnel. Podría llamarse pasillo monedo. Pues diga, al atravesar ese pasillo se presenta otra oportunidad para demostrar tu valida. Por ahora registraré la investigación como una solicitud personal. Ok, la 91. Estoy diciendo a ver cómo se desarrolla tu progreso. También un pasillo. La tártaro nunca dejará de ser un misterio. Esa puerta conduce un camino lateral de la tártaro. Vamos, que si vas a la cima, ese camino se considerará una especie de desdío. Si te vas a esa ruta, es posible que me buscas algo útil para la exploración. Si estás preparado, quizás una buena idea de ver qué hay tras las puertas. Ok, y la vara esta me lo activó. Ah, bueno, sí. Ok. De momento no hay nada más. Está bueno. Muy bien, entonces. Maya, el puro inicio de la planta me pone la muy hijo de puta. Espere. Por acá. Qué estupidez. Si con la madre le puede hacer uno TP a cualquier planta. Perdón, teóricamente, ¿no? Porque me acaba de volver a una planta que solo tenía un... Un TP unilateral. Digamos, esos que solo son para volver. ¿Por qué mierda no nos hace TP a una planta? Tipo, a una planta específica siempre. Solo cuando le conviene a la hijoputa eso. Va a tocar los huevos. Es que no hay otro motivo, Plasio. Es que el Chile va a tocar las pelotas. Las bonificaciones de vínculo social de las fusiones aumentarán hasta que salgas de la tártera. Una carta de habilidad maya y esa mierda que hace. Hasta ahora no sé qué hace, pero ok. Hay un guardián en la siguiente planta. ¿Qué tipo de sombra será esta vez? Que se yo, dígame usted, hijo de puta. Exagerado, ese ataque a la nada, güey. Batallero no lo hace. Ah, es cierto. Ahora uno puede ver toda la mierda de la planta. Bueno, de la planta de la que seguía. A ver, ¿cuáles son esas mierdas? A ver, ¿entonces uno puede...? No, tu recuperación no. Ah, mira. Uno puede saltarse la planta directamente, entonces. Si uno tiene toda la mierda de la planta. Cuando sale eso, uno se la salta y ya está. Ok. Pensad que las sombras tienen motivos para... Pensad que las sombras... Pensáis que las sombras tienen motivos para intentar detenernos. Esta lectura. Entre diez plantas hay una planta fronteriza. Es menos camino de lo que parece, sigamos así. Ok. En la noventa y dos. Justo en la de antes hay otra de las mierdas esas. No tengo que son débiles estas vidas, putas. Bueno, parece que son débiles hasta esto, aunque sea uno. Ah, no, es que es el esclavo de los críticos. Qué mierda, no es débil al hielo, man. Ah, que se cura con hielo. La puta que lo parió. Marajó, eso tiene que ser a propósito, man. Me va a quebrar a uno, no te he comentado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo soy hecho una mierda. No me había percatado, man. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Que sea, me empezó a montar al alma y voy a usar ahora entonces el de sub... amente al ataque del grupo aquí ves Ahí si me los quiebro con esto Aunque sea uno Utanes ya con una resistencia de mierdas ¡Suscríbete! 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 Mas de abajo ¡Suscríbete! ¡Web hole! a la 30 antes que a la Liga. Bueno, a la 31 en este caso. Esta persona no puede aprender más. Daño de fuego me dediqué a uno nada más, entonces cámbimelo por este. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se mantienen de pie las sombras con forma de balanza? Si sé a lo que te refieres, entiendo que les costará mantenerse erguidas y moverse. ¿Existirá alguna razón por la que tienen ese aspecto? Me siento muy tentada a volcarlas. Me desvío el tema en marcha. Bueno, yo creo que es la primera vez que hablan de cómo se ven las sombras, literal, pero está bueno. ¿Prestaste atención en las clases del señor Edogawa? El de historia es ese, creo, ¿no? Digamos que presté atención ahora, que me acuerde es otra cosa. Son dos cosas muy distintas eso. Oye, puta, tres, dos, más vale que... O sea, ¿qué te había bateado ahora? A ver, no, déjesela. A ver, por lo menos era una mejor armadura. Vea, aquí hay otra de estas, y yo, putazo. Acabas de entrar, asegúrate de que estás preparado. Ok. Estoy hecho más raro, ma. Ahora vas a verme en acción. A ver, puedo empezar, para probar. Ok, si lo hago bastante. Perdón. Suave, 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 suave. Qué putas, wey. Qué mero picha. No, eso es lo de la probabilidad de muerte instantánea. Entiendo qué es. No, pero qué putas. Si está pasado de picha, wey. Están tonando un hechizo. A la puta. A la mierda. Espere, espere. ¿Qué le puedo mandar? Probabilidad va a bajar de causar congelación, pero qué sé yo. No, verdad, no. No hubo suerte. Me va a quebrar, madre. Me va a quebrar a todos. Alta de infligir confusión. Qué sé yo. Lo bloquea, ¿verdad? Qué hijo de puta. Ahora me lo quiebro. Yo me lo quiebro aquí. Por suerte, wey. Porque si es un hijo de puta. Aumentaron dos puntos. Deben más XP. De momento es todo lo que me interesa. Subir de nivel. Tres más niveles, menos farmeo. Turquesa. No percibo más cofres aquí. Sigue siendo peligroso, así que intenta volver. Entonces quiere decir que ya puede ir a la sigla. Ah, no, no, no. Espere, espere, espere. Hay un cofre de los pichugos. ¿Por dónde es? Por acá. Por acá. Dale. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, qué hijo de puta. No empiecen, ma. No empiecen a fallar toda la mierda. Ah, él lo bloquea. No seas tan carepiche. Ma, se va a ir. No, fue puta, sabe? Ya lo estaba viendo, ma. De los amantes, las bonificaciones de vínculo social de fusión. No, pero no estoy haciendo fusiones. De momento, al menos, no hay fusión. No, ya no hay fusión. No hay fusión. Y no, suave, suave. Uy, hijo de puta. Puta, bloquea los ataques de luz, ¿no? Se habrá curado desde antes, madre. Todos se han hecho una tremenda mierda. Mmm, vea, son debiles a esta mierda, ¿ok? Algunos tengo que tener que tener ese ataque, ¿no? No tengo ningún hijo de puta que tenga ese tipo de ataques, yo me cago en todo. Barrera de reflejo, mira, que hijo de puta. Pero de ataques mágicos, tío, ¿no? De magia, sí. Mira, se va curando, güey. No hay una. Hay una sola. Un enemigo eliminó. Ya, no hay... No hay nadie. No hay nada que quédate. Persona de los amantes. Topa un broche esos cochinos. Que parece distinto a un edificio de corte. Supongo que no vale la pena preocuparse de eso, creo. Hay una vara ahí directo, muy adelante. Una sombra en las pichas, pero yo creo que este piso lo voy a pasar así porque así... Aprovechando. No he visto que la vara esa... Yabashad es literalmente el nombre de la zona en la que estoy ahorita, digamos. Con razón me sale todo, no se que de Yabashad, digamos. Toda la mierda de Cagabro tiene algo que ver con el nombre, no me había percatado que era el nombre de la zona. Vea otra de estas aquí. Salen más... Frecuente de lo que me imaginaba que iba a salir. Aguanta, aguanta. Madre, creo que me pegó la sombra a mí, verdad. Que picha, por intentar cargar el golpe ese. Para que empezara a echar una verga la sombra. Madre, utiliza el ataque que no era por cierto, resiste hielo. Ok. Pero le va a resistir a todo este cara de verga, al fuego también. A eso no lo resiste, pero... Ha acumulado poder. Debo bajarle todo lo que pueda, digamos. No, eso será débil a los ataques bíxicos. Bueno, débil no, le hizo un crit. Que aún tiene un verga de vida. ¡Pinientos! Oiga, que tengo la mejor armadura que le puedo comprar. ¿Cómo que 500 de año? Oiga, que putas. Se pasó de pincha. Bueno, 500 no. Casi 600. Le hizo 583. De nivel 30 ya. Aumentadoras se pueden tener en posición hasta 12 personas. ¡Hue puta! Observe algunos puntos del enemigo y restaura los del usuario. Oh, este no está mal. Nada, nada, nada malo. Ahí estamos. Qué putas. Qué putas. Qué putas. Qué putas. Qué puen. No me olviden que no le afectan esos ataques. Ahí está. Bueno, no hay ni que escogí. Tipo, me dio la ley por encima, pero no me acuerdo. A ver. Elimina resistencia al viento de todos los enemigos durante tres turnos. Esto no está mal para la maestra, en verdad. No, 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 del grupo no. No, puta, en verdad. Capaz de confusión. Este no le ha sacado provecho, casi. ¿Quieres que vaya adelante alguien a echarle un vistazo? Dale. Déjame que vaya, no te preocupes. Eso hemos reencontrado. Yo me he adelantado y he explorado el terreno. También he encontrado esto. Ok. Parece que todos estáis juntos y coleando. Estáis juntos y coleando, perdón. Eso es explorar, está bueno. Bueno, no exploró del todo bien, por lo que veo, hijo de puta, si se llevó un cofre. No, pero exploró lo que le dio la gana, sí, hijo de puta. Varios cofres, de hecho, sí. Varios cofres, de hecho, sí, hijo de puta. Varios cofres, de hecho, sí, hijo de puta. Bueno, el débil, pero lo hace bastante daño. Vale, débil a esto, ¿no? Débil, lo que di. Ok, 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 ok. Qué mero pichazote, güey. La verdad es que lo voy a hacer menos daño a este, pero creo que no me lo quebro porque no me lo ha dado al ataque. Si no, a mí me lo quebraba. Ah, bueno. Madre, no tenía tan poquita vida como para que me hayan matado de un ataque. Qué mero pichazo, güey. La muerte no es un cazador exame para la presa. Uno siempre está consciente de que lo aguarda. Aunque la vía solo es un camino hacia la tumba. Nada es recorrerse sin esperanza. Ah, qué dicha, gracias por dejarme ver. Desde la entrada, supongo. No. Me toca hacer todos los pisos que yo hice otra vez. No, no me jodas. Hasta la planta 80. En cuáles... ¿Cuántos pisos perdí? Voy a guardar, por si acaso. ¿Cuántos pisos perdí? No me acuerdo en cuál estaba. Estaba llegando a la 90, creo. ¿Tengo que ir a la siguiente planta? Sí, esto... Ah, la mierda. Así perdió bastantillos. Qué picha, pero es que aquí uno no lo dejan guardar. Vea esa puerta, sí. Madre, uno no lo dejan guardar en esta mierda, madre. Solo cuando uno se devuelve al inicio no lo dejan guardar. Qué picha vivir, madre. Vea, sí, este saque... Nada, qué mierdón, madre. Qué cagadón. Potente. Y este maje, ¿a qué mierda será débil este hijo de puta? ¿Por qué? A ver, sí, vivo algo a año le hace. Este es el que mataba en toque, ¿cierto? Qué puta, es el vergazo de daño que hace, ¿no? Que lo falla, maestro, hijo de puta No, se me agarra Tengo una debilidad como tal Están tonando un hechizo de muerte, madre, no me la contestas Ah, no, si es débil al viento Yo pensaba que eso era que no era débil Tipo, el ataque, la mierda de esa que salía, pensé que salía un ícono distinto Yo llevo este Fomenten algo, aunque sea el poder de las personas Vea, nivel 28 Yo no estaba llegando ya al nivel 30, creo Con todos estos bares Qué cagadón, güey Tío, apenas me están explicando esta bar Espere, espere Que stat bar si los había agarrado Ah, se ha usado el otro lado Eh, puta, ¿cómo se harían? Eh, puta, ¿cómo se harían? No se ha usado la Hmm... ¿Darte de habilidad, mamá? No sé qué hace esto, man. Pese a que lo voy a agarrar porque sale que no tengo, pero... Ni pute, ¿qué hace? Hmm... Inició un 9-0 para que no me vieron. Vea, hasta ahorita está este bicho, man. Qué hijo de puta. Este bicho lo he hecho hace rato ya, madre. Me cago en... Sí, vámonos. No me acuerdo que eran débiles, man, ¿verdad? Con hielo me acuerdo que se curaban. Ah... Mete unos pichazos, madre. Me va a matar. Ah, no, vamos a aumentar el ataque. Ah, no, vamos a aumentar el ataque. Hola, agua. Buenos días. Qué puto, ¿dúptura de todo, man? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Jue puta ruptura de todo ¿Cuántas horas lleva ya? Como 25 Por ahí Un poquito más creo Capaz como 27, no me acuerdo Lo acabo de ver y ya no se llama Pero por ahí Crítico creo Dos críticos No sé por qué me suena que eran débiles al viento Sí, al viento eran débiles No se va a quedar fácil No sé por qué me suena que eran débiles al viento Y eso es lo que se hizo Qué picha, madre Cómo me va a matar ese muerto, hijueputa, madre Será que me ha cambiado Picho verga En este ya... Bueno, no, creo que solo esa vez He muerto, en el 5 solo Hijo de puta, madre Que me había matado Creo, si no recuerdo mal Cari verga ese, madre Me mató porque ya me había quedado sin objetos Que si no Asumbra rara Asumbra rara Ay, madre, no empiece No, pero es que no le hacen ni verga No, se va a escapar Tampoco quiero gastar mucha mierda, madre Con esos bichos Si le pego me lo mato A ver, no, no Las personas que tienes han aumentado en 2 No, 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 no Venga, no Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Tengo que contar lo que se necesita, no sé si puede desplomarse. Que bueno, parece un edificio cualquiera, supongo que no vale la pena preocuparse. Que pase se despicha. Es verdad. Y porque vamos mamando, los matamos básicamente. Excelente, parece que podemos ir. Vamos a ir a la fiesta, gente. Dark Hour es solo un montón de misterios, ¿no es? Es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Junpei, Ace Detective, definitivamente se romperá este caso. Junpei dice que se le sube al rato, wey. Ay, que picha, no le di con la mierda a esta para que empiecen débiles. ¿A qué mierda hará débil esto? Al tiro, creo que tiro. Viento no creo, me suena que tenía resistencia al viento más bien, pero bueno. Para algo le bajé la resistencia en general. Que picha, no era débil a esto. Ah, es que lo fallo, es que tenía puto, tenía que ser. Que picha es de soldado. Que pucha. Que picha, no era de soldado. Si que seguro que era débil a esto, ahi esta Puta mala suerte en la anterior Para asegurarme nada mas ¿Quieres que vaya alguien adelante echar un vistazo? Si Creo que mas o menos por aquí estaba Tipo si no es en esta Si no es en esta Esa es en la siguiente Porque la siguiente era la que tenía la Ah no, era en esta A la mierda Como vaya y me mate otra vez Yo me voy a cortar las bolas Voy a hacer un momento de humildad Es decir, hijo de puta se me va a matar ¿Dónde mierda está la puerta? Ok Puta no se cargó la cuchilla en esa nunca Ya no No se pierde No se pierde No en el A ver, no hemos visto ya esa puerta, dice la hija de puta, nos quebraron cara y verga. De un ataque me hicieron acostado, malparido bicho este. Ah no, no era este, bueno son aleatorios al policero. ¿Los ítems como que si me los quitan o no? Pues si, me aguanto. Vámonos a ver qué. Que puta, vale que lo fallo, man. Si acaso me subo la defensa que uno nunca sabe. Bueno, pero la madre le pega al madre, por lo menos no nos juega a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Si, mira. Me voy a curar la vara esta a la mano ya de una vez digamos, llevo como 3 turnos con esta vara así. Con fuego quizás. Se cura con fuego, yo me cago. Hielo, ah ok. Un objeto chicle espiritual y eso que verga es. Esta sale que tengo una, pero a ver para que puta es eso. Yo creo que no era en esta, creo que fue en una vez y hasta 12 personas. Este es en el siguiente donde me habían quebrado, en la siguiente sala de estas digamos. Era donde me habían matado. O sea que mínimo unos 2-3 pisos más activos. O sea voy a subir, no, no, no. Voy a caer la vara esta. Ay, ya empiezo. A la re puta madre. Pégueme bien, hijueputas. No, se va a escapar esta, creo. Es la pa. Si. Cagadon, man. Puto cagadon. Al menos no gaste nada. Supongo, hay que ver el lado bueno. Oh, hay un tránsito de tránsito. Me olvidé mi uniforme de gym el otro día. Así que he borrado las bukas. Ella es una salvadora. La siguiente vez que te olvides, ahora puedo darte mi. ¿Qué lagarto más hijo de puta? Dios mío, madre. Aguántese. Voy a ir a guardar. Antes de que ocurra otra desgracia, man. Y sigamos. Antes de que me vuelvan a quebrar de un hijo de puta golpe. Enemigo poderoso. Me va a tocar tomarme esa vara. No tengo. Ah, ya tengo esto. Uy, puta. Solo cinco, madre. Mejor que nada, ¿no? Supongo. Esto de que aumenta en dos la fuerza de la persona es para siempre. O es solo... O es solo por este rato, digamos. Ah, si es para siempre. Cuarenta y nueve. Ok. ¿Y esto se utiliza para algo más o no? Pues nada más. ¿De qué sirve subir la velocidad, hombre? Hola, ¿quien los fris? Buenas días. ¿O qué cambia si subo esto? ¿O qué? ¿O qué cambia si subo esto? Ok, ya me lo gasté todo, digamos. Vámonos. No me quites lo que encima, qué necio este malo. Hay una fiesta y me di cuenta que no son no mío para nada, digamos. ¿Por qué? ¿Qué paso en esa fiesta? Pero todo bien. Todo tranquilo por acá. Como puede ver, las fiestas tampoco es como que sean no mío. Yo haría lo primero. No. 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 Solo. No, no, esa No, no, esa Quitando el hecho de que cada dos metros se ve olor a porro Lo normal se podría decir que me ha dado ahora Parece que tengo que caminar y estar como pez en mata de atún ¿Qué tanto tiene que caminar en una fiesta? Tipo, qué clase de fiesta era Están debajo ni ver acá, man No es debil o nada Y joder, ven y el puto Lo bloquea de vivo, siempre lo bloquean en este tipo de efectos, lo demás Si En una universidad, si quiere ir por algo, tiene que ir a otro lado, era un hija de esbara, man Esbara, pero ahí tiene que andar usted de zapo, ah Voy a ver que creo que esto ya se vea gastado Madre, me mata y me mato yo, pero YRL también El tipo que lo sepa Estaba con mi grupo, claro Claro que sí Llave lagarto 18.000 de XP Hue puta Elimina la resistencia al viento, eso se lo había cambiado por esta hora Buena Buena Esto me va a hacer más efectivo que Bobbler Si se ve algo, Junpei, ¿y qué te preocupa? No es nada, es solo que recuerda esas sombras con libros en la cabeza Como esa con la que acabamos de luchar, ¿qué habrá escrito en ese libro? Me estaba preguntando lo mismo, de vez en... de vez en cuando vemos cosas, pero es complicado distinguir nada luchando ¿Verdad? Que... que me la trae al... al Pyro lo que ponga ¿Qué? Ah, que no le importa Pero si hay colecciones de fotos de modelos guapas, como en la revista Manga, pues, mae Es que, mae No es imposible hablar con este hijo de puta sin que diga algo de que quiere ver culo, mae Y pues... Ni David Bar, digamos, es tan... tan exagerado con esas mierdas Tanta fronteriza, mae Ni Yerby, mae Ni el mismísimo Yerby, ustedes lo digan Ni Yerby pide tanta verga O sea, no tengo nada para... Para regenerar la puta madre Ok No me acuerdo que eran débiles estos No me acuerdo que eran débiles estos Ah, bueno, a ver, pero le hice un crítico Este negro lo que es, ah, bueno Hielo, quizá Hielo, no Y el otro bloquea hielo ¿Solo segura entre sí o qué? El flashing won't work Don't bother the soil Now I move to strike Puta no, el ataque físico tampoco Tampoco Juego tampoco Ah, no, nada Ah, la puta Ah, la puta Ah, la puta Ah, solo escanea uno, la puta madre Ah, eso lo escanea uno, la puta madre Es como lo escanea una No hay nada No hay nada No hay nada A ver, esta no le puse Ah, no Esta bloquea hielo Entonces ahí está Bueno, que ignora las resistencias, pero bueno A ver Apagando me lo quiebro, pero queda todo hecho una verga Oh no, ni tanto como yo esperaba, la verdad ¿Que le puedo atirar? No hay que ver el hijo de puta este Mmm, vea, este es débil hasta mierda Hola Hazel, buenos días ¿Este que era débil? Puta, ese no tiene nada débil Uy puta madre, no hay chance de que lo deje débil este Hijo de puta madre, solo al puro inicio Probabilidad de críticos aumentada a la mierda ¿Cuántos quito hasta ahora? Veinte, ok Hue puta, pero tienen un vergazo los bichos estos ¡Virtuos! ¡Comparon, Kisona! ¿Vale? ¡Apreciate! ¿Qué's the plan? A ver, es una teoría de ignorar la resistencia, hola hipermanutins Casi que ni picha, 380 nada más No hay chance de que le haga crítico ni nada, hijo de puta Es que el hijo de puta sigue curando al otro, man Reflejo de magia y el imán de suave, no le puedo pegar, no le puedo hacer nada entonces Esto va a hacer el truco La electricidad es utilizada en el aeropuerto, mantiense eso en mente Esto queda Va a quebrar a ese hijo de puta, man Y me quedo con el otro nada más, porque de momento tiene la maldición esa Una pizza o perchero? Man, no se que es perchero, viper Pero una pizza nunca viene mal Esa banana dice aquí Es como un burrito pero potente envuelto en tocino Nada, yo creo que hoy pinta más una pizza, man Antes que otra vara de esas La verdad Ay, si me lo devuelve, que picha Y esto Ok, perfecto Tocó humilde cena Una humilde pizza Vean, casi veinte mil de XP, madre Qué vergazo de XP dan en estas peleas Tú tampoco lo has hecho mal, sigue así, madre Lo mismo va para ti Yo te cubro, así que sigamos adelante, ok En marcha Comida nacional, como el chifrijo o el vigorón Daño, lo mismo, literalmente Un momento, por favor Ay, madre Esta no brilla como las demás Tiene un aire diferente Esa es la estructura que Elizabeth calificó como no muy diferente de la otra puerta ¿Debería echarle un ojo a esa puerta? Sí, ten cuidado Seguiré vigilando desde aquí Pero quiero, quiero explorar el otro del piso antes Sí puedo, ¿no? Sí Me dice un feliz miñón que bufa la parrilla, madre Se puede ir a comer mierda Con todo respeto, ah Pero se puede ir a comer mierda, madre Malparido Bragas de combate Que no invita, güey ¿Cómo que Bragas de combate? Sí ¿Y eso para quién es? No, eso es... La armadura es demasiado sugerente Madre, qué... Qué putas, güey No, 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 quite No me imaginé que fuera tan literal, güey Quise pensar que era otra mierda Eh... No me acuerdo qué llevaba Dejémosle la de invierno Sí, la de invierno está bien Eh... Para que se las ponga a usted, ¿qué? No, gracias, ya comí Bicha mamá, mamá Con puré de papa y ensalada Se lo mandé en disco Madre, no lo voy a ver, playa No lo voy a ver Porque ese es un hijo de puta Voy a usar esta vara, madre Voy a ir con toda esta otra zona Por aquello de que me quiebre Ahorita luego, bueno, lo voy a ver desde el teléfono, madre Ah, me lo mandó por... Ah, hijo de puta Atrás de todo me lo manda a mí por privado El malparido Caripicha Yo pensé que era que lo había mandado al canal de comida No, no, me lo manda a mí Específicamente, el hijo de puta Me lo manda a mí para presumirme A mí específicamente Me hace un malparido, güey Comí unas quecas con verdura ¿Más qué? Muestre No lo tiene Esa ensalada que parece cagar un poco de esa carta Y se la echó al plato, digamos Es que falta algo Una de las cartas de arcanos mayores está reaccionando Qué fea presentación Qué hijo de puta La ensalada clásica del Prismar, ya Madre, no, me sacase la suya Pa' eso que... Pa' eso mejor ni coma ¿Por qué de repente has hecho algo? Es una carta de los arcanos mayores Una de tus cartas del terror ha reaccionado a la puerta Igual la carta es como una llave, interesante Sin duda esta puerta funciona de forma diferente a la que hemos visto Es... Es un tipo de puerta monad que conduce a las profundidades de la tarta Solo hay uno por sección y se abre ante las cartas de arcanos mayores En su interior reside una sombra formidable Y tras ella hay un cofre de tesoros que no tiene un objeto de valor La entrada del poesillo monad permanecerá siempre en la misma ubicación y la misma planta Independientemente del día que vengas Si no te ves capaz de derrotar a la sombra, entrena un poco y vuelve en otra ocasión No entre, no, madre, quería guardar Me cago, me cago, me cago Me va a tocar repetir como siete combates, madre, si me mata No percibo peligro, sin embargo, podría haber un enemigo poderoso más adelante ¿Cómo pasa? Me cago, me cago en su madre Sal de ahí rápidamente, esa madre va a salir su madre Hijo de puta, no hay que me matan de un toque si me lo pegan Si me pegan un buen pichazo ¿Cuántas escaleras? Nah, literalmente la peor pesadilla de este Se entra mucho más en las profundidades de la tártaro en comparación con las otras puertas Es como si nos invitara a adentrarnos, da un poco de mal rollo Pero voy a dejar viendo ahí, man Bueno, no, mentira, porque creo que aparece el otro bicho Mejor lo dejo así en pausa Ya, más un toque Lo dejo así en la parte Un placer de la vista Para noticianea No te a стороны Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ay, hubiera usado la vara que sube la defensa. ¿Vale? Start preparing the analysis. What to do. Not that. No, mae, no lo quiero usar con esta mae. La puta madre. Y yo creo que ya no tengo más. No, no lo quiero. No, no lo quiero. No, no lo quiero. No, no lo quiero usar con esta mae. 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 No es débil o nada, la puta que lo parió. ¡Suscríbete! Creo que me lo quebró solo con uno. Normal, ¿no? Sí. Ahora viene la sombra potente, Navara. Mal que he terminado. Pensé que iba a estar chupado, pero me equivoqué. Así que intentando pillar a los desprevenidos, pues lo llevas claro. Desde más adelante hay un tesoro, ¿no? Por nuestro botín. Parece que hay un cofre del tesoro más adelante, pero también percibo la presencia de un enemigo. Si estás cansado de luchar, puedes parar y tomar un descanso para recuperarte. Si algo se pone mal, no debes en retirarte. Me lo están diciendo como que mucho, ¿eh? Oh, hola. Sí. Mmm, hay otro enemigo extra aquí. Sable de hielo... Le tome la bomba a esta. Gracias. Recuerda fragmentado, 2. Incluso las sombras tienen atributos especiales. Los más hostiles muestran una gran fuerza. Pero somos incapaces de controlarlas en nuestras instalaciones actuales. Hemos diseñado la catedral del tiempo para preservar estos espécimenes únicos. Estos son documentos de antes de la explosión esa que hubo, entiendo, ¿no? Tiene pinta. No sé si los efectos de los de la maestra siguen aplicando. Yo creo que no, lo voy a dar otra vez. Ah, la habilidad ya está en uso. Ok. Oh, listo. Vamos a ver qué. Ok. Ah, no. No sé si. No, no sé si. Ojo físico. Llego físico. Ojo físico. Ojo físico. No sé si. Ojo físico. No sé si. Ojo físico. Del siguiente ataque me los quedo ahora, creo. Me siento del siguiente con mi personaje, quiero decir. Qué mero bichazo, 780 años, le hice uno. Tiene más XP, tiene que ser un peragazo, o no, 5000 nada más, o ni picha. Cada uno de esos hombres tenía un rol específico y sus acciones estaban perfectamente coordinadas. Los grupos son los que cambian, pero puede compensar las debilidades de los demás son más poderosos, pero al final hemos ganado. Todo gracias a nuestro excepcional líder, cuento contigo para el próximo combate. Parece que habéis acabado con todas las sombras de la zona, solo falta abrir ese cofre del tesoro. Todo para lo que sea que haya aquí. Usa todo lo nuestro de encontrar algo que nos resultara familiar después de ese imponente enemigo. No parece peligroso, puedes abrirlo. Ese cofre del tesoro no está cerrado. Suspechoso, madre va a haber otra sombra, qué mierda. Estamos en un terreno bastante irregular, será una característica especial de este sitio. No detecta ningún peligro, puedes mirar aquí dentro. Ah mira, carta de templanza y libro de Sanech. La carta del arcano mayor de la templanza ahora puede aparecer en la hoja de barajar. La próxima vez que realices una actividad diaria, tu intelecto, tu coraje y tu encanto aumentarán más de lo normal ese día. En solo por ese día. El número de cartas de los arcanos mayores que se pueden obtener en un día aumenta en uno. Ok. Cartas del tarot se parecen a las otras que ya tienes. Además reaccionó en la entrada, así que quizá guarde alguna conexión. Es posible que otras puertas que se encuentren repartidas por ahí reaccionando ante la carta. Ok, sí, vámonos. Y esta que sigue ya es la fronteriza, ¿no? Parece que por ahora no podemos continuar. Pero bueno, hemos avanzado bastante, buen trabajo. Regresad cuando estéis listos. Perfecto. Documento antiguo. El jefe de investigación ha intentado convencerme. Me ha sorprendido, pues era mi antiguo mentor. Cada vez que recuerdo su tímida sonrisa, mi firmeza flaquea. Ok, eso se lo tengo que llevar a Elizabeth. Voy a guardar antes de volverme a morir. Algunas estúpidas así. Unas... Ah, puta, se lo hubiera llevado. No, no, espere, espere, todavía. Jack está aquí. Buen día. Aquí están mis requerimientos. Maravilloso. El pasillo monad que has explorado parece ser algo diferente a las puertas a las que estás acostumbrado. Si bien ambos albergan sombras fuertes, el pasillo parece conducir hacia mayores profundidades, por lo que esconderá aún más sombras. Eso sí, las recompensas son aún mejores. Tras derrotar a todas las sombras en el pasillo, obtendrás un nuevo arcano mayor. Y a cambio, eso ayudará a tu crecimiento. No te obligaré a llevar a cabo esta tarea, pero espero que continúes enfrentándote a esos pasillos siempre que puedas. Quienes vivimos en la habitación Terciopero, estamos encantados de presenciar tu crecimiento. Eso también me lleva a mí a un paso más cerca de cumplir mi verdadero deseo. Disculpame, no pregunté un día robarte tanto tiempo de chachara, pero ¿cuál es el deseo? Ok. Vamos a escuchar los resultados. Vamos a escuchar los resultados. Cuarenta mil yenes, güey, hueputa. Vamos a buscar tesoros y cuatrocientos cincuenta sombras. Ahí está. Ok, no. Vamos. Vámonos, ahora sí. Oh. Parece llegaron las vacaciones. Y ya están las maticas también. Sesenta mil yenes tengo, no sé qué es, pero le voy a comprar esta cochinada. Ok. Vamos a terminar este de tomate. El 29. Y en diez días. Con maya no voy a subir. Pero es que con maya solo me puedo ver, ¿cómo se llama? Los días libres y en teoría se van a la playa en nada. Así que prefiero hacerlo de una vez esta mano. Tipo, ir subiendo la maje. Lo que pueda. Lo que pueda. ¿Dónde está todo mundo? Quiero venderle mierda a este mae. Bueno, por allá, si no, le voy a vender varas, pero de momento no voy a comprar nada, tipo cuando el man me llega que tiene oferta, desde ahí le compro. Ah bueno, no, igual voy a gastar, un poco es como que se me salga muy rentable. Bueno, para los demás sí. Cuando el man me diga que está algo en oferta o algo así, ya le compro, aunque sea un poquito, algo me ahorro. No tienes gemas, te sugiero encarecidamente que te hagas con todas las que puedas. Puede que yo sea la única persona que acepta gemas como método de pago, puedo detectar el verdadero poder de las gemas. Aunque otros crean que son simples piedras, puede que yo las necesite, tráeme las que encuentres. Entrará a un nuevo modelo base, eso servirá a uno, como uno no pensaba, ok. Estoy segura que esto proveerá de ser útil. Estoy segura que esto proveerá de ser útil. Crear equipos. Entonces, ¿qué será? Te has llegado a un buen momento. Hay algunos nuevos itens que necesitan. A un buen momento. 177 de daño. La mierda. Vea, este es bastante lo que voy a hacer, sí. El que yo tengo es una mierda. ¿Ves? ¿De encargar? Sí. Ay, pero aquí había otro. Se ocupa un maraquito. Estoy segura que esto se proveerá de ser útil. ¿La madre ya ha salvado o no? Sí. Bueno, vale, piche. De momento así me quedo. Sí, de momento así bien. ¿A qué putas le puedo cambiar la equipación a Fukas y la madre ni pelea? Sí. Ni siquiera me dejé equiparle armas, digamos. Vamos. Luego vendo esas otras mierdas también. ¿Qué puedo hacer? Ni picha, literal. Menú limitado era esta barca. Para que me suba el conocimiento. Según lo que he dicho, el conocimiento va a subir más de lo normal. Teoría. Teoría. Tornadora aquella. Pero solo subió la mierda. Mod schauen. No sé cuántico. No sé cómo acabemos. ¿Estás llegando a la isla? ¡Hell yeah! Ya Ku Shi Ma Jeeze, you sound like a little kid Oh, he's just having fun Personally, I'm ready for some training I do, ¿no? What kind of lore and fun to live there? Amanecer ¿Cómo nos reciben? Y tú debes ser su asociata de la escuela, ¿correcto? Welcome to the Kirijo vacation home. Please, follow me Asociates Dude, real life maids I knew she was from an important family, but this definitely proves that Un parche, ese es el Tata, ¿no? Me imagino Sí, la madre definitivamente no se lleva el todo bien con el papá, ¿entiendes? Rose, ¿no? ¿Y eso fue... su padre? Él era tan intenso, ¿y qué pasa con él wearing a suit en este tipo de calor? ¿Qué pasa con eso? We won't be here long, but make yourself at home Sweet, this is gonna rock Hey, wanna go to the beach? It's literally right there Oh, man, I'm so ready for this Come on, let's go What? We just got here I mean, it's gonna take time to get changed and stuff Then I'll see you there I'm not gonna waste a single minute I'm not gonna waste a single minute Tata, he's going on Give me the feet a chance to breath Yep, summer's here Tawerne There's nothing out there I can use as a marker Too bad I was hoping for a good swim What's with dead swim ¿Qué significa? ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Oh, hey! ¡Están aquí! ¿Qué estás mirando? ¡Dale hola, contesta número uno, Yukari Takeba! ¡Eso es un diseño muy viejo! ¡Eso es muy viejo! La práctica de archería debe hacer maravillas para la selfestima. ¡Nos uno parece que se acabe a las umbrellas alrededor de aquí! ¿Crees que podemos ir adelante y usarlas? ¡Oh! El siguiente es contesta número dos... ¡Fuka Yamagishi! ¡Wow, Kuka! ¿Tienes ofensos siempre? ¿Qué dinero le pasa a este mar? ¡Oh, oh! ¡Ups! ¿Eso fue algo que dije? ¡No quería que te embarecarte! ¡Hey! ¡Cállalo con esa risa! ¡Que lo pique! ¡Que lo pegue en un huevo! ¡Ojalá que lo agarre ese bicho! El cangrejo ese... ¡Oh! Ahí no se atrevió, obvio! ¡Esto sí sabe que se le caga! ¡Sí! ¡Tu piel es totalmente hermosa! ¡Hey! ¿Ya has puesto el sunscreen? ¡No! ¡No todavía! ¡No podemos tener eso! ¡Tienes que ponerlos en ahora mismo! ¡Oh! ¿Puedo ayudarte? ¡No está bien! ¡Lo haré conmigo! ¡Yo! ¡Dude! ¡Dude! ¡Y bien! ¡Dude! ¿Y cuál es tu nombre? Es que... Es que como lo sabía! ¡Cómo sabía que iba a venir de una vez a preguntarme, mae! ¡Pero que mataba, verdad! No es como que cambiara la opción, pero bueno... ¡Hace balas, hombre! ¡Dude! ¡Eso es genial! ¡Estoy en el cielo! ¡Estoy en el cielo! ¡Y creo que es hora para caer! Que pinta la de este madre, la locura y yo ya somos uno, noto algo raro, como si nos estuviesen vigilando, odio Fall Guys, pero es que quien nos manda a jugar a esa cochina de juego, la sensación de inquietud se disipa. Ay puta perdón, el agua es buenísima decía. Mira, mira. Usted se volvió el... ¿Saben el juego este de los Sims? Que era como en una isla. No sé por qué pero de una vez me recordó esa mierda. Bote atracado en el muelle. Sería genial rimar en un bote en este vasto océano. El de Play 2 creo que sí era de Play 2, yo me acuerdo de verlo en DS me suena que tenía una versión. Y en Wii también creo. En la blanca de la playa es estupenda, que sensación tan agradable. Ahora que caigo Elizabeth me pidió que le consiguiera algo que le recordase al mar. Creo que a Elizabeth le encantaría que le llevase una concha bonita de la playa. Ok. Naciste en el Play 4. Madre, que duro. Madre, imagínese. Playa, tipo, ustedes se han puesto a pensar que de aquí dentro de 20 años va a haber gente que le haga bullying a la gente que no nació en el Play 5. Se han puesto a pensar eso. Si es que el mundo no ha explotado por ese momento. Es un lugar hermoso, ¿verdad? Cuando yo era joven, me iba a venir bastante a veces. Pero no he tenido la oportunidad de visitar desde que comenzó la escuela. Si esta madera a la deriva vendrá de algún lugar lejano. Elisabeth, yo creo Estos regalos más raros Le va a llevar a Elisabeth Las horas que rompen la orilla Son de los más brillantes Ahora que cae Se le va a llevar un cangrejo Con dos huevos agarrubi Y se le echó en la bolsa ¿Dónde es el otro? Según el ligando Qué estupido Me regaló un cangrejo y me da risa Yo me acuerdo una vez Era jugando con Mae El Mae debía ser que había un lugar De estos Que venden como mariscos Y todo este tipo de mierda Y como que tenían una pecera Y en esa pecera creo que habían cangrejos Se le escapó un hijo de puta cangrejo Y quedó en la sala del Mae Yo creo que nunca he escuchado Pegar un grito más De un terror así Como Mae De que le están matando La mama en frente de él No entiendo Una mierda así Todo por un estúpido cangrejo Hasta ahorita vi que ese mae Tiene los pelillos de Angel Ah sí La barba esa De De Peófilo De qué Hasta la mierda la mae Está buenísima la pelea La pareja es como quedarse viendo Parece Y aquí ¿Qué hago? Digo Puedo como irme a otros lados Pero bueno Algo extraño Todo le lleva a la hijueputa A esta Elizabeth Y supongo que voy a dar ¿Qué hay aquí? ¿A dónde te crees que vas? Nunca Nunca hay que jugar Sobre una playa Puso mucho calor Bajo el sol Veraniego ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por este otro lado ¿Ya te vas? Digo, supongo Tipo, no me dejes hacer nada más Patético Pues nada Yo me voy a quedar un poco más ¿Veis? Digo, supongo Tipo, no me dan chance De hacer nada más Cagajón 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 Tijo de puta Así me sentí en el final de Stranding Death I can't eat any more No necesito 의 No one said You had to try To eat all of it Well, I'm sure We're all exhausted From the trip Why don't you go Rest up in your rooms Oh, are you not Coming with us, senpai? Sí, te acompañaré en un minuto. ¿Puedo decir una más? Está quejado. Se llama el malo. No estaba escondidiendo. Te he dicho de vez y de vez, nada de la culpa es tuya. Pero... Dos en harmony, sobrepasó una imperfección. Esa madre tiene más años de los que dicen, ¿verdad? O algo así. No sé, madre. Me resulta muy raro lo de esta madre. Porque no tiene pinta de que esté en el colegio. Parece muy 2000, Playa. El juego está en 2009. Por poco no es profe, Playa. El chile. Es que da la impresión de que está mucho más mayor de lo que aparenta. En ese principio... Debes aprender a confiar en otros, Mitsuru. Hay cosas en este mundo que no pueden ser logradas solo. No importa cuántos sacrificios haces. Lo entiendo. No sé. Te accediste nuestro datapice, ¿verdad? Eso me lleva a mi próxima pregunta. ¿Por qué no me preguntaste directamente? En vez de usar este viaje como excusa? No... Perdón. La mierda. Andad no intencion de consumir la contradicción en ellos. También hemos preparado para hacer todo eso. Todo eso. Hay una chica llamada Takiba en tu grupo ¿correcto? Para que ella se despertar con su poder, para que sea la muerte. ¿Pero que es sin miedo? De verdad, que me entendí. Eso es lo que yo entiendo. La verdad es que nosotros tenemos que un toque como esa persona. has already given you the short version oh yes well it's true we adults are to blame if I could have atoned for it with my life I would have done so now I have no choice but to rely on you what my father wanted to create with those monsters power it was a time manipulation device that's what he was trying to do imagine if you could control the flow of time eliminate unwanted events before they occur with such a device you could shape the future to your liking yeah that's insane unfortunately under my father's direction the research began to stray from its original goal in his later years my father seemed to have only nihilism in his heart in fact his madness may have resulted from his struggle to break free from that you want to know the truth and it's my duty to tell you what's this this is the only existing footage of the accident recorded by a scientist who was at the scene a video recording I can only hope that this recording reaches someone with the conscience I can only hope that this recording has become obsessed but I didn't have a choice if I didn't do this it could have destroyed the entire world destroyed the entire world whoever is watching this please no 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 he's the trata nada más lo que ento todo el propósito pero no se por qué me suena el tata tiene algo que ver más me suena no no se i am the one responsible for this i knew the risks but i was blinded by the promise of success and so i chose to continue without objections i am responsible ¿Han? ¿Papá? ¿Tienes decir que eso era... Padre. Su nombre fue Eichiro Takeba. Él era el investigador de la época. Y un hombre muy talentoso. Pero nosotros somos los que son responsables. Nos empujamos a seguir la investigación. El grupo de Kirijo está a culpar por su muerte. Es como ponerle un día a ver Jacobo. De la mamá de Santos de Cuatro. Mi padre llamó todo. La hora oscura. Tartarus. Las personas que murieron. Era todo su culpa. ¿Eso es por eso que estabas escondido esto? ¿Porque te sentiste desesperado por mí? ¿Es eso? No, no hablas. Yo... ¡No quiero tu tristeza! ¿Qué te esperaban, madre? Um... ¿No debería alguien ir a después de ella? Yo, 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 yo. ¿Vas a ir? Bueno. Bueno, ya voy. No, ya voy. Lo que esperaban, ¿no? Lo que esperaban, no? Lo que esperaban, ¿no? Lo que esperaban en él. Era tan largo. Esto es... demasiado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que te dije en el hospital? ¿Cómo mi padre murió cuando era pequeño? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? No. 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 ¿Omás pueden manipular quién usa personas y quién no? La realidad es dulz. Trabajé tan difícil para luchar con mi miedo y esto es lo que obtengo. Y sabes, creo que quizás estaba... ...jealous. Quiero decir, después de todo lo que ha sucedido. ¿Por qué tiene que vivir el padre de Kirijo Senpai? Soy una persona horrible, ¿no? No te martirices. Wow. No sé cómo lo haces. Estás siempre tan caliente. Nada te enfrenta. ¿Crees que podría ser tan fácilmente? ¿Crees que me conoces? No sabes nada. Estoy de su lado. No puede hacer nada de todo esto. Estoy tan miedo. Me siento tan perdida ahora. Por eso es que ya no tiene papá, madre. Porque es una hijueputa que no controla las emociones. Matarse. ¿Para qué hable? Casi me muero. Ay, madre de puta. Es un toque. Es un toque. Siento que el agua se me va a volver por la nariz. Un momento. No. 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 No pierdo la esperanza. Pero, es que, ¿qué esperanza? ¿Esperanza en qué? Tipo, la esperanza ya teóricamente está perdida. A la vez tiene esperanza que el Tata no tuviera nada de culpa y el Tata fue el que causó todo. Ehm. Quédate y lucho. Si no, no te pasa nada si no sabes qué hacer. Bueno, a ver qué entonces. Va a prometer. Yo perdí a los dos, hijo de puta. Al menos tiene a la mamá todavía. A ver qué picha soy mamá. No. Quería ayudar. Se está riendo pero tiene los ojos rojos de llorar. Abrazarla, que sí, que. Hay que abrazar un marrón. Ay, qué sapo, madre, no. No me la contes. No. No. Hijo de puta. Qué hijo de puta. No. No, malparido. Era el gol del siglo. Ya estaba en el ángulo. Qué puta. Ah, sí, él sí. Y yo saqué el 100% de ese juego. ¿Por qué? ¿Por qué? No era vara, que sí. Que sí se me pasó. ¿Cuántas horas le tomó? Como 120. Pero piense que yo fui directo. Tipo, yo... Esa vez que saqué el 100% yo iba casi que saltándome la mayoría de cinemáticas y toda la mierda. Iba directo. Porque ya me había pasado el juego en PC recién. Eso es el 100% lo saqué yo en play. Y Rigi está... Sí. Bueno, no. Rigi no se dio cuenta de lo del ganado. Puede tener la sensación de que me observan. Solo soy Jiro. Y soy Jiro, madre. Soy Jiro, madre. Yo no me he puesto a pensarlo. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Cómo se llamaba este hijo de puta madre? Wakaba era la mamá. Futaba. Futaba era la... Era la hija de Sojiro. Y la hija de Sojiro estaba dentro del ganado. Y aún así... El madre me encubrió. Tipo, ojo. Ojo. Yo no lo había pensado hasta ahorita. Ojo. Futaba, así se llamaba. Me va a tomar unas 200. Plagic. A mí no más. Leyenda. Plagic. Nunca. Nunca he visto a una persona como soy Jiro. He seguido a volver igualmente. El madre siente que lo ven desde hace rato. Segundo día de nuestras vacaciones. Madre. El aire es tan fresco. No, nunca he pensado que una camisa en el bosque podría ser tan disfrutable. No puedes hacer esto en Iwatodai. No, nunca he visto. No. ¿Están escuchando a Junpei-Kun de la mañana? Está actuando tal indecente. No sabía cómo reaccionar. Ha, ha, ha. Es probablemente una buena cosa que salimos aquí por nosotros mismos. ¿No? Oh, sí. Hablando Mitsuru. Un momento, déjame cambiar a la palabra. Bueno, estoy en el labo, aquí en la isla. Y una máquina que fue considerada inoperable. De repente dejó la localización en su propia. ¿Una máquina? ¿Qué tipo de máquina es? Necesito más información para localizar cualquier cosa que... Es de las que limpio. Una rumba, creo que se llama. Un tipo de vehículo de combat. Una arma anti-shadow, para ser preciso. ¿Vehh? ¿Vehh? ¿Tienes como un tanque? Tenemos que decirle a los otros. ¿Dónde está mi teléfono? No estamos actualmente con todos. Así que podría tardar un poco tiempo para nos regrupar. Entiendo. En cualquier caso. Quiero que esto se sienta pronto como puedas. Estoy en camino ahora. Si no podemos asegurar el target, tenemos permiso de destruirlo? Estoy muy confundido, que podrás destruirlo. ¿Qué? Entonces, ¿cómo deberíamos parar? No, ¿qué? Solo lo haré. Solo lo haré. Te llamaré a más tarde. Ok. ¡Papá! No se responde. No te preocupes. Vamos a volver y comprar nuestro equipamiento. Una vez que hacemos esto, podemos tener persona de Yamagishi scan la zona. Aunque buscar toda la isla no es fácil. La única vez que necesitamos y no hay lugar para encontrarlo. ¿Sabes? ¿Pero pueden usar la persona fuera de la...? ¿Fuera de la...? ¿Fuera de la...? No me acuerdo el nombre. Cuando cambia como todo el mundo. ¿Pueden usar la persona? Qué putas. El otro man anda en Boxer. En Boxer dice, anda en tanga del hijo de puta. No ve. No ve quién iba a ver. En hilo, anda en hilo el carepicha. No está viendo. Es difícil ser tan popular. Tú eres un mierda. Ok. Vamos a ver aquí. Se dice... ...que hemos ido a ver la cedera de Jomon. ¿Eh? Parece que es como la mano de Yamagishi. Oh, hombre. Estamos en un resorte de isla en el medio del mar. ¿Por qué van a la pared? Eso no es justo. Bueno, es tu culpa. ¿Qué? ¿Qué significa? Solo quería que se aceleró el mood ayer. No quiero escucharlo. Bueno... No importa ahora, por lo tanto. Estamos en nuestra propia. Solo... un hombre. Se dice... Se dice... Se dice... Se dice... Vamos a encontrar a alguien nuevo aquí. Tipo... Había una escena en Persona 5 donde Ryuji literalmente... le hace así a Ann. Digamos. Tipo... Literalmente la golpea de él y le hace así. O este mae que dijo... que anda con un... que empezó como a describir el... como andaban y toda la mierda. Yo no confío en un mae que anda en Hiro. No sé. No, no. Pero estamos hablando de quien fue más descarado. Ryuji o Junpei. Si. Porque los dos están... 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 están potentes, digamos. Si. Si. Ryuji cae mejor. Eso si. No quita que fueron son. Si. 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 No. Si. Si. Israel. ¿Quieres dejar esta oportunidad de disfrutar nuestra vacación de ver el verano se va a perder? ¡Vale, chicos! ¡Era divertido! Entonces, yo le presto a nuestro líder, como siempre. ¿Qué? ¿Por qué? Dije lo mismo, esto es una operación. ¡Oh, hombre! ¡Esta es maldita! Deberías tomar esto en serio. Es una operación importante. ¿Y estos randoms? Oye, ¿qué? Había una playa donde podían jugar los crios. Al principio estaba nervioso, pero decidí mudarme. Ahora cuando los veo jugar tan contentos, me alegra haber venido. Voy a recoger conchas bonitas para hacerme un collar. ¡Qué putas con la música! ¿Has venido a ligar con tías? Pues vas de culo. Como no seas más sutil, vas a espantarlas a todas. Yo también he venido con intenciones de agenciarme a una novia. Eso nos convierte en rivales, ¿no? ¿Le hizo Metro Bomba? No. 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 Y ahora, por otro lado, tuvimos que salvar nuestro propio dinero para venir aquí Oh, eso es un gran compromiso, ¿verdad? No, no realmente. Entonces, ¿qué queréis, por lo tanto? ¡Hemos venido a ligar! No, no, no No, 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 no ¿No deberíamos trabajar juntos en order to succeed? Creo que tienes un punto ahí. Bien, le daré un golpe. Estoy seguro que lo haré mejor que tú al menos. ¿Puedes darme una mano? Voy a seguir. Igual a este mal sí le caen. Aquí el problema es este mal. ¿Qué obras han sido esas tías? No deberías discutir con ellos cuando se ponen así. Limítate a darles la razón y colmar la telogia. Esa es una técnica primordial. Chico temible. Alquilé un coche porque se suponía que podrías conducir por dentro de la costa, pero no se puede ver el océano desde la carretera. Mi novia lo disfruté igualmente, así que todo bien. Esa es una novia del madre, ¿verdad? Y le vamos a caer a esa madre. Y nos van a matar. Ah, no veas son aquellas. No, no. ¿O no? No, no creo que son aquellas. Me encantan los chicos que se han conducido. Al final los miro a ellos en lugar del paisaje. Me tiras... Estás tirando los ojos, lo siento, pero he venido con mi churri. Ok. Es hora de ir a casa, papá nos está esperando. ¿Qué hay de cena hoy? Es el pescado que capturaron. Sí. Pero hay nada más baile, pero un par de pichazos ahí, me imagino. Si, no. Nobuko, ¿es esos niños miran a mí? Nobuko, ¿es esas chicas miran a...? No. Ya. Sí. Wow, Yoshie. Estoy sorprendida que tú veías a él aquí. Bien, es momento para entrar a la carrera. ¿Qué? Nosotros pensamos que si estás cansado, podríamos hablar, o una oportunidad de reunirnos como esta, podríamos asegurarnos para los dos de nosotros, ¿sabes? ¿No es eso lo que significa que se hagan a alguien? ¿No has escuchado? Es malo que se hagan a las chicas en la playa hoy en día. ¡Aww, vamos! Estaban cansados de nuevo. Y además, se ven un poco genial. ¿En serio, Nobuko? ¡Hey! ¿Cuántos años nos vemos a ti? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Unos veinte. Porque vivos tienen treinta. Unos veinte, ¿no? ¡Cállate! ¡Sí! Las mujeres mayores tienen más experiencia y son más maduras. Es como tener a Jacobo Playa en Chile. ¿Cómo le vas a decir eso? Estaban una cosa más, nos sentí aquí, pero no es demasiado, pero no. ¡Vamos a ver! T współPorque no, nos vemos en el que dejando de hablar. ¡Vamos a ver más! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Hay algo que podríamos conversar sobre lo que te encuentras interesante? Si no quieres escucharme conmigo sobre mi boss No me se me interesa Dígale que sí, dígale que sí, a ver qué Ah, cagón Cagón Andate, mae, andate Deberíamos ir tirando, no llegaremos a tiempo Como le quería dar una sorpresa a mi novio y reservaba una cena elegante ¿Tú no estarás echando el ojo a mi novia, no? Depende Ya tenía novio, qué mala suerte la mía Bueno, me han dicho que tiraron la caña a las chicas en la playa de Cutras No 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 Pero que solo vaya uno ¿Cómo van a ser tres? Ha faltado poco, no sé, ha sido un completo fracaso, puta ¿qué le dijo? Yo creo que le, casi que estoy por decirle esta, la primera, la segunda, si yo creo que yo creo que la segunda ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, diga Ok Ni idea Está borrachisimo, está mal por cierto Unos tres ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es una estúpida con razón, es una estúpida. Con razón. Es necio Azul. Vamos Junpei. La escena la censuraron cambiaron este remake, que decían en el original. Tipo, me imagino que en vez de protector, decía otra vara, ¿no? Con eso me compro Venezuela. No hombre, el gen está en la mierda playa. Esa madre era trans. Y lo malo, cuando se dan cuenta salían corriendo. A ver, está la escena del juego original. Tipo, los diálogos son los mismos. Tamalín y Sock, gracias por el retweet. ¿Cómo lo busco? Persona 3. Reload, no. Original. Vale. Creo que es este, ¿no? Qué diferente, güey. Qué diferente, güey. Pero la madre dice algo, algo así. Bueno, no. Vean. Tiene que irnos, te dejaré bajar. Tiene que irnos, la acrícola. Tiene que irnos, la acrícola. Ahora, tiene que irnos, la acrícola. Tiene que irnos, la acrícola. Cuando te det levels te me gustan. Tiene que irnos, la acrícola. No te detrás, tú. ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Eso es tu borbilla, no es pelo! Le preguntan, hijo de puta ¡Jajaja! 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 . Ha, it's so cool! Okay, bueno, ya vimos pa' dónde va Jungle role- . Ah, bueno va. Y ahí se bañan. ¿Qué varas que lo cambiaron? Bueno, a ver qué vale, puedo entenderlo, supongo, a cómo está todo mundo. Vicky, ¿por qué no se ve? ¿Qué es lo que pasa con ti? Pensaba que no estuvieras interesado en pegar chicas. Si estoy en un partido, quiero ganar. Sé lo que es nuestro problema. Tú no puedes controlar a ti. ¿Qué? ¿Qué diferencia del montón de escenas que están habladas? Tipo, solo todo este diálogo estaba... Estaba nada más escrito en el juego original. ¿Qué distinto se ve? ¿Qué leí divino? ¿De lo que dijo Hazard, dicen? Yo no pregunté aquí nada que ver. Todo playo, güey. No hice nada así discutiendo. Junpei. Los dos. Qué rico soy yo. No acepto la espalda. Esa es él o yo. Sí, esa respuesta no va a cortar. No. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves algo? ¿Ese tipo de... ¿Ese tipo de cinemática? ¿Ese tipo de брón solo salgo con las varas de...? O sea, esa no era la... ¿Esto es lo que... la cosa esa de ataque que se escapó? ¿O porque tiene como unas barras raras en el cuello? Pensé que era la fuca esa. Ya es... ¡Suscríbete al astro! ¡Es cierto! ¡Es cierto, es cierto, es cierto! Salen el astroboot. Yo, 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 ¡Ay, ay, ay ay, ay! Piedra, he perdido, no me la contes, no me la contes, nada, ya la va a espantar, el espantaviejas Es 3000 en acción Piedra como lo que me he hecho de vez en cuando Soy yo, soy yo porque yo puedo llevar varias personas, ¿verdad? Soy una de mi pecho Voy yo, voy yo, voy yo Sí, la madre habla como muy raro Si es un robot, ¿no? No, no sé, la madre es rarísimo por lo menos Voy, voy, voy Es un robot, así que aquí es lo mismo Basándonos en esa lógica, Blanco es un robot, cosa que no lo es Ok ¿Qué le digo? ¿Podemos hablar? Hola, nena Hola Yo ¿Qué? Esta información debe ser construida en un lugar seguro ¿Qué? Hey, ¿qué dijiste para hacerla correr así? Pero, ¿qué has esperado? ¡Va después de ella! ¿Cómo que...? ¿Qué esperas de atrás de ella, weón? Qué tremenda lógica la de esta madre, ¿qué le has dicho para que se largue? ¿Qué esperas de atrás de ella? Nada, literalmente Si no ha sido culpa mía Fueron ustedes, y weputas, que se intentaron acercar He decidido seguir a la chica adentrarme en el bosque ¿Era eso lo que me estaba... lo que el madre sentía que lo estaba viendo Las otras veces, las otras noches Intentaron que lo empezó como raro No estoy seguro de lo que le dijiste Si, ¿no? Pero mejor que la disculpáis a la maldición ¿No? No, voy a dejarme. ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿¡Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo, no... ¿Verdad? 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 Gracias. 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 A ver, se me cuida. Ahora yo, avise Plage. Y presentame, le dice hijo de puta. Estaba buscando donde sentarme. Perdón, ya me voy, a ver, no se me cuida. Debe decir, va como Naruto. Que le pasa, hijo de puta. Rarísima, mujer. Que lógica, madre, la madre se va corriendo. Vaya corriendo detrás de ella. No se ve nada raro. Así me gustan raras Con esa tremenda pizca de autismo ¿A dónde mierda está yendo? Están traumas, son unas manipuladoras La he perdido de vista, man, está ciego Es la chica de antes Seguro que era lo que me estaba observando ¿Y ustedes? Ah, bueno Pero el amor de quien sé Parece que todavía no quiere dejarme en paz No El ganado No Mi cumpleaños y mi cumpleaños Sabe en pelea por ver quién llega primero Nada, se enojó Se enojó, se enojó Escucha cómo lo dijo Qué picha Es que Madre, no, justo la noche anterior Jumpy nos cagó la jugada con esta madre Nada, qué cagadón Me di cuenta Esa es la del DLC, ¿no? Ella era el tanque, ¿no? No, entiendo 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 Este es Aigis Como pueden ver, ella es una máquina Con la forma y la cara de una mujer humana Soy Aigis Mi objetivo es exterminar las sombras He sido asignada a Cs Efectivamente No, no, no Aparte en una persona Esto es increíble ¿Cómo puede ser un robot tan lindo? Qué mundo cruel Hace 10 años Un plan fue lanzado para crear armas anti-shadow La contingencia en el evento de Shadow Fue un poco No, no, no Aigis fue la última que se hizo Y ella es la única que todavía queda hoy Mano, es una persona Ya directamente Ah, bueno, veamos O sea, que ellos sí pueden manipular Quién tiene y quién no tiene una persona ¿No? No Está zelosa Está zelosa ¿No? 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 Sabes que hay una amplia cantidad de localidades recreativas que puedes usar aquí? Hay un corte de tenis Una tabla de pared Y incluso una máquina de carácter ¿Quién quiere escucharme cantar? Y ya, ¿qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tercer día de las vacaciones No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Por qué laама del Chiri va corriendo como Naruto? No 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? Es mejor que todos parten en esta actividad juntos. Derivar el disfrutamiento solo no es el método óptimo para tener divertido. Tienes algunos sentidos muy fuertes sobre cosas bastante raras, ¿no? Pero, ¿qué tal? Podría también. Pero lo que le dije, lo que de Black Ops 6 no son 6 líneas, ¿qué? ¡Oh, pichas! Completamente, güey. ¿Por qué, puta, serían 6 líneas? ¿Qué sentido tiene? Tienes que dejar de Black Ops 4 es rarísimo. Mucho ha sucedido durante nuestro tiempo aquí. Pero parece que tendremos que relajarse un poco hoy. Eso sería genial. ¡Sanadison! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Es tu turno! ¿Mi turno? ¿Qué están haciendo? Ha, 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 ha. Me alegro de ver que todos están teniendo mucho divertido. Ya te he dicho a qué hora el barco llegará mañana, ¿verdad? Sí. 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 Si. ¡Ah! Bueno. ¿Qué tal? Debe estar juntos también. Está Jumpay más necio. ¡Ve a usted! Ja, ja. ¿Sabe qué? Una pistola de agua es otra cosa, ja, ja. No lo va fusilando, güey. con hacia el suave todo hecho una merga, que pecado, me lo he pasado muy bien en Yakushima seguro que la cosa se anima más ahora que ahí que se ha unido al equipo ah, vea, sube el rango vea, el nivel 5, quedó como Blancovo nada, Blancovo no es un muerto madre, yo el chile siento que el siguiente persona tiene que ser continuación del 5 y me la pena que hayan sido 120 horas me la pena, pero como no tiene una idea pero no me pueden poner a queche al puro final del juego para decirme, no, ahí ya acabo a la mierda no, tú de nuevo oh, mierda, son ellos ¿y dices esos tres? ah, son tan nerviosos ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿por qué siempre huyen y esccherían en mi mente? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faño! ¡Gin, dame las cápsulas! Gracias, te pago en la forma usual Ahora, espérate Esta vez, queremos tu pagación en la forma de información Tus conocimientos han estado ocupados en el momento Estoy refiero a sus actividades en las naciones cuando la luna está llena Claro Por supuesto, han pasado un montón de tiempo en la torre también Me pregunto, ¿cómo se han tomado este descanso en ellos? Sabes, ¿no? Pero no deseas decirlo ¿Es quizás porque... eres uno de ellos? No, no tengo nada que ver con ellos más Entonces nos diga Estoy seguro de que te acordarías que estas medicinas son más importantes que un grupo que no tiene nada que ver con No sé los detalles, pero... Supuestamente destruir todas esas criaturas va a dar un fin a la hora oscura Y esa torre extraña oscura desaparecerá Es todo lo que sé, ¿no? ¿Tú decirles que intentan eliminar la hora oscura oscura? ¿Por qué? ¿Por qué hacerían así? ¿Por qué hacerían así? ¿Por que descargan así poder? ¿Por que destruir la torre de descanso? La torre de descanso? La torre de descanso? ¿Quién no quiere retirar esa cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sé No puedo volver No voy a usar mi poder de nuevo No después de la última vez ¿Qué mierda le pasó a este mal? Parece que ya ha llegado el pedido que hice en la teletienda Vamos a echar de nuevo Ok Maka... ¿Se llamaba Maka Rum con K? Soy molido Parece que no íbamos a llegar nunca Ha sido un viaje agotador Descansa para prepararte para la siguiente operación Hay seis más Contra las que combatir, ¿no? Solo quedan las últimas sombras de luna llena Y todo volverá a la normalidad Fin de los casos de apatía Solo la típica debería de vida cotidiana Esforzarse Al final somos los únicos que podemos ayudar Vean, aquí está la madre esta, weven Si se la trajeron ¿Este es tu espacio de hospedaje? De acuerdo, será turado en todo momento Aún le falta para poder hacerse pasar por humana Parece que todavía no entiende sentimientos y conversaciones normales Si lo hiciera, ¿podría forjar un vínculo con ella? ¡Nah! ¡Va a volar pico con el robot! Literalmente el futuro, vean ¡Qué putas! Hay algo que quiere saber sobre Aegis ¿Cómo es que me conoce? No sabría decirte A lo mejor es un fallo en su programa de reconocimiento facial No es nada por lo que tengas que preocuparte No le está dando demasiadas vueltas, ¿verdad? No, tampoco Parece que todos estamos cansados Tú también tienes que estar agotado Mejor no vamos a la tarde Porque nos quedamos descansando Vaya, un arma anti sombra Es una incorporación de lo más bienvenida La mayoría de los juveniles son inútil Osvala tenía llaveres posales No obstante, se recuerda que Yakushima está... Está tres bien, ¿qué? Eso está en otro día a mano, supongo Se está aniendo mucha gente al equipo De nueva diferencia respecto a lo de antes Eso es Es una preciosidad, ¿verdad? Es buenísima Pero dura como el acero Eso es nuevo para mí Sinceramente no tengo ni idea De cómo abordarlo Este, madre ¡Qué putas! No hay que usted tiene el jump ahí, man Cuando está quietecita Parece una chica normal corriente Pero en el momento Suave, pero en el momento En que hace algo raro ¿Crees que es una... Que es alguien que acabará dándose cuenta De que es un robot? Que alguien acabará dándose cuenta A lo mejor no La mayoría de gente no está pendiente Suave, no está pendiente De encontrar robots encubiertos De que fuera Detroit, man Que los andan cazando Literalmente ¡Mmm! ¡Vean! ¡Ya esto se abrió! Nuestra programación especial de 3000 yenes Limpiará tu alma Y te llevará al séptimo cielo Enfrenta a tu interior Y saca lo que ocultas En el fondo de tu corazón Quizá puedas recordar Una habilidad de persona olvidad Si me someto al tratamiento De este sitio Voy a ayudar a tus aliados A recortar las habilidades olvidadas ¡Ah! Esto está muy pichudo Bueno No, 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 no me hace falta Pero está muy pichudo Si uno quita una habilidad Que ocupa o lo que sea Yo aquí traes algo relacionado con los... O sea, no me das uno Toma un cangrejo O sea, criaturita es un cangrejo Qué mona Chas click, chas click Qué movimiento están en... Ah, el maestro lo trajo vivo el cangrejo No, no se murió en ningún momento Qué movimiento están en... Embelezadores Debo darle un nombre que esté a la altura No te preocupes Que daré tu regalo con sumo cariño ¡Qué maravilloso! Gracias a tus historias A tus encantadores recuerdos He podido disfrutar del océano Ya te sale compensa Ok ¿Y no le puedo dar más? Eh... Tipo, los... Los otros objetos que traje, ¿qué? No, sí está bien Se me murieron los tres protos del Detroit En un solo día Vaya, yo sacrificé a Marcus Y Connor se hizo foto Así que se puede imaginar Hala, el restaurante este Pa' que me suba el intelecto No, no, tipo Eso se puede No, no, no se hizo foto Tipo, me refiero que Que tuve el final Beneko Solo que No se me ocurrió una forma De cómo decirlo, básicamente Pero no, no, hasta donde yo sé Ya no se puede volver foto Que chupicha tener vacaciones De lunes a jueves Y tener que ir viernes al colegio Tipo Ah, no me joda Vea usted Buenos días El despertador Misión completada ¿Qué haces aquí? No No Juro que Le juro que no está haciendo nada Sé lo mal que se ve ¿Qué? ¿El problema? Bueno, probablemente es contra las regulaciones de tormenta, por supuesto. Mira, no estés ahí, diga a ella. Bueno, te deberías cuidar. Ella no es permitida aquí. Bien, mira. Tengo un espacio para ti en el terreno, así que puedas estar cerca. No te dejaré la habitación de la habitación, ¿vale? Lo haré lo que sea. Sí, bien. Tengo cansada. Bueno, bueno, tengo práctica esta mañana, así que tengo que ir a la escuela. Todo el mundo aquí va a un lugar llamado la escuela en la mañana. Lo entiendo. ¿Qué? El lunes era un calor que te torres. Un calor que te torres. Yo pensé que lo había leído mal. Si no, cada quien... Es como hablar con Jerby, hablar con este mago. He estado pensando. Una vez derrotemos a todas las sombras y desaparezca la hora oscura, ¿qué pasará? Estaremos tranquilos, supongo. Pero bueno, la gente normal ni siquiera sabe de la hora oscura, ¿no? Eso quiere decir que nadie sabrá nunca lo que hemos hecho. A ver, ya se supondría que es un problema gigantesco. Ya sé que supondría un problema gigantesco, pero es un asco, ¿me entiendes? Supongo. Sí, le tiro al Jerby, güey. Ha publicado los exámenes. Bueno, las notas. He sacado una nota más alta de la clase. Los demás me vienen con respeto. El encanto me sube, me imagino. Sí, a la puta. Ahora que lo pienso. Mitsuru prometió darme un regalo ese que sacaba buena nota. Debería hablar con ella cuando la vea. Ya quisiera yo. Se me han temado a pichas, güey. Las chicas han terminado por hoy. Ok. Parece que la nota media ha bajado esta vez. Supongo que no es algo malo. Pero si te digo, la verdad me decepciona un poco. Ya que yo podría haber sacado como 20 puntos más. Tendré que estudiar más durante las vacaciones. Ok. Voy a volar. Hace rato no me tira para salir con la otra güila, madre. Vea, Fuca... No. Fuca no. No. No me acuerdo el nombre. Esa estúpida se quedó. Playa, yo no sé. Supongo. Con la madre que estaba aquí al frente del aula esta. Hace rato no me tira para salir con... Ah, bueno, no. Pero Fuca, con Fuca puedo. Por fin se han acabado los exámenes. No, pero ahora puedo doblar al club. ¿Has hecho algún plan? Eh... Vamos a casa. Ok. No necesito... No tengo el coraje necesario. Fuera de serie. Ok. Dale con el gordo para subirlo genial. Canso de pensar en qué charla mi hijo de comida. Mi familia siempre se queja cuando acabo preparando algo parecido a lo que comieron en el almuerzo. Mi amiga me contó que su hijo, que va al Gekukan, compró una vez un bocata de cerdo rebosado para almorzar. Y cuando le preparó cerdo rebosado para aseñar, el niño lo empezó a gritar. Así que le dijo, pues haberte comprado un dulce o un pastel de manzana. Ah. Por mi se han acabado los exámenes. Toca celebrarlo con comida. Cada hora que les dediqué fue una... Cada hora que les dediqué fue una tortura. Necesito comida para alimentar mi cerebro. Ok. El estómago rugiendo de angustia. Dice el hijo de puta. Es que gordo de mierda. Voy a compartir contigo una noticia buenísima. Y después... Conozco un sitio estupendo. Ok. Hey. Yo lo hice. Yo finalmente conocí mi foto. Yo encontré alguien que me invitó a nuestro vlog. No. No. Habla del diablo. Oh, Dios. ¿Estás interesado en joining también? Finalmente, el paradiso está mirando de mi. Sí. ¡Sí! ¿Estás informado conmigo? ¿Estás interesado en mi? ¿Escam? No sé de lo que estás hablando. Estoy tratando de salvar estas personas. Están sufriendo en este mundo como yo. Alguien tan bueno como tú nunca podías entender. No tienes idea de qué gente como yo tiene que pasar. Bien. Si vas a intentarme, entonces... entonces tú y yo estamos terminados. Maldito Hyper. No, final Beneko pero... pero potente. No, mismo no resulta familiar. Me preocupa Suemitsu, será mejor que lo siga. Lo van a quebrar más. ¿Es esto? ¿Es una emergencia? ¿Es una emergencia serio? Así que el mundo está llegando a un fin, ¿eh? Creo que recuerdo algún otro culto, haciendo cosas así. Excepto no eran realmente... los gastos de iniciativa. Era más sobre... perdonar la ganancia material, ¿no? Cualquier ideas de reales, reales, religiones. Es un libro que se llama Tactic, ¿sabes? ¿Tienes decir... ¿Esto fue todo un trato? Oh, sí. Estabas duped, kid. Pero no por nosotros. Deberías culparse ese culto que crees en tanto. Ahora que sé la verdad, casi me siento desgraciado por ti. Pero tienes que tomar cosas demasiado. Tengo que no escoger su cara. Si te pones las marcas, podrías presionar las encargadas. ¡Sosos de japonesas! ¡Cuensos Negative falocan! ¡Tienes que marcar Gosh! ¡Lost�석! M-M-M-53, ...si he laughing que aparecer, quería vencer. Y kykyr to paradise. ¡Oh, no, 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 o hasado! No vengo a salvarlo, vengo a pichacearlo ¿Quién es la habitación a la vela? ¿Lo mató eso? Vea, Mike, pero qué puta mierda más raro lo he invertido, güey Se me hizo confiar en mí de todo corazón Oiga Ah, no, como que pensé que se... Como que de repente paró la música, paró todo, ¿no? Tipo, pensé que se había despichado el diálogo No, eso se siente que nuestra relación se ha fortalecido Ok Rango 9, ojo A uno del máximo I'm sorry I'm so sorry Gross, dude You're getting snot everywhere Screw this I gotta get to work I've had just about enough de esto ¡A diameter! Miracles, olvides el dinero Pero, no quiero gosto de ver a tu alrededor de mi hijo de nuevo. Ejejej, eres tan hermosa, tienes una hermosa alma. No, vamos a cumplir la residencia, pensé que iba a dar más teólogo con el mal. Bienvenidos de vuelta. ¿Qué tal te fue en los exámenes? Nada mal. Magnífico, me alegro por ti. Recuerda que Kirill volvió a ser la mejor de su clase. ¿Dónde leches saca tiempo? Es imposible. Dentro de dos semanas volverá a haber luna llena. Colega, esos raritos con apatía estarán por todas partes, me refiero a los perdidos. Me siento fatal por las víctimas y tal, pero es que no tienen fin. Eso es un negativo. Teóricamente hablando, hay un final. Quedan seis sombras. Si logramos eliminarlas, la hora oscura desaparecerá. Bueno, eso iría a la teoría. Entonces, lo que intentas decir es que luchar es más importante que estudiar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Este mal. He de preguntarte algo. ¿Qué tipo de emociones sientes cuando asistes a tu institución de enseñanza? Nada. Lo lamento, pero no es adecuado catalogar instituto de esa manera. ¿Por qué no hacemos un poco de orientación? A ver, abre la boca. ¿Qué tipo de orientación, hijo de puta? ¿Cómo que abra la boca? Los datos de los exámenes no me importan una mierda. Que derrotar sombras es más importante que sacar buenas notas. Todo el tiempo de estudio podríamos aprovecharlo para ir a la Torre Tartar. No te emociones, Jordi. Aún así hay que estudiar. Se puede aprender de la derrota. Eso es algo que también se aplica en los combates contra las sombras. ¿Usted qué? Me dice que ya han publicado los resultados. Sí se te ha dado bien fenomenal, pero si no ha sido así no te comas mucho el tarro. Con todo lo que ha pasado seguro que lo has hecho lo mejor que has podido. He visto tus notas, buen trabajo. Toma, de parte del director. Es tu recompensa por ser capaz de compaginar estudios en nuestras actividades. A la mierda. A la puta. He obtenido pulsera mega maestra. Todas las estadísticas más tres. A la puta. Pero esa mierda está rotísima. A ver, abro la boquita. Callate, man. Tiene que ser difícil encontrar el equilibrio entre combates. Debería ayudarte un poco más. Puede que las clases de verano sean útiles. En fin, a ver cómo han escapado los demás. Que ello es increíble, he abordado los exámenes y eso que la tenemos encima. Es capaz de ignorar toda distracción y centrarse en lo que toca. Ojalá ya pudiera hacer lo mismo. Quien pudiera. Mira, me falta alguien aquí, ¿no? No, 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 está todo mundo. No, 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 no. No, 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 no. Aquí pues o nada, lo siento. Hace tiempo que te dije que te devolveré al favor y ya es hora de que lo haga. Ven a verme delante de la sesión de Iwatodai. Mira. Por fin te devolveré el favor. ¿Tienes algo que hacer? No, no, pero no me acuerdo que era. Ah, es cierto. Es verdad, es verdad. No, no, no. No te preocupes. Las primeras cosas primero. Vamos a hacer algo. Hey, ¿qué está pasando? Ya, lo de la otra vez. Ve a usted, pero llegó todo el mundo. Se parece que eres muy famosa, ¿eh? Un entrenador director, ¿no? ¿Estás listo? Es hora de captar donde nos dejamos. Veamos lo que tienes. Estar en tu boca, va a hacer maravillos para nuestro reto. No hay manera que vamos a pasar esto. Si, o no, veamos nuestros números. No tienes una oportunidad. No hay una oportunidad. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No hay una oportunidad. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás bien, que nos acompañe, pipsqueak? ¿Vale? ¿Estamos razonables, ¿verdad? Ha, 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 ha. Dijo que me golpearía a hacer maravillos para tu reto. Pensaba que esto era sobre testar la fuerza de los demás. ¿Estás listo? No sé si se van a pelear, tengo que hacer algo. ¿Vale? ¿Quieres ir primero o qué? ¡Vale! Por aquí, agente. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vale! 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 Esto fue una pequeña pensación rápida por lo cual! Solo lo que esperaba de nuestro líder. ¿Qué es el problema? No me gusta exactamente tener mi lado hacia un enemigo. Pero no importa en el final si no puedo proteger los demás detrás de mí. Cuando siendo desnombriándose aumenta el riesgo de enfermedad o que damage nuestra alrededor. Lo que quiero decir es que tienes la palabra correcta. ¿Estás listo? ¿Qué? ¿Qué? Es una confianza para mí. Dice que contiene frutas, snacks y bebés. Parece que es de mis padres. Voy a llevarlo a mi habitación después. ¿Tus padres? Sí. Mis padres padres que me adoptaron. No he estado en contacto últimamente, desde que estoy tan ocupado. Pero parece que están haciendo bien. Me aprecio como mucho se preocupan. Pero esto es un poco demasiado generoso. ¿Quieres tomar algo de mis manos? Y, de nuevo. No te vas a hacer nada en esto, tampoco. ¿Puedes compartirlo con los demás? Buena idea. ¿Te interesa juntar a todos? Oh, no. Muy intrigante. Todo es tan alta calidad. Puedo ver solo por mirar. De nuevo. 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 Que era fuera de serie, lo ocupaba. Jumpo, buenos días, ¿cómo están? Las vacaciones de verano empiezan mañana. El mejor momento para encontrar novias en la playa. Madre, ya no les salió, tipo. Creo que otros tíos matarían por estar en nuestro lugar. Al fin y al cabo, estamos en la residencia con tres tías súper guapas. ¿Tú también lo crees, verdad? Y que lo digas, supongo, qué sé yo. Si quieres que haya algo más que amistad, te queda mucho camino por recorrer. Kirish es la mejor de la clase y la presidenta del Consejo Ciudadal. Debe ser un empollón de nariz. Debe ser un empollón de narices para que se dirija a ti. Joder, puta, me costó. Espera, espera. Yuka también es muy popular. Tendrías que vestir tan bien como ella para ser compatible. Fuka, en fin, habla suave y es difícil de comprender. Con ella supongo que debería dar el primer paso. Con ella supongo que deberías dar tú el primer paso. Estas revelaciones no salgan de aquí. Ok. Esta imagen. Toma asientos. Madre, qué pereza. Otra vez el profe drogado, madre. Me gusta su contenido. Madre, gracias. Es la leche. Es el último día de vacaciones. Eso demuestra que hay que cuidarse. Os daré un curso intensivo de alquimia. Una rama de la magia enfocada, entre otras cosas, a generar riqueza. Me gusta como suena. Claro que sí. ¿Quién rechazaría el dinero gratis? De ser lo que uno no tiene, es parte de la naturaleza humana. No se puede escotar de ello. Así me ponen hasta el texto más pequeño porque le digo tablo un vergazo. A pesar de la lección que nos impartió el rey Midas, el ser humano ha buscado durante mucho tiempo la forma de crear metales preciosos para sí mismo. No obstante, los alquimistas de antaña no eran tan arrogantes como para creer que podían crear oro tocando cualquier cosa que se les antojara. Más bien buscaban un proceso que les permitiera convertir metales más baratos, como el hierro o el cobre, en otros más lucrativos. Este objetivo es la cúspide de la alquimia materializada, la piedra filosofal. Al margen de sus intensivos o de su éxito, no se puede negar que los alquimistas han tenido un gran impacto en la historia del mundo. Las raíces de la alquimia tienen su origen en el egipcio helenístico, con la ciudad de Alejandría como centro. Cuando el imperio romano de occidente cayó, la alquimia prosperó en Arabia. Muchos de los textos alquímicos árabes de la época han llegado hasta nuestros días. Las primeras traducciones de estos textos llevaron la práctica a la Europa medieval, donde los alquimistas adquirieron tanto poder como infamia. También hay que destacar una fascinante rama de la alquimia china llamada Wydan. Sin embargo, estos practicantes buscaban una fórmula para un elixir de la inmortalidad más que una receta para el oro. En cualquier caso, la sustancia importante para la alquimia es el mercurio. Se pensaba que el mercurio podría usarse para crear la piedra filosofal, que podría hacer que los alquimistas generen oro. Se afanan sin cesar en sus investigaciones utilizando todo tipo de artilugios y métodos experimentales. Hay quien sostiene que si no fuera por el ensayo y error de los alquimistas, la química moderna no existiría tal y como la conocemos hoy. Por desgracia, no hay pruebas definitivas para que se haya creado alguna vez una piedra filosofal, una de las mayores tragedias de la humanidad. Por otra parte, la alquimia también ha sido muy influyente en el campo de la psicología. Carl Jung, entre otros, reconoció un parentesco entre alquimistas y psicólogos. Madre, no me interesa su mierda de alquimia, la verdad. No sabían que se iban a generar ahí más oro. De ahí me están mamando. Capaz no habían descubierto el portal, como estaba en la versión 1.0 de Minecraft. Bueno, de la vida, no habían puesto el nether. Eso lo pusieron hasta más adelante, playa. No me acuerdo en cuál versión, pero sí. ¿Tienes un minuto? Es acerca de la equipo de tráfico. Desde que te han transferido, probablemente no has escuchado de la CUP de Mioho, ¿verdad? Pero, déjame decirte, en el 2 de agosto, hay una gran competición para tráfico y campo. Hay este chico, llamado Hayase. Total de velocidad. No podemos dejar que nos tramos este año. Tengo grandes esperanzas para ti, así que prepara para entrenar. Voy a necesitar que aparezca desde el 27 de agosto de agosto. No me quitaron media semana. Tengo un regimen especial para ti. La ISA no tendrá una oportunidad. La competición está en agosto de agosto. ¡Vamos a hacer esto! O sea, me quitaron media semana. Una semana casi, ¿no? Las vacaciones de verano empiezan mañana. Uy, peda, sale la vara de confidente. ¿Cómo es esta madre? Eso antes no salía, a ver. Por ahí se acabaron los exámenes. Menos besos nos hemos quitado de encima. ¿Yo te vas a casa? Vamos juntos. Yeah. Nah. No, gracias. Quizá en otra ocasión. Creo que no soy de humor, no sé cómo explicarlo. Yo creo que le está dando vuestras algo. Debería mejorar mi encanto. Si fuera carismático, podría estar... ¿Hay más niveles del 5? ¿Cómo veo... ... 6 chicas sociales? ¿Más, tienen que haber más niveles? ¿Qué putas? ¡Bot de mierda! Esta mano es un robot, hijo de puta. El robot es Aikis. Está, que va, no es un robot. Uy, vea, ahí está. No me había escrito. L, L, L. Vámonos, vámonos, vámonos. L, L, L. Esto es medio gol. Atento. Oh, hello there. Ya no hay más exámenes. Espero que te haya ido bien. Al menos ahora podemos retomar las reuniones del Consejo Social. Estar libre de espada me apetece que estuviéramos juntos. La verdad es que también quiero hablar contigo. Uy, ojo. Esperaba que dijeras que sí. Que ahora sí te me volete que voy a adelantarme para buscar asientos. El dinero de la falta de dinero de los otros días todavía no se ha cambiado todavía. No hay nadie que me ha dicho nada. Pero sé lo que todos están pensando. No puedo tomar esto más. No quiero estar aquí. Lo siento. No debería decir eso. Lo debería ser un miembro del Consejo Social. Voy a buscar algunos libros. Sí, no hay manera que podría haber alguien más. Tiene que ser ella. Es el primer año en el estudiante del Consejo, Fushimi. La chica de la chica con los caballos y los ojos. La persona que siempre está leyendo. Yo escucho que ella ha robado todo el dinero de los estudiantes. Es que es 2.500 yen por persona. ¡Claro! Podría comprar una marca de la chica con eso mucho. Bueno, yo he oído que no tiene un padre. Oye, eso es el señor Orlando. No hay manera de que pudiera tener tanto dinero, ya que su mamá solo trabaja part-time. ¿Vale? ¿Cómo podría no ser ella? Y con una cara tan inocente, también. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Es un amigo de los Fushimi? ¿Qué es el amigo de los Fushimi? Ya vi. Tiene pinta de estar a punto de llorar. Debe haber oído algo. Normal, no sé quién le deben llorar. Que la madre no se lo robó, tipo... Bueno, la madre dice que no. Sé que eres inocente. Oh, gracias. Tú eres el único que está a mi lado. No sé qué hacer con mi propia, ahora mismo. Estoy segura de que soy sin ayuda, pero... Estoy bien, solo que lo sabes. No creo que es correcto para siempre contarte a ti. Tengo que resolverlo con mi propia. Ok. Nivel 8. Sí, al nivel 9. Se confirma y al nivel 10 se vuelve a pico. Si es igual al 5, por lo menos. Tengo que ir ahora, senpai. Entraigo. Me. 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 Le. Me. 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 Acaba de no acabar implicado en todo esto, verdad? Ni idea, no creo, man. Me. 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 Sí. Se quedará en la residencia, pero recuerda que no es miembro de CES. Queda tus palabras cuando estés con él y no le cuentes nada relacionado con las sombras. Ya me compré el smartwatch, ya se me ha tardado. Aún no sabe lo malas que son las mujeres, aún no ha pasado por eso. Voy a ir a bretear para que me suba el encanto. ¿Sabes qué hay aquí? ¡Ah, el madre trajeado! Las tarjetas de regalo que me dieron en todas me han salido gratis. Se salvó entonces también, hijo de puta. ¿Cuál se compró al final o qué? Pero como ahora somos menos, toca más beneficios por cabeza. Tenemos un poco más, me basta con unos diez mil más. Déjale, ya van ahí los cuarenta mil yenes. Cuarenta mil yenes ya en total. Mira que eres inocente y no te das cuenta de que te estoy tomando el pelo. Mi propuesta era a todas luces sospechosa. Ignorancia debería ser delito. Tienes tus virtudes ciertas, pero con tu candidez solo conseguirás que se aprovechen de ti. No te separes de mí, te mostraré el camino hacia la cima. Estoy escuchándolo, a ver. ¿Quién eres? Es el madre de la tienda. Estoy seguro de que has visto el programa de comercio de casa, los increíbles comandos de Tanaka, ¿sí? Permítame introducir a mí mismo. Es cierto, soy Tanaka. También yo es que de este reloj te das una suñverga. Bueno, y así perdí 40.000 yenes. Por una estúpida firma. Contra el de Playtear un drift raro. En... En Compuzeil cobran como 5 rojos para arreglarle eso. Parece que está hablando sobre mí, hablar con él. ¿Verdad? Bueno, ¿qué quieres? Objezca de mi éxito. Llegué desde aquí. Vá flipas. Seguí. Me escuchaste hablar conmigo justo ahora, ¿no? Te olvidarás si lo sucedió, si sabes lo que es bueno para ti. Yo pertengo a una agencia de talento poderosa. Soy prácticamente una celebridad. Tengo una imagen para mantener. No piensas de decirle a alguien que me tomé tu dinero o llamé a ti un pequeño brato, ¿capischa? No, no me digas. ¿Crees que puedes salir de nada? ¿Me dejaste usted o qué? ¿Por qué sigue cocinísimo? Pero, ¿qué mierda le dio ese control? ¿En serio? ¿Te prometiste? Deberías estar listo de cruzar tu corazón y esperas de morir si estás mentir conmigo. Un acuerdo verbal es una forma de contrato. Y si lo breaches, voy a suar tus pantas. Tengo tu adorable little face echado en mi memoria. Conozco a Tanaka, el productor de un programa de teletienda. Ok. Vuelvete que lo tenía sin uso porque se le había dañado el play. O sea, a ver dónde mierda lo tenía guardado, creo. Que Satan ser del control. Que Satan ser del control. Del arcano diablo. Mira, ¿eso no lo tenía ya? Según yo ya tenía el arcano es empresario. No sé y no quiero saber. No sé. Despedirme al presidente Tanaka des y volver a la residencia. Ok. Y empiezan las vacaciones. ¿Cuánto tiempo hay de vacaciones o qué? Me acuerdo que una parte así del 5 era como un mes entero de vacaciones que le daban a uno. ¿Quieres que vayamos a algún sitio juntos? Siento no haberte lo dicho antes. DL, DL, DL. Seguro que no. Perdón por haberte otra vez hasta aquí. Pensé en hablar con mi madre pero no quiero preocuparla. Es que desde que desapareció el dinero me pongo nerviosa cuando me quedo solo. Seguí para ayudar. Intentaba no depender demasiado de ti ya que has hecho tanto por mí. Oírte decir eso me hace sentir mucho mejor. Ok. Seguiré pensando en qué puedo hacer con el dinero que falta. Ya que estamos juntos sabremos de cosas más felices. Está bueno. Es un avión. Uy, joder. Sí, eso ya lo había visto. Es solo la vara que me vuelve una habilidad de la persona. No es malo. No es malo. No es malo. Debe ser super poderoso para haber inventado un robot así. Joder. Pero todo el mundo está aquí. Necesitas ayuda. A ver. Ok, entonces. ¿Qué pasará si el país se va a pique? Estallaría una guerra. No debería darle demasiadas vueltas. Al fin y al cabo estamos luchando para evitar que eso ocurra. Sí. Un país está formado por su gente. Así que si el número de perdidos sigue aumentando, todo el país terminará colapsando tarde o temprano. Tenemos una responsabilidad muy grande. Pichasar al chamaco para que se haga hombre. Se le juntó el ganado. No hombre, espera llover ahorita. Esta mae, como que no sé. Esto es un robot, ¿verdad? Mae, como que la mae, uno la fue a buscar y como que se me tiró abrazando, ¿verdad? Al mae este. Mae, llegó esta mae toda, nos va a decir. Y así, we puta, ¿qué? Mira, lleva los audífonos ahí. Y esta mae, ¿qué? He efectuado un simulacro para predecir el resultado. Los partidos suponen una carga para la sociedad porque consume recursos pero no contribuyen en nada. Estos individuos además necesitan cuidadores, lo que aumenta la presión sobre la mano de obra de otros ámbitos de la sociedad. El crecimiento de la sociedad se desplomará al haber cada vez menos trabajadores. Al fin, al final, el país ya no podrá sostentarse. Será el fin, como lo llaman. No lo había pensado. Si eso ocurre, ¿cómo voy a ir a comprar a la tienda de autoservicio? Creo que tu cerebro no puede precisar un concepto de tal envergadura. Vamos, que eres tonto. Pecado. Como cara, supongo. Podría decirse que es como cara. Debe te gustaría leer algo de él. Está bueno. Para que me suba el intelecto. En ese caso. ¿Esa madre no la balearon porque en la frontera la agarraron entrando de forma ilegal? No. En mi partida sí tuvo un buen final, cara. Tipo, sí logró cruzar la frontera. No se la quebraron. Se quebraron al otro random que andaba con ella. No. 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 Da. No. Sí. Sigma. No. Estoy justo con el próximo that germán. I'd like to hear your thoughts on our reading again sometime, but for now, good night. Ay, emigración. Ay, qué chueve de la cama. Agarraron caída. El entrenamiento especial de atletismo empieza hoy a la hora de irse. Qué bitch. Ah, bueno, pero nada más se va... No, si me consume una parte del día, ¿no? Este es el Instituto Geku Kan. Hemos entrenado todo el día para prepararnos para la competición del 2 de agosto. Ok. Pero no se debería sentir mal por robarse los boletos, igual a su mano no los ocupan. No tienes que ir al club hoy, ¿qué tal ha ido? Ni me he despeinado. Es más fuerte de lo que pensaba. ¿Crees que puedes hacerlo? Vamos a la torre de tartar esta noche. Falta un poco menos de dos semanas para la luna llena. Hay que probarlo todo. Ya está preparado todo, güey. No se debería sentir mal por robarse los boletos. Ah, dicen... Uy, puta, leía el botón del play y me minimizó todo, güey. Suave, suave. Toda la mierda me minimizó, güey. Ya. Uy, mira, puedo pasar rato con ella. Si dicha tarea se encuentra en tu plan de actividad, ¿será posible? D... Dele. Ok. ¿Por qué dice usted que no los ocupan? Lo que nos hicimos cuando empezamos. ¿Verdad... ¿Puedes pensar... ...que son muy felices de que les contaste? ¿Qué? Es fascinante. No hay datos sobre esto, pero parece que lo entiendes. Hola, flores. También estaré contando a ti más tarde. No te preocupes. Me aseguraré de reducir tu luz. Pero si algo empieza a durar, levanta la mano izquierda, o sea, la izquierda izquierda. Tengo un conocimiento anterior de plantas, pero esta fue mi primera vez observándolos directamente. Estas pequeñas árboles y árboles en la tierra se transforman y cambian tan rápido. ¿Es esto demostrado que también están viviendo? ¡Qué fascinante! Me gustaría ver a estas plantas crecer y documentar esta experiencia por mis registros. ¡Llegaré a ellas con mi total poder! Esto tomó más tiempo de lo que había anticipado. Necesito ejecutar más simulaciones para asegurarse de que no haya desgraciado la próxima vez. Hemos quedado con tanto miedo que darán buen fruto. De todas formas, ahora se van a evitar el despiche cuando en verdad a ellos no les va a pasar nada. ¿Cómo sabe que no les va a pasar nada? No creo que pase una guerra civil. Playu, ya estaba ocurriendo una guerra civil para ese momento. A lo que yo me acuerdo. Ya se estaba yendo toda la mierda. Había militares por todo lado. Tipo, ¿me entiendes? Había militares por todo lado volándole bala a la persona que se pareciera mínimamente o se resistiera mínimamente a la barra de los androides y toda la picha. Era pandemia. No, no, muerta hace más. Nunca he notado que Gary es más aerodinámico que una jeep. Ya, pero eso tampoco es muy difícil. Tipo, no. No es como el tipo, piense que una vaca es súper aerodinámica, ¿me entiendes? Y no es que, tipo, y piense que si usted ve a Gary tiene la forma de una gata, de una vaca pero en miniatura. Tipo, literalmente. Siento mi cuerpo ligero pero no lo he hecho muy bien. Con orejas picudas, exacto. Eso es lo que cambia. Pero Gary puede levantar yares. Que si, ¿qué? Seguro, ¿no? Las cosas de apatía vuelven a aumentar. Pese a los medios, la gente se ha calmado un poco. Pero si no acabamos con esto, ahora problemas graves. Tenemos que derrotar a las últimas seis sombras, empezando por la que esperamos en la próxima luna llena. Si el número de perdidos sigue al alza, esta ciudad se sumirá en el caos. Está exagerando, ¿verdad? Bueno, tal vez no. ¿De dónde cree que vienen los culos de Zulco? Exacto, güey. ¿Qué es lo que puedo decir con ella? ¿Me sube algo? La última temporada de la serie que estábamos viendo. Menudo tensión constante. Me da pena que se acabe, pero estoy deseando ver cómo concluye todo. ¿Me sube el coral? Ah, no, me sube el encanto. Bueno, también me sirve. Vámonos. Luego también tengo que subir el nivel con el presidente aquel. Se acaba a pasear a Gary y con eso consiguió el número de 15 sagicos. ¿Sabes, sobre esta serie? Yo antes mencioné cómo me hacieron la atención, pero estaba miedo de que sea demasiado peligroso para mí. Pero estoy feliz de que lo escuché. Creo que es importante que se rompe de tu zona de confort. ¿Tú intentas ver cosas de los genre que no se encuentran en los que no se encuentran? ¡Oh, guau! Puedo aprender algo o dos de ti. No sé, probar todo tipo de espectro es un buen modo de encontrar los escritos. Encontrar esto juntos me hizo cuenta de que me apreció la principal personaje. Como si no puede dar la cara a la gente en los que no se le da la cara a la gente, y le da la mano a casi todos los que no se le da. Y, por supuesto, la manera que siempre se le da la cara a la frente, no importa lo que se le da, es tan inspirador. Si te pensaras, ¿no es que ella no es así? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha ha. Pero eh, ha, ha, ha ha. No puedo jugar con ti más. Es porque hay rumores que se mueven sobre mis padres. Me entiendo ahora, mirando atrás, pero en ese momento estaba simplemente triste. Lo que estoy tratando de decir es que este show me hizo entender que me gustaría ser un poco más como el personaje principal. Quiero ser el tipo de persona que ayudaría a cualquier persona a cualquier momento. Alguien que es muy amable y fuerte. Puede ser malo de decir que me mirare a un personaje ficcional, pero no hay problema en su ejemplo. Al menos eso es lo que creo. Yucari se siente inspirada por la protagonista de la serie que es Bistondi. Ojo, desierto esta mierda. Cumbre de sanación. Reduce el costo de experiencia de las habilidades de recuperación el 25% del costo habitual. Oh, el último episodio está empezando. ¿Qué? El último episodio fue tan bueno. Espero que se les hagan un segundo. Probablemente, es que no sé, geriátrico, no sé yo si estaría dispuesta a hacer ese sacrificio. La verdad. Es un sacrificio más grande que yo mismo y yo no sé hasta qué punto. La primera es un proyecto a largo plazo. Ya me dijeron que tengo en la pata, dice. Oxycontinium. Oxycontinium. Básicamente una aluxación en la columna, más específicamente en la zona del cóccix. O sea, que se ha hecho una verga. Eso fue lo que entendí. Quería yo que estaría aquí antes de medianoche. Ya se va a quejar de la pierna. Quizá no deberíamos ir hoy. Ok. Las hortelices que plantean las hortelices. Ok. Deberían de estar. Si quieres ir porque plantearon una hiela, pero será mejor que Ana. Amada, respeta mucho a Sanada. Entiendo que entiendo de sobra cómo se siente, colega. Es que Sanada ha ganado 16 con patas de boxeo seguidos. Hasta yo admiro a esa fiera. Así que los chavalines pensarán que es un héroe de verdad. ¿No te parece? Sí. ¿Crees que tenemos lo que hay para tener? ¿Crees que tenemos lo que hay que tener para ser héroes? Parece imposible. No sé yo. Difícil escribirlo, pero te has dado cuenta de que Sanada se comporta de forma distinta cuando está cerca de Amada. No, no te das cuenta de esas cosas. Me pregunto por qué será. Nunca lo he visto así. ¿Será el hermano o algo así? Ah, bueno, no, porque los más algo de los papás, ¿no? Creo que era. Tengo un lado de la parte de abajo de la columna por el lado contrario. Se origina por un golpe, pero yo no tengo recuerdos de haberme caído golpeado. ¿Y solo puede ser por golpe? Tipo, no puede causarse por, qué sé yo, lo típico de mucho roto en el PC. En 2013, que yo recuerdo pero el dolor comenzó el año pasado. ¿He hecho algo? ¿Todo eso? Solo se causa por golpes. Sorprendentemente no se causa por estar asentado. Es curioso que él no se causa por otras varas. Eso no es el autógrafo. Oh, my. Pues increíble ese artículo de Tanaka. Debe ser el autógrafo de una figura prominente. Debe decir que tiene una caligrafía muy bonita. Debe ser tan poderoso como afirman los rumores. El hombre que deambula con una melodía singular. Veo que has conseguido un nuevo vínculo además del autógrafo. ¿Por qué no te hice tan excelente? Apa, esa cochinada, weón. Como a mierda, hijo puta, Elizabeth, pepicha. ¿Qué puedo subir, hombre? Podría abretear para que me suba el encanto porque tampoco puedo pasar tiempo con nadie en la residencia. Creo que voy a abretear para que me suban toque el encanto y el coraje. La oficina me dijo, usted tiene una tolerancia muy alta del dolor y se le deformó de pronto, pero eso no pasa. Entonces aguantó dolor 10 años porque era muy leve. No debía. Es que es un mamapicha, le dijo, no, básicamente, entonces. Eso es lo que yo entiendo. Que tuvo que ir al doctor hace 10 años, básicamente. No hay alguna así. Tartarus. Es cerca de Naganaki Shrine. Akihiko ya estaba en el área así que iba a seguir. Estoy seguro que él puede manejarlo solo, pero deberíamos estar listos en caso. Bien. Sí, esto es Yamagishi. Estoy aquí. Lo siento, pero creo que ustedes deberían venir rápido. ¿Qué pasa? ¿Estás en problemas? No. La sombra ha sido derrotada. O sea, fue derrotada cuando llegué aquí. ¿Qué pasó? Este pequeño chico tomó un golpe por mí. Quiero salvarlo si lo podemos. ¿Tocó un golpe? ¿Quién está hablando? No me preguntes. En cualquier momento, vamos a ir. ¡Mierda! 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 Él dice que este es un lugar de paz, así que lo he protegido. Hay flores allí. ¿Los flores? Debe ser para el prieto que murió en el accidente aquí. Así que realmente estaba guardando este lugar. Ok, espérate. Aigis, no me digas que puedes traducir lenguaje de perro también. Los canines no tienen su propia lengua. Sin embargo, la lengua no es la única forma de comunicación. Este hombre realmente es un tipo raro. Correcto. Él no es el único. Ok, vamos a aportar al presidente para que podamos concluir esta misión. Como una veta, es la noche, pero creo que puedo arrangar algo. Buen trabajo, chico. Eres un chico increíble. Loco, vamos a reclutar al perro o algo así. Tres días quedan, ok. Tres días quedan. Tres días, tres días. Tres días. Tres días. Tres días. Parece que los humanos han perdido dicha habilidad Ya que han acabado dependiendo de la comunicación verbal ¿No te parece que nuestro grupo es una locura? Hay una roba de usuario de persona y ahora un perro que también lo es Que va después de un gorila con potencial Y que se yo, ¿qué? Veterinaria ha dicho que Goromar está estable La herida era grave Pero por cierto no hubo ningún daño en sus órganos Correcito genial, que valiente fue el otro día No sé cómo lo adiestraron, pero es de lo mejor Pero Maru sí que es duro, pero a ver Protegió lo que tenía que proteger Qué buen perro este que es ¿Hay algo que puede hacer acá? Con Fuca A ver Ah bueno, va a leerla, madre, me sirve también ¿Ese ha terminado la novela de la ciencia ficción? Te apreté y sé que leemos juntos hoy Dele Había pensado que podemos debatir sobre ella cuando la hayas terminado Ok Intélecto mejorado Oh, did you finish reading the final volume? Hmm You looked really focused when you were reading I can definitely relate When I got to the end I was so absorbed that I almost forgot to breathe What an amazing series I didn't notice at first But at some point I could suddenly just make sense of the complex setting Isn't it weird how that works? It's very difficult It's very difficult The magic of the writing Right I don't know if you were to do it If it was just straight exposition It would be exhausting trying to keep track of everything Being able to tie the world building into the narrative really shows how skilled the author is I wish I could communicate as well as the author does in this book Remember when I told you how I recommended a book to a classmate but she turned me down? Knowing what to say is important but how you say it is difficult too Before I could tell her how fascinating the story is I was telling her how many volumes it was and that it's written by a famous author I don't think that kind of information is going to persuade someone to read Thanks Maybe I'll try talking to her again I think I'll have a lot of good things to say about this book now It always feels nice when someone shows an interest in something you like Even just sharing our opinions like this is so refreshing That's why I really want to work on how I communicate things Because if I do that, then maybe I'll get more fun moments like this ¿Por qué siente con determinación? No. Oh, oh, ok. No, ok. No, ok. Oh, ok. ¿Otra vez? Ahora es el chamasco nada más, ¿no? Sí. Sí. Ya quedan solo dos días para la cochina esta. Sí, el segundo peso del equipo. Solo falta una persona pasado. Mañana es el día del torneo. Y Igor Playa y en la habitación Terciopelo. En este juego creo que no sale tanto. En el 5 es que lo ponían de una forma distinta, creo yo. Porque en el 5 cuando uno se dormía, era cuando le hacían tepea a la habitación Terciopelo. Aquí no pasa tanto así. Aquí uno solamente va, se ocupa de fusionar personas o algo así. No puede ser que hay muchos más perdidos que antes. Hoy hay bastantes en la ciudad. Mis amigos se han puesto de los nervios. ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima bruna llena? La semana que viene. Debo darlo todo, ¿no es así? Sí, pues sí, supongo. ¿Decen que Correcito se pondrá bien? Que alivio. ¿Crees que el sacerdote que falleció lo protegía? Probablemente. El vingulo entre una persona y su mascota es increíble. No hay nada en estos dos lugares, pero... No hay nada en estos dos lugares, pero... Como se acerca la operación, pensaba cocinar algo es saludable. ¿Crees que cocinemos juntos? No, el segundo chef se queda con las sobras, Diego. No hay nada en estos dos lugares. No hay nada que se acerca. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Crema de repollo. Ya mañana es el último día de las pruebas de esta hospital, al final se van a hacer como 20 días, igual que en el Persona 5, vean la mierda de esta. Debería intentar sacar el encanto de San Maxi. Ahí pasó de primero el Mike, creo, también. Bueno, te veo que mañana estarás en esa competición, haz todo lo posible para ganar. Hay un tipo, Ayase, que dicen que aplasta la competencia, ten cuidado con él. Conozco ese nombre, es muy famoso. Sale en revistas de deportes. ¿Qué sentido tiene enfrentarse a ti o así? Solo consigues acabar hecho polvo. Pronto habrá una llena, así que puedes sumarte con un buen entrenamiento. Voy a pasar tiempo con estos dos, una vez. Persona puede compararse con un escudo y una alabarda. No solo soy bueno en combate, sino que puedo adquirir distintas habilidades de apoyo. Sería una válida salida en la vanguardia de la montaña. Cita, ¿cómo que cita? En este caso me llevo a casa pronto. Esto es un mensaje automático, no les mando a suerte de contacto con nosotros a través del portal oficial de preguntas. Me voy a ir. A ver qué quiere este Mike. Vea el montón de gente que se ve todo hecho una vera acá. Pienso un segundo, quiero enseñarte una reacción de vida muy valiosa y totalmente gratis. Ok. No, 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 no. Un placebo es una pre-tend pill. Básicamente, es una medicina para darles la paz de la mente. Imagina esto. Un saludo para eliminar esos caballos de amor sin levantar un dedo. O, un sistema de navegación de coche que usa datos de imagen real-time para hacer tu camisa más fácilmente. O, al menos, hacer que se sienta así. Estos son solo un fracción de nuestra línea única de productos. ¿Estás realmente guionado por esos productos bogos? Yo supongo que uno podría verlos como bastante espectaculares. Nuestro negocio no ofrecerá tangibles beneficios. Lo ofrecerá paz de la mente. Puedes tomar las servicios de emergencia, por ejemplo. Las personas se sienten seguros solo porque tienen ellos, ¿no? Como se sienten, el más dinero que las personas gastan, el mejor se sienten. Ahora, eso es todo por la lección de hoy. Puedes pagarme de vuelta cuando te haces tu primer millón. Claro. Una más pichas es este, como si no le hubiera dado 40 mil yenes, ya que... Se va ya la mierda. ¿Qué mierda quiere? No, 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 no. No, 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 no. Y ya la competencia es esto, ya. Atención. El tiempo es en nosotros para demostrar la excelencia de especialidad. Pueda ganar el mejor jugador. Hey, estás casi listo. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que has conseguido esto? Me han dicho tres frases de motivación genérica, básicamente. ¿Ganó el hijo del puto? Ah no, ganó el otro. ¿Tienes decirle a Hayase, verdad? Dicen que se saca a todos del agua en todas las competencias. Pensé que las personas estaban exagerando? ¡Gracias! ¡Es increíble! ¿Podemos usar a alguien como él en nuestra team? ¡Ah, dammit! ¡Nos tenemos la próxima vez, por supuesto! ¡Ey, espera! ¿Es eso él? Estábamos entrenando. ¿Estamos bien? ¿sí? ¿por qué no? cool sounds good you still need to work on your technique but I feel like you've got potential maybe you could help push me to test my limits I usually grab a bite to eat at the strip mall in Iwatodai after school mmm ok stop by sometime if you like it the names Mamoru Hayase no I'll see you around wow Hayase must really see you as a worthy rival you see him again tell him this you got them calm down cause by the way wasn't that Nimura guy from third high supposed to be pretty good too he never showed yeah I was talking to some of the guys from his school apparently they couldn't get a hold of me even went out to check his house but he wasn't there so he's gone missing did he run away from me maybe he was afraid of going up against Hayase but wait do you think it's a good apathy syndrome thing no idea but he shows up again soon in one piece yeah anyway now is not the time to get down in the dumps our school did great today after all good job out there all right let's get out of here oh it's you welcome here you go me he said that you do well in the competition it's a pity not to win no cualquier caso me impresiona tu capacidad para equilibrar tantos aspectos de tu vida con éxito es genial no seas tan modesto pero al menos estás haciendo algo no como alguien que no me sé que sí que sí si las palabras matasen en fin ya casi es luna llena eso sí eso sí que puedo hacerlo lo mismo digo la próxima luna llena es el 6 de agosto el jueves es probable que el enemigo sea más fuerte que antes asegúrate de estar preparado ok eso sí ahí que se va a volver a pasar tiempo otra vez el huerto madre que pereza recordad mijajú cuál es el águeste de la conducción manipulación puría pura congelación 5 de estas 3 o 5 medicinas 9 mil es que es demasiado caro no tengo tanta plata ya bueno, si, si pues tengo que comprarte las maquinas y expendedoras también oh no, solo dos veces creo que ya tengo dos jackflots ¿no? ¿o no? no sé cuántos tengo voy a jugar otra vez por aquello porque me suena que ya había sacado uno huey puta, 1200 esta vez me costó creo que ahora tengo los 3 ahí está sin duda es lo que se conoce como muñeco jack frost me gusta mucho jack frost puedo tocarlo madre mía, que suave la verdad es que no sabía bien que solicitud hacer sobre jack frost también había pensado en pedirte que lo cuidases hasta nivel 99 pero me alegra haberte cantado al final por esta solicitud pues he recibido un muñeco de lo más mono observe a jack frost en su punto álgido algún día llevarte esta recompensa ay para esa cochinada hueon para esa porquería hija de mil puta ahora es que reinicié la canción cada vez que uno se va a algún lado Que Jack es Jacobo en español Jack Fred es Jacobo helado Entonces por qué existe Entonces por qué si se hace el revés es Jacob Y me pregunto en serio Yo todavía no tiene nada Y corres en hebreo Más así que deberían exterminar a toda la sociedad Con todo respeto Yo voy a entrar en calor Toda la sociedad dice que tengo aliado durante 3 turnos Creo que voy a pasar el rato con Aegis en verdad Yo creo que Si voy a ir a pasar el rato con Aegis Las pasivas de esa hora yo entiendo que también vienen bastante bien Debería apuntarme a algún club o algo Junbei debería apuntarse a algún club o algo Se pasa el día con cara de aburrimiento Se lo pasaría muy bien con equipo deportivo Como siempre tiene tanta energía Claro O inútil Seguro no sirve ni para eso Sí Parece que hay menos daño de las pestes Que lo que los datos en mi predicción sugieren No hemos tomado ninguna medida específica contra ellos ¿Qué es la causa de esto? Oh, esto es... Mira, he visto una larva de la señora Es muy pequeña y adorable Me dañada Me dañada Me dañada Me dañada No queremos interrumpirlo mientras está comiendo Las cerdas son los naturales predadores de las pestes que dañan plantas Eso explicaría por qué no hay ningún insecto de malo Muchas gracias, pequeña cerdas Incluso en estos pequeños plantas Hay mucho vida No hay nadie que les enseñar Solo hacen lo mejor que pueden Me dañada No sé si tengo en serio Me dañada No dense Voy a ir Tenemos una ¿Qué traducción más rara? También le digo Empeño Toks avos Uma Empeño ¿O Toks Esta concluye nuestra misión para hoy. Debemos volver ahora. Buenas tardes, soy Elizabeth. Es cierto, la maestra quería salir. Ah, no. Tiene descuentos. El primero está mal. Ya. La verdad es que si ahora nos extinguiéramos todos Black in Chile. Al Chile que sí. Ay, madre, pero ya me gasté un vergaso de la plata. Ah, para Aegis. Baja. Bueno, no tengo nada para Industria como tweet. Es casi te Accessible. Need unos los modelos en cuenta. Ventek Christine si tienes el tiempo. ¿Esa lo que joyan? ¿Esta o lo que quieres? N- Mierda, es que si no tengo nada que vender Voy a entrar esta hora porque obviamente que voy a andar con IQ, digamos. Si, de momento estoy bien. 10% de descuento en intelectiplash. Mejor que nada supongo, ¿no? Algo es algo. ¿Has visto? Mira a ese chico de allí. Acaba de escupir el chicle a la fuente. Qué ascaso. ¿Cómo se le ocurre? Sí, es la madre que viene. Buen día. He estado esperando por ti. ¿Está pensando en que me lo pidieron? ¿Nos ponemos de marcha? A ver qué. La madre es autista. No. 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 aquí. Ahí, en el centro de esta área aburrida, es marcado con señores que se encargan en la pintura, no entran. Los humanos son frecuentemente llevados a lo que ha sido prohibido. Esta es una señal de crafty, una que defiende la condición de que los pitfalls deben ser escondidos. Hay sticks que venden que no son RAM como tal, que nada más son como para, justamente eso, por estética. No sé cómo se llaman, pero obviamente son considerablemente más baratos que la RAM en sí. Para que lo busquen, se lo veo a esta tarea. Oh, esta franquilla de franquilla. ¿Puedo ser? ¡Oh! ¿Puedes descubrir nuestro ingrediente secreto con solo un vistazo? Creo que tienes un funky sense of smell to go with your funky sense of style, lady. Well, there ain't a law saying takoyaki shops can't cook other stuff besides octopus. So, how about it? Wanna buy some? I swear my topi off is so good, it'll make your jaw drop. Cuisine so scrumptious that one's jaw can drop off? I imagine that would warrant urgent medical care, realistically speaking, but I would very much like a taste. Unfortunately, this is all I have on me at the moment. I do hope this is efficient. I have yet to see someone who has actually lost their jaw. That must mean that the ordinary citizen cannot easily afford these. Oh, upon closer inspection, a single serving is only 400 yen. Well then, two orders of your finest takoyaki, please. Thanks. Here you go. And, come again. This distinct texture, the firm, chewy skin, there's no doubt about it. I must say, I'm surprised to see this used as a cooking ingredient. The human mind, it is cursed to forever retain whatever knowledge it gains, whether good or ill. Forgive my reticence, but some questions are better left unanswered. There appear to be several dining establishments around here. We must simply visit all of them. My first priority is to go to something called Annette Cafe, where one may use something called a soda fountain. This apparatus allows for an infinite combination of flavors by mixing various solutions. Just thinking about it gives me a sort of electric tingle across my tongue. I see. My. Oh, my. Oh, how intriguing. Oiga, so paren.... C website are ϋsi de reopens hiçlington burger independents. We appear to have adopted every dining options I receive bao. Wait a minute to do something the matter? And other things will happen? Now that I think about it. You haven't eaten much since our seventh meal. In any event, I must thank you for your delightful company. I shall certainly savor this experience. Si no te preocupes, lo agradezco muy bien si me pudieras escoger otra vez. Llega al máximo. Yo no tengo nada más que cero. Buscar a work from home. Eso es de hace rato. Dicen encontrar algo que me quepa. Nah. Puta gordo de mierda, no tiene ropa normal porque no le queda. Solo puedo usar el uniforme. Probablemente la siguiente vez que va el gordo ya sube a nivel máximo y ya no lo vuelva a ver. Puedes abrir una llena, seguro que parece algún tipo de sombra. Acá es el día, así que prepárate bien. Algo que quería saber acerca de mi persona. Parece que se especializan a aguantar golpes. Los ataques básicos no me harán nada. En otras palabras, soy un tipo duro. La operación del mes pasado no fue tan bien porque el comportamiento del enemigo era imprevisible. Por eso estoy haciendo algunos entrenamientos y ejercicios de visualización para asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Haré todo lo posible para ayudarlos. Un té. Dele para que me desbloquee la habilidad. Qué difícil es buscar verte. Además que ahora mucha gente quiere volver a la choza. Bueno, mucha gente me lo dijeron. Muchas empresas como que quieren forzar volver a la choza. Y a la choza, al site. No, no me enseñaron, no me acuerdo. Amazon. Ya, pero Amazon no hace para que la gente renuncie. En menos de un año van a volver otra vez al trabajo remoto. Acuérdese de mí. Quieren deshacerse de gente para no... Para cortar gastos, pero no quieren despedirlos y pagar todo lo que lleva a despedir a alguien, digamos. Pero para horario mixto. Por esa pizza no lo quiero. Playu manda huevo. Eso es mejor que lo que se tiene, ¿no? Bueno, pero es que call center playu es que eso también. Y, más que nada, es bueno que podemos hacer esto nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando vi esto por la primera vez, pensé que era como magia. He intentado hacer esto a veces a veces, pero acabo de hacer esto a veces. Pero acabo de hacer esto en cada intento. Creo que podrías llamar esto una hermosa memory. Pero no me despediré. Continué a practicar. Y eso finalmente lede a nuestro suceso hoy. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Escuchando que decir eso me hace feliz que lo compartí. En casa hubo muchas oportunidades para la reunión formal de comas y la fiesta de café. Pero nunca consideré lo admiro de tener alguien que prepara las extravagantes horribles. Hacer la cocina también permite hablar con ustedes como esto. ¿Y no es ese tipo de familiaridad la clave para entender los otros más? ¿Estás mejor? Creo que... Esto podría haber sido lo que me faltaba. En lugar de comprobar sobre ser difícil de abordar, necesitaba crear una oportunidad para cambiar. Mitzurui ha aprendido algo nuevo sobre si mismo. Sayu de estados alterados. Venta la proibibilidad de críticos de enemigos con estados alterados. Comitsura en combate, ok? Chats, llamadas y correos, es barame Lo van a tener de esclavo pero fuerte Solo tomo chats y breteo solo 6 horas Ya, pero que tanto más le pagaban Tipo era algo como para tomarlo en cuenta, digamos Adivina quién se aburre, bueno, no me interesa Como 120 más Y no sé, no sé si vale la pena la verdad Como que depende de como se lo vea Sube al máximo el gordo Tento lo del otro día pero me apetece mucho comer contigo otra vez Igual no contesté De ya que digo Bueno, a ver, igual si responde hasta ahorita Tipo probablemente Mira qué mierda es este maqui No podemos dejar que Coromaro nos gane Vamos a la torre tártaro Májame, estamos en medio de la nada, qué necio Me llamaron hace un mes Playa, probablemente siguen contratando Esa gente pasa contratando todos los meses Sí, es que llamadas es una mierda Es un gordo El gordo de falta Me ha llevado a él. Y no puedo ni a él en cualquier cosa. Hace un momento en que me pude a golpear por ninguna razón. Pero incluso entonces, me trató de ser un hermano. Luego en la escuela de la escuelas, he comprado los huevos de huevos. Y luego murió. El pollo de la comida. Dicen que el huevo estaba en la cocina. Solo la huevo de huevo. No la meva, pero la otra. i couldn't even cry i actually feel relieved i thought maybe they'll all finally stop laughing at me what kind of person feels joy when their own brother dies i'm such a iron at first i try a ser más como él. He ido a la escuela de escuelas y todo. Nunca podía ser tan bueno y finalmente me empezó a sentir como la gente me ríe. El único momento en que me siento seguro es cuando estoy comiendo. Todo lo que me haces es en frente y todo se muestra. ¿Ves? Eso es lo que el Gourmet King realmente es. Solo voy a correr de mis problemas pero si lo sigo, nunca puedo reemplazar a mi hermano. ¿Vale? No, si no, no, no. ¡Uy! ¿Se va a morir antes de los 20, hijo de puta? ¿Se ha tomado? ¿Se ha tomado? ¿Se ha tomado? ¿Se ha tomado mi hijo? ¿Eso es realmente como es? ¿Eso es como es? ¡Eso es verdad! Nunca puedo ser como mi hermano. Somos dos personas diferentes. ¿Cómo me olvidé algo tan obvio? Jajajaja. Puedo ser bastante malo a veces. Gracias. Realmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chumitsu me aprecian la verdad. Ok. Primer rango de 10. Un hijo de puta gordo de Diondo. Pero no es basura barata. Pero como que? El diálogo es distinto al que salía en el 5, ¿no? La luna de la luna ha sido libre. Ahora nos prestamos en ti. La forma última de la luna dentro de ti. Fue el rango... Rango 10. Fue y gourmet. El vínculo social de la Luna ha alcanzado su nivel máximo, ahora puedes fusionar a Sandalfon, repartidor de oraciones. Licencia de gurmete, así que es común. El mal me dio a la razón por lo que me engane. Me siento que he sido falsa toda esta vez, pero un día me convertiré el verdadero rey de gurmete. Creo que me convertiré un crítico de comida. Es mi trabajo comer. Voy a convertir un maestro de comida. Luego cuando me muer y voy a la vida, puedo enfrentar a mi hermano. Y luego puedo decirle que yo era el mejor en algo de una vez en mi vida. Así que hasta que reclamo mi hermosa, puedes seguirlo. Puede haber perdido mi título. Pero algún día, haré mi gran retorno como Gourmet King III. Esa es mi promesa a ti. Y a mi pequeño hermano. He estado hablando tanto sobre mi hermano, pero... Estoy bien. Mis memorias no me hacen triste y hungry esta vez. No me han visto que no me gustan tanto tiempo. Oh, wow. Nunca me he entendido como bien el ramen está aquí. Se desampara un bol tras otro, el romen vuelto a la residencia, ok. Un día se subió un celular al estado feliz porque tenía el celular nuevo, pero se salía del procesador, el celular era casi tan mierda como el iPhone de David, como el J2 que le vendieron como iPhone a ese playa. Ok, puedo pasar el rato con un Takeo, infierno, menos mal que me suba todo, ya sabes, ya sabes que siempre puedes contar conmigo, los enemigos no tienen nada que hacer, ok. Creo que te gustaría saber que Coromaru está mejorando, me alegro. Puede que sea pequeño pero es un luchador. Haríamos bien tomar ejemplos y estar alerta en nuestros propios cometidos, ok. Vamos a guardar. Voy a hacer el rato con esta madre. Dicen que se da bastante miedo, ok. Sí, dale. J, adiós. Parece que Yukari se está divirtiendo. Nos lo hemos pasado genial viendo un DVD. No, no quiero ni sabrista, ahora entiendo que los adultos tengan encanto. ¿Buenos de encanto? Lo voy a terminar llegando a nivel 6 antes de que suban las otras dos mierdas al 5. Ok. Todavía no se me cuida. Mañana ya la luna es llena. Esa mano salió hace rato DLL O sea, decía que si iba a subir o no Ah, sí, parece que sí La película era malísima, colega Se supone que era gracioso o algo Para que lo sepas, tengo novia No es que no quedemos nunca ni nada por el estilo Claro Lo que pasa es que Miri siempre quiere que vaya a su casa Y yo quiero llevarla a cenar o algo Tan delicado, madre Tal vez sea por la apatía que hay por ahí A lo mejor tiene miedo de pillarla Es contagiosa Ni idea Yo entiendo que no Supongo que tú tampoco lo sabrás Nadie sabe mucho sobre el tema No puedo reprocharle a Miri que esté preocupada ¿Emir era la profe? ¿O no? Sí, ¿no? Si salimos a una cita deberíamos ir a un lugar Donde haya menos gente por si acaso Quizá encuentre lugares así buscando en una revista ¿Te importa si paramos en una librería? ¿Ve? Mañana habrá una llena ¿Estás listo? Eh, sí Además de estar preparados mentalmente También tenemos que prepararnos físicamente Mañana permaneceremos en espera En la residencia Así que conseguiremos todo lo que Todo lo necesario esta noche ¿Sí? O sea, mañana no puedo hacer pero ni picha Puedo pasar el rato con Sanara El número de perdidos aumenta considerablemente Ante la luna llena He reconfirmado mi objetivo para asegurar Nuestra victoria cueste lo que cueste ¿Te falta un verano para acostumbrarte a las operaciones? Estoy bien Hay suerte en la siguiente también Te estaré animando desde las sombras No sé más, eso no Empiezo a estar nervioso por lo de mañana Creo que todo lo voy a comprobar Creo que voy a comprobar una vez más Que tengo todo listo Repito que no saliera Voy a guardar de nuevo por aquello Eches una mano otra vez para cocinar en tele Higado de cerdo Pero creo que no sabrá mucho si lo cobraré como lo usual Por eso voy a intentar cocinar un pan de pan de pan de pan Ya he probado cómo hacerla ¿Crees que puedes ayudarte? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Te gustó esta comida también? Ya he limpiado el carne antes de tiempo Lo que queda queda es cocinar la carne Y mezclar las chives Y los espalos Y eso debería ser ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Esto es genial! Creo que fue una buena cosa que tomé el tiempo para todo ese prep ¡Vamos! Acálamas como una pelota Es decidido antes de que la esclava incluso rique Tal vez es como la misma cosa Comía para deportistas duro Especialmente Obviamente esto no hubiera sido posible sin tu ayuda Aún tengo mucho que aprender Pero es difícil hacer tiempo para ello Con todo mi formación Y cosas Tal vez Si atache pequeñas a la pan Cuando flipo Puedo matar 2 buey A una Estuación ¿Exas a la sartén? Jue puta más necio con entrenarme Una luna llena, vamos. Una luna llena, pareciera una sombra poderosa. Debería quedarme en casa hoy para guardar fuerzas. Ok. Bueno, aquí estamos. Una luna full de una vez más. Una luna llena, Yamagishi? Sí, puedo sentirlo. Hay una leyenda de la mañana, como esperado. Eso es lo que estoy hablando. Está ubicado por las casas desiertas en el norte de Iwatodai. Pero hay algo extraño. La leyenda viene desde el fondo. Hace 10 metros. Tal vez está en algún tipo de baño. De acuerdo a los registros para el norte de Iwatodai, no hay estructuras que corresponden a esos criterios. Sin embargo, una vez había una asignación de la ciudad de Iwatodai. La Iwatodai? ¿Eso es cierto? Bueno, la datos de arquitectura y geográfica de la zona de Iwatodai fue publicado en su memoria. Luego de nuevo, la información no ha sido notificada en 10 años. Correcto. La datos está 10 años. No. 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 para salvar el mundo. Desafortunadamente, hemos venido aquí hoy en día para dar un fin a eso. ¿Qué dices? ¿Estás más en personas o no? Porque sólo vamos a usar armas. ¿Sabes de la Tartarus? ¿Por qué? ¿Por qué querías nos detener? No es una ciencia de rocket. Si las sombras en la Tartarus desaparecen, podríamos perder nuestro poder. Y eso no es algo que podemos acercer. ¿Lo entiendes? Poder? ¿Estás diciendo que son usuarios de persona también? Te aseguro que pensas más de cuidado. ¿Tú realmente quieres perder tus habilidades? No solo nadie puede tener el poder de una persona. La Tartarus es una frontera que es nuestra solo para explorar. Y lo mismo pasa por la Tartarus de Demise. ¿Esa es tu razón por detenernos? Entonces, tú eres el que necesitas pensar. ¿Quién sabe qué puede suceder si no... Dios, que las drogas me consumen? No, no. El mayor ya dejó bien. La Tartarus es una frontera de la Tartarus. ¿Qué diferencia es realmente? Los desastos siempre existirán. Y los humanos siempre destruirán los demás, independientemente de lo que las Tartarus hacen. De igual manera, nadie puede predecir qué maldades fallarán a quién. Pero, más importante, es la hora de aceptar la verdad. Probablemente acercerás el sentimiento de cumplimiento que la Tartarus te ha dado. Sí. ¿Crees que me gusta esto? ¿No es así? ¿Qué pasa con el resto de ti? ¿Tienes también deseas volver a tu casa? ¿Tienes que me gusta esto? ¿Eh? No me gusta mucho esto. ¿Es todo? No, nada. Todos tienen sus propias razones para luchar. Esa así llamada justicia de tu casa? No hay nada que una excusa. No hay nada que es verdadero sobre todos de ti. Todos son solo hipócritas. Como la mierda, esos chumps van a parar de nos. ¿Qué te dijiste? Dejadnos, no? No hay nada. No hay nada que quédensos. En vez de prestar recursos, me recomiendo que prioricemos a la luz de la luz. ¡Gracias! ¡Si nos preocupamos, entonces nos nos mandamos ello! ¡El luz está girando! ¡No hay necesidad de panicar. Creo que nos hemos notado. Bien, vamos a enfocarnos en nuestro objetivo original. Podemos buscar un camino después de que hayan ganado. Vengan adelante y seleccionan tu equipo. Todos, preparan para la batalla. Hay un pequeño accidente, pero por ahora centramos en la misión. Siento la presencia del objetivo detrás de esa puerta. Cuando estéis listos, podemos proceder. Eh, Amade, vengo a usted y cámbiese un poco a un Junpei. Parecen estar abandonadas. No percibo ningún material biológico externo de nuestro grupo. Estoy preparada para el combate, hija que te acompaña, ok. Cámbale con Junpei. Ahora sí, vámonos. Está yendo más para abajo. Ah no, dos secciones para abajo, mira. No, dos secciones para abajo. Parecen con... Parecen conservas. Mesas y cabras dispersivas por la zona. No hay nada, ¿no? w ? Otro lugar. Parece que era Sellas y armura en la guerra. Hay algo ahí, lo estoy viendo. Estos notacios, sean nuevos. Me sorpresor. Esperanza es de nuestro objetivo, mantenemos alerta, que lo cual era la única parte del diálogo que no tenía voz, a valor y de resurrección, y todos estos documentos, con la esperanza de que este mensaje llegue a mis seres queridos, es sellado este diario para su conservación, los pocos supervivientes nos hemos asegurado de cumplir con nuestro objetivo, muchos de nuestros compañeros jamás conocerán nuestro éxito, rezo para que sus espíritus, encuentren descanso tras esta confusión, esto es para mi madre, para mi mujer y mis hijos, no penséis que sea abandonado, si puedo garantizar vuestro futuro a cambio de mi vida, lo haré encantado, undread mi memoria con vuestras vivencias, a la puta, esto es hablando de la vara esta, entiendo, de la explosión. Lucia no los sentía. Lo siento, me concentraré en la luz. El objetivo está aumentando la velocidad, se continúa hacia el túnel. ¡Cállate y sacarla! ¡Cállate! Unos 27 metros, 33 acá. No me deja usar la habilidad de la madre, me cago en la puta. Sí, vámonos. Un tanque. Un tanque. Ah, la puta. Lo estoy usando como armadura, hijo de puta, güey. Vamos a ver qué tanto aguanta un buen pichazo. Cue puta que si tiene vida Me cago en todo ¿Hielo quizá? No Resiste Lluvia de flechas Daño perforante leve a todos los enemigos Daño contundente leve a todos los enemigos Mental ataque Defensa de un aliado Anula las debilidades de estado de todos los enemigos No está nada mal los ataques que tiene por defecto Cue puta Perdón Madre de dos Hacia el suave Tiene protección contra todo Me cago en la puta Now's the time I won't let you down This will do the trick Shall I move to strike ¿Hielo perforante? No, pero es que tiene armadura contra todo Sí, todo lo resiste Se dice daño Nada más Está apuntando a Yukari Ya, ah, la gran mierda Y ya está Estamos haciendo esto Decidiendo a todos Que no vean, es que todo, mae, como mierda adentro, hijo de puta Hola, Adrián Daño físico no creo, no, dos de daño le hago Comita TCB, ni puta idea, playgen, le está preguntando a la, no creo que le esté preguntando a la, a la persona más conocedora del tema, la verdad ¿Ya? Si, 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 si Buendo a conocidos, entendible la verdad, respetable. Voy a ponerle más, voy a bajarle más el tiempo, bueno añadirle más tiempo de defensa abajo. No le ha bajado nada, playo aguanta un vergaso el hijo de puta. No ve la mierda esta que le acabo de tirar y le baje 150. Bueno ahora está mejor creo yo. La tarjeta es la justicia y el más grande es el carro. Pero ahora tienen dos ataques y es como que bajan particularmente poco. Vende 24. En Unimark venden gomitas de CBD. Deben de vender, aquí lo venden hasta en la farmacia más simple. Ok. La ulti, pero es que no... La ulti es tema de lo que hace es curar. Aumenta la privación y evasión. Pero tipo no me sale rentable usarla ahorita, no? Bueno a ver, puedo curarla o no que se yo. Quiero ver si compro para relajar el dolor. Si, si, para eso. Uy. No tiene la otra, no, no, todavía no. Ok. La toma eso también ya que está todo, en todo, mande todo, toda la mierda. Ya que... No tiene la fuerza en parada. O. La toma eso. Ya lo analizamos. Ahora ya termina. ¿Qué hay que hacer? Ahí está listo. Ya está listo. Ya lo analizamos. Esto hará el paso. Es cierto que la madre ahora me ignora el hijo de puta Si quisiera mecha compro mecha y es más barato Y que se yo weón cada quien Para allá si compra comitas me regala un parga Ya que está Esa la voy a dejar y voy a aprovechar Mandarle un disparo ¿Cuánto es esto? Si Bueno eso le afecta a los dos vale Que las vendo Anda a la mierda entonces La puta que se cree Ok ya se fue uno Te he hecho una verga Eh ¿Cómo? ¿Por qué no? Vende gotas sabor berries como diría Jacobo al chile Pero eso de gotas como ¿A qué se refiere? Hijo de puta Parece que ambos enemigos pueden revivir a un otro ¿Verdad de ser? Ah ¿Cómo clona? ¿Se fan? ¿Esa es esa pincha entonces o qué? Ah la mierda ¿Qué te doy? Que nos lo voy a pegar normal Tipo Y aviento leve a los dos Que se yo Un poco a cada uno Creo que lo he hecho una verga La caga Ah no Puta capaz lo mato Yo creo que no Ah la mierda Que cagado No me da tiempo de matar al otro Si lo revivio Ah no me toque las pelotas otra vez No me da tiempo de matar a las pelotas otra vez No tengo un ítem. Capaz eso solo es con una persona que se pueda hacer. Si. Que si no, quería buscar el ítem este que... Para romper la mierda esta. Para romper la resistencia al viento. Voy a ponerme medio bote de Red Bull y a ver si exploto. Ya me siento la vez. Estoy tirado en la cama hecho mierda y me duelen las rodillas. Que duro playa. Pero es que este ya esta rojo madre. Este ya es un viejo. Ya es un señor. Esta madre esta hecha una picha. Se sobrecalentó el hijo de puta. Ay me mata. Ah no tengo toda la vida todavía. No me la mate a ella hijo de puta. Que con ella es la que puedo revivir malparido. Me quito la ulti. Hijo de puta. Me quito la ulti el malparido. No hombre es para 49 años mejor nada. Que cara de picha hombre. Pero tengo una idea. Esto es con lo que mas vida le puedo bajar digamos. Tengo unas ganas de matar a mi playo. Eso no es desde la juventud que se siente. Digo ya. Tengo unas ganas de matar a mi playo. Eso no es desde la juventud que se siente. Y a los 27 ya estoy que quedo bien válido. Que será cuando llega a los 30. Se supone que los famosos se jubilan a los 27. Que bueno jubilarse ah. Pero me cago en la puta. No. Que puta salma eh. Puta mas necio con volarme. Ni hijo de puta. Es un mero pichazo man. No se si me alcanza para el ataque que quiero mandar. Creo que no mae. Que mierda. No tengo nada mas. A ver. Es que no me acuerdo si eran. Ah bueno con eso ya voy perfecto si. Que se yo. Que se yo. Por bajarle un poco mas de vida. Que se yo. Por bajarle un poco mas de vida. Que se yo. Que se yo. No me lo quiebro bro. Pero bueno. Esta cerca. El punto mas de miles de minutes de miles. Yo creo que. No creo que ahora. El punto mas de versículo. Que se que me calló la. Madre no se que es eso. Madre no se que es eso. No tengo pero la menor idea de que mierda es eso que me acabas de decir. Ah, el ahorro para el retiro Ni me recuerde a su hijeputa Ni me recuerde a esa mierda que no existe Que se yo No, este Puta mierda, otra vez ese pará Este que van a seguir usando iPhone 11 Calle, no todo el mundo quiere tener un teléfono moderno, hijo de puta Están hechos una verga Creo que me los quiebro con esto Bueno, no, hay uno que medio lo resiste Pero igual el otro se tuvo que haber muerto Sí, 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 ok, perfecto 23.000 de XP Carta de la justicia y carta del carro me dieron Esta persona no puede aprender más Angustia, confusión, manipulación, furia, miedo y todos los aliados Gente que se lo compra en 2024, D-Player, está barato, aún más usado Si ese iPhone no sigue teniendo un procesador parecido al Pixel 9 que acaba de salir, por decirle algo ¿Era ese o el 12? Creo que era el 12 más bien, el que tenía un procesador mejor todavía que el Pixel 9 Pero sí quiere decir que ese no le anda muy largo, digamos Resistencia al hielo, la quita ¿Qué mierda? ¿Qué son? ¿Plan yo entre eso y que Apple hace proveedores que no tienen sentido por los teléfonos? Ah, buen trabajo, vengan de vuelta En realidad, hubo una complicación Nos fuimos un poco de interferencia durante la misión Parece que eran usuarios de Persona ¿Persona de usuarios? Sí, más de uno Ellos aparecieron durante la hora oscura y parecieron a conocer quiénes somos ¿Has dicho algo que nos da un hinto a quiénes son? Ahora que lo mencionas Creo que se llamaron a Estrega Sí, no, en general los procesadores de esa gente no tienen sentido ¿Quién bambearon? Tipo así, todos estamos allá Otra persona que tiene el skill de Mac ¿Qué le han contado? Parece un enemigo inesperado Parece que también usan personas Aún así, este mes Este mes también hemos conseguido derrotar a la sombra Durante una temporada debería haber menos víctimas Si he agotado, me muero en ganas de descansar Los usuarios suelen ser defectuosos Que mucha gente no prefiere buscar los modelos viejos con Intel Es que eso, yo creo que, por muy mierdas Entre comillas, que sean playo como han durado Tipo que estamos hablando de que hay gente que aún tiene Que aún tiene esas Macs que salieron en 2010 ¿Me entiendes? 2010 a 2013 Y aún un vergazo de gente tiene esas mierdas Y todavía aguantan Más noticias inquietantes He encontrado un vecino desaparecido pero con apatía La víctima no mostraba señales de traumatismo externo Y la policía ha descartado la posibilidad de que fuera causa de un incidente Yo voy a aprovechar para dejarlo aquí, madre Yo me quedé tardísimo Yo debería estar dormido hace como una hora Pero bueno Yo me retiro Maldita sea, quiero un salario digno Algún día, playa Algún día Maldita sea, quiero un salario digno Algún día, madre Muchas gracias por la sub Por los, ¿cuánto? 40 meses ya, madre Muchas gracias Descansé, madre Nos vemos mañana Más de mañana voy a intentar prender temprano Y cuando digo temprano son 2, 3 de la tarde Tipo no quiero prender tarde Porque si no, no voy a poder jugar casi que nada Porque el Dunez sí madrugo Así que eso, madre Buenas noches Se me cuidan Descansen Y ahí nos estamos viendo Ojalá mañana temprano Para tomar café Buenas noches Buenas noches Gracias.